Recero cara a Himeru y Seke Shikatsu. Volumen 25. Tercera parte. Capítulo 85. Buen perdedor. Parte 1. Necesitó valor para llamarse a sí mismo el mejor de los caballeros. Otros lo llamaban así y estaba orgulloso de ser elogiado así. Sin embargo, nunca se había llamado a sí mismo el más superior. Podía enorgullecerse de los días que pasaba estudiando diligentemente. Sin embargo, en su vida inexperta e inmadura, estuvo rodeado de excelentes mayores, dignos compañeros y sorprendentes jóvenes. Pensó que era una situación lamentable pero feliz. Ser reconocido por los demás debe ser una recompensa al esfuerzo y la dedicación. Si quería ser reconocido por todos, sus esfuerzos y dedicación tendrían que ser tremendos, y tendría que estudiar de tal manera que todos lo admiraran sólo por eso. ¿He hecho un esfuerzo suficiente? Él se pregunta. Era cierto que se había sentido orgulloso de pasar sus días estudiando diligentemente. ¿Pero superó sus límites? Se perfeccionó lo mejor que pudo. Inspirado por los esfuerzos de los demás, prometió trabajar más duro para alcanzar sus ideales. Estas eran las preguntas que se había hecho. Y, Julius Juculius ya lo había hecho. Había superado sus límites, se había perfeccionado lo mejor que podía y, inspirado por los esfuerzos de los demás, había trabajado más duro para alcanzar sus ideales. Por lo tanto, había podido mantener la cabeza en alto a pesar de enfrentarse al ser que se decía que estaba en la cúspide de la espada. Soy el mejor de los caballeros, Julius Juculius. La espada del reino que te matará. Punto 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 agarrando el dobladillo de su capa, Julius se inclinó ante el santo de la espada, quien permaneció en silencio. Entonces Reid cerró el ojo, el que no estaba cubierto por el parche, y ni siquiera lo miró. Simplemente cruzó sus gruesos y fuertes brazos y se sumió en sus pensamientos. Sin embargo, no lo pensó por mucho tiempo. Su naturaleza no era la adecuada para pensar en las cosas. Y era fácil saberlo a pesar de que no se conocían desde hacía mucho tiempo. Y entonces, ¡oh, oh, 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 oh! Es un concurso. Rascándose intensamente la cabeza, Sward Sain's Reid pisoteó el suelo con una gran cantidad de fuerza. Con ese movimiento, el piso blanco del segundo piso se sacudió y luego se abrió. Al observar el enfrentamiento entre los dos, Echidna se estremeció, pero Julius se mantuvo erguido sin moverse ni un centímetro. Cuando Reid vio eso, chasqueó la lengua con un TCH. Llamativo, 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 ah, simplemente llamativo. Ya dijiste lo mismo que mi seguidor, tú. No me gustas, hijo de puta. Me temo que no lo conozco, pero no puedo evitar simpatizar con él. ¿Qué? ¿Quién dijo que mi seguidor es un chico? En primer lugar, trabajar con un bastardo no es divertido. El seguidor del que estoy hablando es una mujer. Era una chica deslumbrante, pero demasiado lógica. Mujer, ¿qué tengo en común con una mujer? Ah, ¿realmente necesito repetirme? Arrugando la nariz, Raid sonrió ferozmente como un tiburón. Luego se dio unos golpecitos en las mejillas con las manos abiertas. Una cara bonita, pero demasiado lógica. Punto 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 ja, bueno, ¿no estás irritado? Es una pena ya que es lindo, pero está bien. Raid resopló ante la mediocre reacción de Julius y luego hizo crujir su cuello con fuerza. Poco después lo observó con sus ojos azules. No, no a él, sino a lo que lo rodeaba. Las luces que flotaban a su alrededor brillaban más que nunca. Sobre todo, esta había sido la primera vez que brillaban así frente a Raid. Mis amigos, no, mis hermosas doncellas, quieres decir. Ah, no es nada. Aceptaré a cualquier chica deslumbrante sin importar su raza. Pero lo siento, no estoy interesado en una chica con la que no pueda tirarme. Tú, te volviste más fuerte cuando saliste de tu caparazón, ¿no? Si tú lo dices, es posible que haya existido una manera así. Algo así como dar consejos a sus jóvenes era insondable según la personalidad de Raid. Esto solo sucedió porque Julius, que no tenía más remedio que confiar en su espada, estaba extremadamente desesperado y Raid sintió que era un desperdicio total. Si de todos modos se aferrara desesperadamente a su espada, al menos no debería preocuparse por su apariencia. Lo que deseaba de Julius era que mostrara ese tipo de actitud y determinación, y que lo viera como un camino a seguir. Pero, he decidido seguir este camino. Oh, como dijiste, también es posible que me vuelva más fuerte rompiendo mi caparazón y aceptando mi verdadero yo. El propio Julius era consciente de que si no era muy consciente de ello, sucedería sin que él lo supiera. En ese momento, cuando había estado luchando desesperadamente ofensiva y defensivamente, y un error habría sido la diferencia entre la vida y la muerte, apareció el verdadero rostro de Julius. Pero esa era solo la historia cuando él no era muy consciente de ello. Ya no pudo vacilar más. Lo juro. Dominaré la caballerosidad en la que creo. Además, en lugar de convertirme en la forma en que has tratado de guiarme, seré mejor en todos los aspectos. ¿Eh? ¿Qué tipo de razones tienes para hacer eso? Eso debería ser obvio. El caballero en el que creo debe encarnar un ideal. Debe ser puro, honesto e invenciblemente fuerte. Entonces yo también tengo que ser así, porque me llamo caballero. Ja. Este había sido su propio razonamiento absurdo, palabras irreflexivas y arrogancia opresiva que, naturalmente, merecían que se rieran de él. Pero cuando Raid lo escuchó, en lugar de mostrar enojo o desprecio, simplemente sonrió con sus afilados dientes. Y, voy a hacerte llorar. Mientras Julius lo miraba fijamente, Raid tiró el palillo que tenía en la mano y saltó hacia atrás. Luego, lentamente movió su mano hacia un lado y recogió la espada de selección que sobresalía del piso blanco con su mano grande. Se suponía que Raid Astrea solo era una existencia que servía como supervisor de prueba en la torre. Sin embargo, por alguna razón, este mecanismo de la torre fue superado por el poder de su voluntad, y al tomar el cuerpo del arzobispo del pecado de la gula, logró de alguna manera revivir. Ya no estando en una posición en la que tenía que obedecer la prueba de la torre, sacó la espada de selección por primera vez, según su propósito original. Es decir, obtén su permiso, de la mano del loco que ha alcanzado la espada celestial. Esa es mi línea, bueno, aunque se me olvidó por completo. Pensé que ese sería el caso, así que lo dije. Te reto. Nunca te perdonaré, bastardo. Voy a hacerte llorar. Frente a Julius, que había desenvainado su espada de caballero, Raid le apuntó con la espada que acababa de sacar. No había ninguna posibilidad. Este era el mejor espadachín que tenía talento natural. El pináculo de todos los espadachines, es su orzain rey de astrea. Aquí vengo, sí, sí. Toma esto. Creyendo en la caballerosidad que lo había formado, Julius Juculius se enfrentó al santo de la espada con todas sus fuerzas. Parte 2. Su mente y su cuerpo se sentían ligeros. Sin usar una analogía, era el poder de la excitación que envolvía el cuerpo de Julius, empuñando una espada de caballero. No hace falta decir que la fortaleza mental de uno jugaba un papel importante en una pelea. Ahora que lo pienso, Julius había estado en un estado mental inestable desde que llegó a la atalaya de las Pleiades, o, mejor dicho, desde que le quitaron su nombre en la ciudad de Watergate. Por supuesto, Julius se había advertido todo lo que pudo, se había contenido y lo había mantenido en secreto. Este tipo de autodisciplina, que podría llamarse voluntad de hierro, no era algo de lo que enorgullecerse. El resultado de no revelar su propia enfermedad, y de engañar a sus compañeros e incluso a sí mismo, llevó a la serie de derrotas sucesivas desde su llegada a esta torre, y a aquella terrible derrota. Julius debería haber creído en las personas que lo rodeaban al principio. Superado por el shock de haber sido olvidado su existencia, sintió lástima de sí mismo, que había sido apartado del mundo, y pasó por alto lo que más debería haber creído. ¿Eran las personas que Julius más apreciaba, en quienes confiaba, a quienes prometía lealtad y a quienes se confiaba, el tipo de personas que despreciarían a Julius Juculius, que había sido apartado del mundo? Por supuesto que no, es lo que seguro podría decir. Si es así, entonces Julius solo tenía que hacer una cosa. Debería haberles apelado con sinceridad y mostrarles su amor. Justo como había hecho con sus amigos. Debería haber reformado el vínculo roto. Lo que es nada puede convertirse en algo, porque yo mismo he sido testigo de ello. Julius, que no era nada, podría haberse convertido en cualquier cosa. Y, no importa cuántas oportunidades tenga, ese día siempre miraré con admiración a ese chico ardiente, a esa espalda que encarna los ideales de la caballería, y te desafiaré a ti, que estás en la cúspide de la espada, otra vez. Y otra vez. Deja de hablar una y otra vez, eres una perra atrevida, tú. Raid le gritó eso a Julius, quien tenía la intención de matarlo. Con todo su cuerpo golpeado por el viento y la presión de su espada, Julius, con sus ojos amarillos entrecerrados, lo admiraba. Esta era la cuarta vez que peleaba contra Raid. Había sido derrotado inmediatamente cuando lo desafió las otras tres veces. Sin embargo, en su cuarto intento, toda la torre estuvo en peligro y reformó su contrato con sus amigos. De todos ellos, esta era la primera vez que usaba un arma que no fuera los palillos, aunque era cuestionable si los palillos podían llamarse arma. Y ahora sentía como si el santo de la espada, que estaba en la cúspide de la espada, estuviera luchando con toda su fuerza con una espada. Comparado con los palillos, el poder de la espada no parece diferente. Ya te lo dije. No soy fuerte porque puedo blandir una espada. Soy fuerte porque soy fuerte. Al recibir un corte de espada hacia abajo que había sido lanzado casualmente, sus rodillas crujieron bajo la presión, y luego fue inmediatamente perseguido desde abajo. Julius voló hacia atrás en estado de shock, apenas evadiéndolo. Raid lo siguió, no saltando ni corriendo, sino simplemente caminando con grandes pasos. Julius quería creer que había algo especial en su forma de caminar, pero no era así. Raid fue el único que pudo crear un estilo de caminar que habría llevado muchas generaciones perfeccionar con solo pensarlo durante una batalla cuando quería alcanzar a un oponente que se había retirado. Como había dicho el propio Raid, era simplemente un ser extraordinario. ¿Quieres llorar todavía? No, es muy emocionante cuando siento que me enfrento a una leyenda. Fue solo un engaño, pero Julius le respondió, impulsado por su propia fuerza. Sí, eso es correcto. Raid Astrea estaba justo frente a él. ¿Cuántas veces el propio Julius se había emocionado con historias sobre él con ojos brillantes? Le había sorprendido su personalidad, pero sus habilidades eran el ideal con el que había soñado. ¿Y si es así, cuánto tiempo había perdido ya? Hubo muchas oportunidades para intercambiar palabras, intercambiar espadas e intercambiar ideas y creencias. Ja. Julius dejó salir eso ante la repentina idea de chocar espadas con la cosa real. Aunque estaba fuera de lugar, ese pensamiento verdaderamente placentero hizo que su corazón palpitara de emoción. ¿De qué te ríes ahí? No, solo pensé, que cuando termine lo que vine a hacer aquí, desafiaría a mi amigo Reinhardt. Cuando Raid preguntó eso, esa idea repentinamente apareció en la mente de Julius. Julius nunca había competido contra Reinhardt de lucha con espadas. Por el contrario, nunca pensó en competir contra él hasta que ya se había unido a un bando contrario en la selección real. Se arrepintió de no haber intentado alcanzarlo antes. Parte 3. Esa fue una de las razones por las que Julio sirvió a Anastasia, quien participó en la selección real. Pero incluso si no hubiera tenido esos pensamientos, habría quedado encantado con su gran talento y habría estado en el mismo lugar que ella, con la esperanza de compartir el mismo sueño. Entonces, no había necesidad de que inventara excusas triviales o hablara de manera indirecta desde el principio. Lo único que necesitaba hacer en ese entonces era encontrarse con Reinhardt con dos espadas de madera en sus manos. Hubo un tiempo en el que Reinhardt había cruzado espadas con los mejores espadachines del Imperio Boyachia. Mientras todos los demás estaban llenos de emoción en el campo de entrenamiento ese día, Julius se había conmovido hasta las lágrimas. Ese fue el tipo de respuesta que dio. H.M., no estoy familiarizado con ese nombre. ¿Quién es ese don Nadie? Él es tu descendiente. Además del actual Swordsaint, y también mi amigo. Ja. El mocoso de otra persona ya es un extraño para mí. Incluso si los encontrara en la calle, ni siquiera los notaría. Con una combinación de patadas y juego de espadas, Rey descubrió eso mientras resoplaba. Cuando esa declaración fue refutada, volvió a hablar mientras Julius preparaba su espada. Me estoy cansando de hablar de otra persona. ¿Tú, estás hablando conmigo? No niego que me gustaría charlar contigo, pero no puedo evitar decir que no. Punto 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 me gustaría hablar contigo dos o tres noches si el tiempo lo permite. Pero ahora no es el momento para eso. Me dijo, apúrate. Por lo tanto, desde la distancia, se podía ver a Rey levantando las mejillas. En el reflejo de sus ojos azules estaba la imagen de Julius, que se volvía más brillante a cada segundo. Seis colores giraban y se mezclaban, y luego lentamente comenzaron a dibujar un halo y emitir los colores del arco iris. Y, al clauselia. Una luz que irradiaba los colores del arco iris se disparó y barrió el mundo blanco hacia Rey. Parte 4. El propio Julius estaba asombrado por el poder y el alcance de la luz sextuple que acababa de liberar. Se había transformado de una gran técnica de artes espirituales a un ataque mágico de una escala extraordinaria, por lo que sería inadecuado tratarlo como lo mismo que antes. Punto 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 punto. Sus brotes, no, ya no se les puede llamar brotes ahora que sus talentos han florecido. Hermosas, encantadoras, valientes, dignas, coloridas y tal vez incluso divinas. Ahora eran doncellas, no capullos. Poseer a las seis chicas, cada una de las cuales tenía su propio encanto, por sí solo podría hacerlo más pecaminoso que un arzobispo del pecado. Pero, incluso si me habéis olvidado, todavía os quiero a todos. Luego, Julius avanzó para alcanzar la luz que acababa de lanzar. La luz de los colores del arco iris compuesta por seis elementos era capaz de atravesar todas y cada una de las defensas y destruir el objeto contra el que había sido lanzada. Por lo tanto, las dos cosas que un oponente podría hacer antes de que la luz sextuple los alcanzara serían enfrentarla de frente o agacharse. ¡Ja! Y como se esperaba de él debido a su naturaleza, Rey Dastrea no intentó agacharse ni evadir la luz sextuple. Mientras los colores del arco iris brillaban frente a sus ojos, agitó su poderoso brazo y cortó el extremo de la luz sextuple con la espada de selección en su mano. Una técnica de espada de pura violencia que no dependía de ninguna magia especial o protecciones divinas. Voyó la enorme cantidad de magia que Julius había disparado con todas sus fuerzas con un solo golpe de su espada. Pero Julius ya lo había planeado. Saliendo corriendo de detrás de la luz brillante que se había extinguido, tomó prestado el poder de su espada y de sus doncellas. La. Aro. En un instante, los espíritus rojo y verde, respondiendo a su llamado, aumentaron su fuerza y el poder del viento se combinó con el poder del fuego, formando un vórtice ardiente bajo los pies de Raid. Sintiendo el calor debajo de sus zori, o sandalias, Raid escapó saltando hacia arriba antes de que pudiera quemarlo. Pero aquí fue donde entró en juego el vínculo del caballero sin nombre con el mejor de los caballeros. ¿Cua? ¿Sí? El espíritu amarillo hizo que algo sobresaliera del suelo blanco, empujando el cuerpo de Julius hacia arriba. Al mismo tiempo, el resplandor del espíritu azul congeló la humedad en la atmósfera, deteniendo al Raid en ascenso en seco. Luego chasqueó la lengua, dio una patada en el aire e invirtió su posición en lo que podría llamarse una hazaña inhumana. Mientras estaba de pie boca abajo sobre un bloque de hielo que había sido creado en el aire, miró a Julius. De repente, Raid comenzó a aumentar la fuerza en sus rodillas, pero Julius rápidamente se disparó hacia arriba para interceptarlo. En. Nes. A medida que se acercaba el contraataque del santo de la espada, los espíritus blancos y negros interfirieron con el mundo con su propio poder. La luz blanca que se emitió impulsó todo el cuerpo de Julius, mientras que la luz negra disminuyó el poder de sus enemigos, aunque fuera ligeramente. Esa pequeña diferencia en ese momento fue la clave para asestar un golpe. Punto 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 el techo de hielo que había creado un punto de apoyo en el aire se hizo añicos, y la imagen de Raid mientras se alejaba de él se volvió borrosa debido a su gran velocidad. La espada de selección tenía una función especial o forma definitiva donde se impedía la lectura de cortes verticales y horizontales. En lugar de verlo como una amenaza, Julius lo enfrentó de frente con la cabeza en alto. Para él tenía sentido que tuviera que intercambiar golpes de espada con un poder que estaba fuera de su alcance. Por eso, Julius abrió los ojos. Ojos que siempre han mirado hacia arriba y siempre han mirado hacia adelante. Punto 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 rompiendo la barrera del sonido y moviéndose a la velocidad de la luz, Raid atravesó el espacio con un destello. Ya sea que lo hiciera usando sus palillos o con la espada de selección, el resultado fue el mismo. Todo lo que encontró en su camino fue cortado. Porque esa era una manifestación de la función de una espada. La espada fue creada para matar cosas. Y Swordsmanseed era un término general que abarcaba técnicas utilizadas para matar cosas con una espada. Por lo tanto, un solo destello que era capaz de matar cualquier cosa en este mundo era la verdadera encarnación de la espada y el manejo de la espada, y el verdadero significado de esa palabra. Aquellos que han sido cortados por tal corte nunca olvidarán ese hecho por la eternidad. Y así la cicatriz que Julius había recibido debajo de su ojo izquierdo permanecería para siempre. Ese había sido el precio de esquivar al santo de la espada que se movía como un destello a una distancia al alcance de la mano. Punto 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 renunció a la actitud que le decía que aceptara su destino y observó la espada de su oponente sólo por un momento durante la batalla. La sangre brotó de debajo de su ojo izquierdo, pero se negó a cerrarlo y simplemente agitó los brazos mientras mantenía sus ojos en raid. Vertiendo el poder de cien en un ataque ofensivo, abandonó su postura defensiva. Al clarista Julius Juculius, lanzando el mejor ataque con espada de su vida, dibujó los colores del arco iris. Se estrelló contra la feroz sonrisa de tiburón de raid astrea y griega. El parche que cubría el ojo izquierdo del santo de la espada voló por el aire después de que el golpe del caballero dio en el blanco. Parte 5. Punto 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 cuando aterrizó con los dedos de los pies primero en el suelo blanco, el sonido de sus zapatos pareció inusualmente fuerte. Tan pronto como recuperó la conciencia, su corazón, que aparentemente había dejado de latir en las profundidades del pecho de Julius, se reactivó. El repentino flujo de sangre le hizo retroceder, respiró hondo y exhaló profundamente. Luego se dio la vuelta y miró esa espalda fuerte que estaba alejada de él. Punto 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 su largo cabello rojo se balanceaba con el viento y su espalda estaba completamente quieta. Sostuvo la espada de selección en su mano derecha y se cubrió la cara con la izquierda. Solía haber un parche en el ojo donde estaba su mano izquierda, pero ya no estaba allí. El parche del santo de la espada había caído bajo los pies de Julius. ¿Lo hice? Sus ojos se posaron en el suelo blanco y, al mirar la espada del caballero en su mano, su voz tembló. Punto 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 parecía como si hubiera olvidado cómo hablar, y las seis luces que revoloteaban alrededor de Julius lo elogiaron por lo que había logrado. Una flor cálida llamada cariño profundo intentó llenar el vacío creado en el corazón de Julius. Y con la alabanza de sus doncellas florecientes, Julio. Se escuchó una voz débil y Julius se volvió hacia la dirección de donde venía. Había un gran hombre que se había alejado de él, sus doncellas lo colmaban de elogios y, contemplando la batalla desde un punto de vista diferente, y la que había llamado a Julius, era una mujer con cabello violeta claro. Ella era el espíritu eterno que tenía el mismo rostro que el señor que amaba, a quien había jurado dedicar su espada y a quien sin saber lo había lastimado, ella nunca había revelado si se preocupaba por Julius porque él se preocupaba por Anastasia o porque su protección divina de los espíritus reunidos estaba en juego. Sin embargo, Julius Juculius estaba extremadamente agradecido de que hubiera alguien que hubiera sido testigo de su determinación y, sintiendo que la carga en su corazón se aligeraba, levantó su espada de caballero en el aire. En silencio, levantó su espada de caballero hacia el cielo. El rastro de la espada dibujó un arco iris con los restos de las luces centelleantes, como si estuviera bendiciendo al caballero llamado Julius Juculius. Si este fuera el maldito juicio, ¿habrías ganado con eso, tú? Mientras hablaba, ese gran hombre casualmente cruzó el suelo con su Zori. El rostro de Raid estaba intacto. La punta de la espada de Julius solo había llegado hasta el parche del ojo, pero no era lo suficientemente vergonzoso como para no admitir que no había sido golpeado. Sobre todo, su comentario anterior no fue una mala excusa, sino la verdad. Si esto hubiera sido una continuación de la prueba del segundo piso, el Etra, de la Atalaya de las Pleiades, entonces Julio habría ganado con ese primer golpe y se le habría permitido desafiar el primer piso de la torre. Pero la batalla entre Julius y Raid ya no se trataba del juicio de la torre. Había sido la batalla entre un caballero y un espadachín, para ajustar cuentas hombre a hombre. Punto 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 Raid, que había perdido su parche, agarró la espada de selección con ambas manos. Primero agarró el mango de la espada con su mano dominante y miró la espada con los ojos. De hecho, el santo de la espada estaba listo. En lugar de girarlo descuidadamente, esta vez lo sostuvo correctamente para derribar a su enemigo. No te quejes incluso si desapareces. Incluso si quisiera quejarme, no podría hacerlo si mi boca también desaparece. ¡Ja! ¿No fuiste tú el que nunca se reía de los chistes? ¿Tú, cuál era tu nombre? Cuando la propia leyenda le preguntó su nombre, Julius arqueó las cejas. Sabía que ya debía haberle dicho su nombre muchas veces, pero no estaba seguro y no importaba si no podía recordarlo. Porque Raid al hacerle esa pregunta significó que finalmente había aceptado a Julius. Julio Juculius. Es un nombre fácil de olvidar, así que recuérdelo. Julius apuntó con su espada de caballero a Raid, diciendo un chiste del que no habría podido reírse no hace mucho. Y nuevamente solicitó la ayuda de sus seis espíritus que acababan de ayudarlo antes. Los actuales podrían hacer que el poder de la luz sextuple sea aún más poderoso. Al Clauselia y al Clarista. Con la ayuda de sus seis espíritus, los seis elementos se combinaron para liberar la luz del arco iris. Clauselia, que liberó su magia de máximo nivel, y Clarista, que embulló su espada de caballero. Más allá de eso, había sido una técnica secreta que nunca se había realizado con éxito debido a su propia inexperiencia. Ir. Hagámoslo. En ese momento, esa luz extrema llenó el espacio en blanco, y la luz sextuple desafió una vez más a ese hombre pelirrojo parecido a un dios. El secreto detrás de la técnica de las artes espirituales del arco iris que fue creada originalmente por Julius Juculius, no embulló la luz del arco iris en su espada ni la emitió, sino que se vistió con ella, convirtiéndose en la propia aurora que eliminó aquello a lo que apuntaba. Al Cranbell el último ataque del Spirit Knig, fue recibido de frente por un destello blanco. Parte 6. De principio a fin, había estado demasiado fuera de este mundo para seguirlo con ojos inexpertos. Sin mencionar los ataques de espada que chocaban entre sí, pero sus ojos azul verdosos no podían ver las posiciones en constante cambio y los movimientos de los pies, ya fueran superiores o inferiores. Y no tenía nada que ver con el hecho de que su cuerpo no fuera el suyo. Era sólo que había gente luchando a muerte en un nivel tan alto, y comparado con ellos, el mundo en el que vivía era demasiado normal. Si el valor de una persona se basaba en su fuerza, entonces era lo suficientemente débil como para ser considerada inútil. También era evidencia de que había pasado cientos de años sin hacer nada y se había apartado del camino de la superación personal. Desde el momento en que tomó conciencia de su propio ego, tuvo una corazonada. Sabía que desde el momento en que nació el propósito de su existencia antinatural ya se había cumplido. Si tuviera que explicarlo, el mismo acto de nacer había sido el propósito de su vida y ya lo había cumplido. Por lo tanto, la dejaron sola y vagó por el mundo sin un propósito, y se vio obligada a vivir en el vacío durante cuatrocientos años. A ella tampoco le importaría morir, pero no tenía motivos para hacerlo. Así que decidió posponer las cosas y, durante mucho tiempo, fue bastante vaga. Pero después de un tiempo conoció a una chica. Le había fascinado la forma en que esa joven vivía su vívida vida, y su fría vida de repente se llenó de pasión. Se volvió ansiosa e impaciente por ver en qué se convertiría o no se convertiría la niña, que había hecho afirmaciones audaces con su pequeño cuerpo. En algún momento, esos intereses ya no importaban ni griega. No quiero perderte a ti ni a los niños que tanto quieres. Sabía que el paso del tiempo podía ser amable o cruel. El tiempo curó todas las heridas, pero también podía hacer que uno se quedara estancado en sus caminos. Por primera vez en su larga, larga vida, pensó que no quería dejar esto en el pasado. Este también es un deseo irrazonable. Incluso si ella le rogase que se detuviera, el tiempo continuaría sin detenerse. Una vida que se suponía pequeña y débil podía mostrar todo tipo de cambios en ese tiempo. Era como el caballero sin nombre, que había sido privado de su nombre y fue quitado de la memoria de todos, que quería demostrar que todavía era el mismo, Julius Juculius. Un caballero vestido con los colores del arco iris se lanzó directamente hacia esa luz blanca. A diferencia de Julius, quien sacó a relucir sus técnicas secretas, el estilo de lucha de Rey Dastrea era muy sencillo de entender. Simplemente repitió usando el mismo corte de espada hacia abajo que dejó escapar una luz que atravesó el mundo y destruyó todo a su paso. No tenía nada de especial y ni siquiera era un ataque mágico especial. Con solo agitar su espada, la luz quemó el mundo. Era algo que ella no entendía. ¿Rey Dastrea estaba más allá de la comprensión, o todos los Sward Signs eran así? Lo que era seguro era que, Julio. Quería hacer todo lo que estuviera en su poder para evitar que la luz sextuple fuera abrumada por esa luz blanca dominada. Era la verdad, y ni siquiera se quejaría incluso si su alma fuera destruida después de lanzarse a un último ataque suicida. Y ella, Echidna, ya era consciente de que era impotente y no podía hacer nada en esta situación. ¿Qué pasaría si, en este momento, Julius Juculius, quien había desatado esa luz sextuple, pudiera hacer algo aquí? Punto 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 punto. Luego puso su mano sobre su delgado pecho y sintió la existencia durmiendo en su interior. La dueña original de este cuerpo estaba dentro, quien no pudo despertar de su sueño profundo, y esta fue la razón por la cual Echidna llegó a esta torre en el mar de arena. Pero ella solo se había estado mintiendo a sí misma. Echidna ya sabía por qué no se despertaba. Se jactaba de lo codiciosa que era y de cómo quería quedarse con todo. Una vez que tenía algo en sus manos, no lo soltaba sin importar qué, y ella realmente odiaba perder, por lo que solo podía pensar en una razón. Habiéndome entregado tu cuerpo, ahora te escondes temporalmente en tu propio od, incapaz de ser interferido por el mundo exterior. El od de uno es su propio mundo en cierto modo. Y ella se había encerrado allí. La razón era obvia. Si dejaba su od, se vería afectada por la horrible autoridad del arzobispo del pecado de la gula. Era capaz de hacer olvidar lo que no quería olvidar y de hacer ir lo que no quería dejar ir. Anastasia Ossin no quería olvidarse de Julius Juculius. Y entonces ella hizo esto, pero, me parece que todos los que vinieron a esta torre son extremadamente tercos. Nadie es lo suficientemente lindo como para no terminar perdiéndose. Durante los últimos dos meses, había intentado copiarla en todos los sentidos, pero ya era hora de poner fin a eso. Además, lo había visto correr como un caballero sin nombre y vio tanto lo bueno como lo malo, por lo que sintió que podía seguir adelante y enseñarle sobre él, incluso si lo hubiera olvidado. Oh, es cierto. Ella era un espíritu artificial sin propósito que había vivido perezosamente después de su creación. Ella pensó que ese era el papel que tenía que desempeñar, pero eso no era todo. Necesitaba crear un puente entre una preciosa chica, un precioso caballero y todo lo que a ambos les faltaba. Este rol requiere mucha responsabilidad, ¿no? Se sentía como una responsabilidad tan grande que pensó que había nacido para esto. Por lo tanto, eres tacaño, así que no es propio de ti no querer ver a tu caballero actuar con calma. Parte 7. Una luz blanca chocó con la luz que se liberaba. Incluso con la ayuda de los seis espíritus con los que había renovado su contrato y poniendo todo su ser en el ataque, todavía lo estaban rechazando. Había sacado a reducir su técnica secreta, mientras que el otro tipo simplemente blandía su espada con un poco más de seriedad. Estaba asombrado de lo inhumano que era el tipo. Y, sin embargo, al mismo tiempo, no pudo evitar emocionarse mientras su sangre hervía. El mundo quedó partido en dos por su espada. Era una habilidad de Swordsaint que Reynard también podía usar cuando blandía su espada. De repente, en medio de esta batalla a vida o muerte, Julius tuvo una idea. Si tuvieran que pelear, ¿quién sería más fuerte, rey de Reynard? Dos santos de la espada legendarios. Se preguntó qué pasaría si los dos libraran una batalla hipotética. Desgraciadamente, sería imposible averiguarlo. Entonces no tengo más remedio que confirmarlo yo mismo. Las únicas personas que podían cruzar espadas con Reynard Van Astrea y rey de Astrea eran aquellos que habían llegado a esta torre. Solo Julius y Emilia, que habían llegado al último piso, podrían hacerlo. Julius no tenía intención de ceder ese papel a otra persona. Y entonces, todo lo que tenía que hacer ahora era ganar. Pasaría por esa luz blanca y mataría a rey de Astrea usando esa luz sextuple. Para ese fin, dedicaría todo su ser y el poder de su espada, con un poco de orgullo y poder en la punta de la espada del mejor de los caballeros, Julio. Esa había sido una voz que nunca debería haberle llegado. En medio de una batalla que ralentizó el paso del tiempo, solo tomó menos de un segundo para que sus espadas chocaran. Así habían luchado en ese mundo en cámara lenta. No habría forma de que una voz llegara a ese lugar, y definitivamente no cuando estaban en medio de una batalla de vida o muerte. Punto 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 pero la voz logró llegar a Julius. O tal vez no había llegado a sus oídos, sino más profundamente a la parte más interna de su pecho. Como había elegido seguir fingiendo ser un caballero, no había forma de que no respondiera. Entonces, cuando Julius escuchó la voz que posiblemente no pudo haberlo alcanzado, se volvió hacia la persona que posiblemente no podía ver y miró sus ojos azul verdosos. La luz en sus ojos era claramente diferente a la anterior. Ve, mi caballero. Y solo con estas palabras, soltó un último empujón con todo su poder. La. Cua. Aro. Si. En. Nes. Dándose un último empujón, llamó a los espíritus que pasaron a formar parte de aquella aurora de luz. Frente a él, más allá de la luz blanca, estaba el enemigo que deseaba derrotar y necesitaba superarlo. Para lograr que la punta de su espada llegue más allá de esa luz, oh, 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 oh. Abrió la boca de una manera desagradable y dejó escapar un grito esperuznante. Frente a la muerte, Julius dio un paso adelante, sin importarle si estaba siendo elegante o no, pero aún así se negó a permitir que sus creencias se rompieran y lo dio todo. Punto 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 y bajo el asalto de la luz sextuple, la luz blanca aumentó en intensidad. Se hizo tan grande que la luz sextuple y la luz blanca chocaron violentamente. A el enfrentamiento, que parecía durar para siempre, había llegado a un final abrupto. Parte 8. A Julius quedó estupefacto por el sonido lúgubre que se había escapado de su garganta. El choque de sus ataques a toda velocidad terminó abruptamente. Sin embargo, el impulso de su ataque no se detuvo, y su espada, todavía teñida de luz, apuñaló el área vital de su oponente. ¿Por qué? TCH, ah, mierda. ¿Será este el final de mierda de este aburrido programa? Julius, del lado que había apuñalado, estaba en gran confusión, mientras que Reid, quien fue el que había sido apuñalado, estaba completamente tranquilo. Aunque algo le había apuñalado el pecho, ni siquiera hizo una mueca de dolor. ¿Se debió esto a su fortaleza mental o a lo que le había sucedido a su cuerpo divino? ¿El duro pecho de Reid Astrea había sido herido, o tal vez agrietado cuando la espada de Julius lo apuñaló? Y no era sólo el cofre. Las grietas se extendieron a sus brazos, piernas, cuello, cara y otras partes de su cuerpo. Julius también tuvo una corazonada de lo que era. Se estaba corrigiendo algo que se suponía que no debía estar ahí. Esto es lo que él creía que era una señal de que el proceso estaba ocurriendo. Al final, así es. No hay ningún recipiente que pueda contenerme excepto el mío. Mientras miraba su palma agrietada, Reid se dio cuenta de lo que había sucedido. Reid Astrea había sido devorado por la autoridad de Laguna y adquirió un cuerpo físico al tomar el control de éste, pero el cuerpo que estaba usando actualmente pertenecía al arzobispo de Laguna, Royal Park. En otras palabras, la nave de Royal Park no pudo contener el alma poderosa de Reid Astrea. Como resultado, comenzó a fallar durante la última parte de la pelea contra Julius. Eres mucho mejor que yo. Ah, si no me hubiera comido, al final podrías haber ganado. Si ese fuera el caso, todo habría terminado cuando me quitaras el parche, ¿no? Gu, kkk. Eres un tipo débil que no puede hacer nada. ¿Quieres llorar todavía? Tirando la espada de selección, Reid sonrió maliciosamente, mostrando los dientes. ¿Cómo puede reírse así? Se pregunta Julio. Era casi seguro que desaparecería en un futuro cercano si seguía así. Oh, si hubiera matado a Julius, podría haber comenzado una nueva vida, pero ahora incluso esa posibilidad se había desvanecido. ¿Eres un idiota, tú? ¿Vivir para siempre? ¿Quién querría hacer algo tan problemático? Además, ¿qué pasa si te encuentras conmigo ahí fuera? Desafortunadamente, ya moriste de vejez hace 400 años. Incluso si sales ahora, sigues siendo diferente de la persona que eras antes. Ah. ¿Y esperas que reconozca el rostro del hijo de otra persona? Lárgate de aquí con esa mierda. Parecía como si realmente tratara a sus descendientes como si fueran extraños, por lo que sus declaraciones anteriores eran ciertas después de todo. Sin expresar ningún interés real en vivir una segunda vida, Reid se rompió el cuello. Ja, realmente no te arrepientes. Tú sabes. Mi estilo es hacer las cosas cuando quiera. Creo que sería mucho más fácil para ti si hicieras eso, ¿sabes? Aprecio tu orientación. Pero ese camino sería mucho más difícil para mí. De buena gana eligió usar ese caparazón. Incluso si le dijeran que simplemente fingía ser algo que no era, o que actuaba de manera diferente a su verdadero yo, no importaba. Julius, aunque estaba deslumbrado por la despreocupación de Reid, no pudo elegir ese camino, porque sabía que hubiera sido mejor para él elegirlo y hacer lo que deseaba. Cuando Reid escuchó la respuesta de Julius, resopló. Luego señaló la herida en su pecho, en ella estaban las grietas que se habían formado debido a ir más allá de los límites de su cuerpo, así como la puñalada. Tú no te equivocas, ¿verdad? Fue solo un golpe de suerte que tu espada me alcanzara. Si este fuera mi cuerpo, no serías capaz de hacer una mierda. No podría hacer nada en absoluto en ese caso, eh. Eso no es emocionante. Después de escupir eso, Reid golpeó a Julius en el hombro con la mano que había estado apuntando a su pecho. Rígido como una estatua debido a su repentino movimiento, Julius respiró hondo. Todavía no estaba convencido de todo ni había podido asimilarlo todo correctamente. Pero lo que ocurrió justo frente a él fue mucho más desconcertante, y habría sido más insoportable para él enfadarse y perderse ese momento. Las grietas se iban ampliando y el final estaba cerca. Y entonces Julius levantó su espada de caballero y la sostuvo frente a su cara, respeto tu habilidad con la espada desde el fondo de mi corazón. No quiero tu respeto, bastardo. Fue mi victoria y estoy a punto de salir, Julius. Punto 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 al escucharlo llamarlo por su nombre, Julius cayó en un estado de asombro. Sin embargo, como ya había decidido no enfadarse, ocultó su sorpresa detrás de su sonrisa y se inclinó respetuosamente una vez. Había declarado con orgullo que era el mejor de los caballeros en presencia de esta leyenda. Así que no había razón para que Julius Juculius se avergonzara de los ideales y la apariencia que perseguía. Sí, de principio a fin. Fue tu victoria, Rey Dastrea. Ja, esa es una buena expresión en tu cara, perdedor. Después de decir eso, las grietas en el cuerpo de Rey Dastrea comenzaron a ampliarse. Parte 9. Punto 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 punto. Contrariamente a su apariencia, las grietas de su cuerpo continuaron expandiéndose sin emitir un solo sonido. Sin siquiera el sonido del vidrio rompiéndose, la figura pelirroja desapareció cuando la luz parpadeó, y lo que ahora yacía en el suelo blanco era un niño pequeño de ojos blancos. Un ser repugnante conocido como Bizarreatin que se comía los nombres y recuerdos de los demás cuando quería. Royal Park, el arzobispo del pecado de la gula, cayó al suelo y dejó escapar un gemido antes de quedarse en silencio. Punto 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 ya sea que estuviera vivo o muerto, Glutoni no se movió ni un centímetro de donde yacía. Sin embargo, la profunda herida en el lado izquierdo de su pecho era prueba de que había sido herido de muerte. Al observar esto, Julius bajó la espada del caballero que acababa de levantar en señal de respeto, la envainó y miró hacia atrás. La luz sextuple había vuelto a la normalidad y ahora sus aulas individuales aumentaron en intensidad alrededor de Julius. Sin el poder de sus chicas, que habían pasado de ser capullos a doncellas, habría sido él, y no el otro chico, el que yacía en el suelo blanco. Julius quería expresar su gratitud y aprecio por lo que habían hecho, pero por ahora, sólo podía disculparse con ellos y posponer eso para más tarde. Luego avanzó lentamente. Mientras caminaba, pudo ver a alguien más que se acercaba. Una mujer pequeña y delicada con ojos azul verdosos. Estaba vestida de blanco, que no parecía combinar en absoluto con las dunas de arena, y tenía el pelo largo y ondulado de color púrpura pálido. Bajo sus pies había un zorro blanco que temblaba ansiosamente. Su apariencia, que se suponía que era en forma de bufanda la mayor parte del tiempo, significaba que algo grande había sucedido. Al darse cuenta de esto, Julius cerró los ojos. Y, encantado de conocerlo. Al igual que lo hizo hace un momento como retador, decidió repetir la misma declaración que le había dicho al santo de la espada. Pero la sensación en la parte posterior de su pecho era diferente de la sensación que tenía cuando estaba en una batalla. Y algunas cosas no cambiaron. Era como abrir la primera página de una nueva historia sobre un niño con espíritu aventurero que enhelaba ser caballero. Soy, ella respondió a Julius, quien se arrodilló en el suelo y habló primero. Permaneciendo en esa posición, esperó sus siguientes palabras. Sintió que podía esperar todo el tiempo que ella necesitara. Creía que si simplemente esperaba pacientemente, podría escuchar las palabras de esa persona. Soy Anastasia Osin... Quiero todo en este mundo, entonces, ¿cómo te llamas, chico guapo? A mitad de camino, Julius pudo ver cómo ella sonreía mientras inclinaba la cabeza con la mano en la mejilla. Mientras estaba arrodillado, con la cabeza agacha, dejó escapar un rápido ja. Soy Julio Juculius. Tu único caballero... Puede que lo hayas olvidado, pero te he dedicado mi espada. Haré todo lo que pueda por ti y apoyaré todo lo que desees hacer. Dando el saludo más respetuoso que pudo con su espada de caballero en el suelo, Julius finalmente miró hacia arriba. No importa cómo respondiera su señor, no se arrepentiría de nada. Estar molesto, desconcertado y mirar hacia abajo no era como debía actuar un caballero. Porque era nada menos que Julius quien anhelaba lucir mejor y vestir mejor que todos los demás. Y, mirándolo, entrecerró sus ojos redondos. ¿Es eso así? No recuerdo eso, sin embargo, punto 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 punto, con una sola mirada, tuve un pensamiento. Sabía que tenías que ser mía. En su vista inmediata estaba su señor, con ojos brillantes y llameantes que lo buscaban, quien nunca estuvo dispuesto a separarse de las cosas que deseaba. Julius Juculius volvió a prometer su espada a esa avaricia que todo lo deseaba. Como el rey y el caballero de esa historia, había sido un acto divino, el vínculo entre el amo y el sirviente se había restablecido en el segundo piso, Electra. Uno de los obstáculos del que Natsuki Subaru les había contado a todos había sido superado. La segunda prueba de la gran biblioteca de las Pleiades. Concluida. Capítulo 86. Las historias de ayer. Parte 1. Hacía tiempo que sospechaba. Rosuale Lematers, el señor al que juró servir, necesitaba matar al dragón que defendía el reino de Lugúnica para poder lograr su objetivo final. Ram era un peón importante para lograr su objetivo, y habían pasado casi 10 años desde que le había dicho eso. Rosuale, que había salvado a Ramya en la aldea Oni envuelta en llamas, le pidió esto como forma de compensación. Y entonces Ram tomó la decisión de pagar el precio a cambio de recibir retribución por los Oni. Fue por esa razón que ella decidió cooperar con él, incluso si su plan era matar al dragón. Lo único que no le dijo a Ram fue cómo pensaba matar al dragón. No sería nada fácil. Incluso si intentara todo y recurriera a cualquier medio posible, no sería fácil. Entonces, cuando llegara el momento, ¿qué podría hacer Ram? Lo entenderás cuando llegue el momento. Este es el papel que sólo tú y tú pueden desempeñar. Sintió como si le hubieran dado una explicación muy vaga. Y, por extraño que parezca, nunca había pensado realmente en lo que realmente significaba hasta hoy. Pero, finalmente lo entiendo, el objetivo final del maestro Rosuale. Todo lo que Rosuale había hecho hasta ahora había sido para su propio objetivo a largo plazo. Fue por esa razón que viajó profundamente al reino de Lugúnica y salvó a Ram ya, protegió el santuario y puso a prueba a Natsuki Subaru allí. Incluso si se viera obligado a modificar su plan original, los preparativos que ya había hecho no serían en vano. No, él se aseguraría de que no se desperdiciaran. Y entonces la respuesta apareció de repente en la mente de Ram. La razón por la que Rosuale había elegido al Oni más joven para que le sirviera como su carta de triunfo. Había sido adoptada para sustituir a Ram, que había perdido su cuerno. Se suponía que Ram y su pequeño, servirían como un único Oni para poder matar al dragón. Naturalmente, Rosuale no pudo escapar de la influencia de la autoridad de la Gula. Como resultado, debe haber olvidado por qué estaba en su mansión en primer lugar. Pero incluso si lo hubiera olvidado, habría descubierto lo que había estado tratando de hacer. Y mientras observaba a Ram tratando de recuperar debido a lo que había hecho Glutoni, ni siquiera reveló ese hecho. Sus métodos meticulosos nunca cambiarán. A pesar de que su plan había sido descarrilado por las acciones de Subaru, todavía trabajó duro para lograr sus objetivos detrás de escena. Su personalidad era muy problemática. Ram se preguntó qué estaba haciendo mientras estaba fuera de su vista en ese momento. Pero ella también pensó, quizás Rosuale esperaba esta posibilidad cuando permitió que Ram acompañara a Subaru y a los demás que habían traído a con ellos en este viaje. Pero tal vez simplemente había estado pensando demasiado. En primer lugar, la aparición del arzobispo de la Gula del Pecado en la atalaya de las Pleiades fue un evento imprevisto, y no había ninguna razón para que él supusiera que Ram y estarían en peligro. Esto podría haber sido el propio engaño de Ram debido a que sobreestimaba al hombre que amaba. Pero, preferiría sentir que el hombre que amo confiara en mí. Quizás pensó que al tener a Ram allí, y los demás estarían más protegidos. Cuando llegó el momento, Rosuale debió haber asumido que Ram habría descubierto lo que había estado ocultando y voluntariamente habría servido como carta de triunfo para matar al dragón. Se sentía mucho mejor para ella pensar que el hombre llamado Rosuale L. Matters valoraba la década de servicio de la mujer llamada Ram. Por lo tanto, estoy de muy buen humor ahora. Por favor, permíteme matarte a bocetadas. Parte 2. Las hazañas del Rey Puño, Neiji Roqueart, eran una especie de leyenda en la isla Gladiador, Ginunive, del Sacro Imperio Boryachia. No, era una leyenda. Pero ahora que había perdido su nombre y sus recuerdos debido a la autoridad de la Gula, nadie sabía de sus logros como gladiador. Neiji había sobrevivido a cientos de batallas a muerte usando solo sus manos desnudas como arma, lo que había sido una increíble demostración de fuerza, y finalmente logró ganar su libertad. Frente a su puño, que había estado lleno de un refinado espíritu de lucha, incluso las espadas y el acero serían destrozados, y cualquier obstáculo en su camino parecería tan suave como la piel de una joven doncella. Se podría decir que es uno de los mejores luchadores de la historia. La bestia carnívora, Belia y Nelga, era una rara asesina en serie que, de muchas maneras brutales, aterrorizó al reino de Gusteco. No, solía aterrorizarlo. Ahora que se había convertido en víctima de la autoridad de la Gula y había sido privado de su nombre y memorias, nadie podía recordar las tragedias y lecciones que había dejado como asesino. Una vez que nació, creció anormalmente y ganó un nivel de fuerza física que ningún simple humano podría alcanzar. Después de eso, cometió una serie de crímenes brutales y mató a los hombres que le gustaban abrazándolos hasta la muerte. Su cuerpo, e incluso su piel, era tan fuerte que ni siquiera una espada podía atravesarlo o arañarlo. Este asesino en serie, que buscaba contacto y calidez en los demás, había sido uno de los criminales más temidos, junto con el cazador de intestinos. El saltador, Dorkelle, tenía una historia de fondo inusual. Dorkelle, que originalmente era un simple comerciante que vivía en Kararagi, se desvió de su camino mercantil después de escuchar una voz extraña. Ahora que había sido víctima de la autoridad de la Gula y había sido privado de su nombre y recuerdos, nadie recordaba el hecho de que muchos lo habían considerado un lunático y un paria. Un día decidió tirar por la borda la vida que llevaba con su familia y optó por creer en cosas e ideales inexistentes. Poco después, entró en contacto con el culto de la bruja y desarrolló un poder diferente a la magia. A diferencia de su doctrina, se consideró una herejía dentro de una herejía y, como resultado, fue expulsado del culto de la bruja. En resumen, más o menos trascendieron incluso el nivel de monstruos, excéntricos y lunáticos. No sólo no tenían rival en comparación con los seres humanos normales, sino que ni siquiera estaban siendo utilizados como estaban, sino que estaban mezclados con los recuerdos de la Gula, convirtiéndolos en seres aún más excepcionales. ¿Qué pasaría si Neigir Roqueart adquiriera el cuerpo duro de Belia y Nelga y la velocidad de Dorquella? Esa terminaría siendo una existencia que pocas veces se vio a lo largo de la historia. Sin embargo, hasta ese momento, el arzobispo de la Gula, Liebaten Kaitos, no lo había hecho. Esto se debía a que tenía que al mezclar todos los recuerdos en el mismo recipiente, él mismo sería mezclado en ese recipiente. Sin embargo, la realidad era que incluso si tragara el contenido de esa olla llena de una mezcla de recuerdos, él mismo no sería absorbido por ella. Al menos eso era lo que ahora suponía. Y ahora que había logrado esa hazaña, no tenía miedo de intentar cosas que no había probado antes para romper sus propios límites. Porque fue el propio Liebaten Kaitos quien, como Gourmet, había consumido todos los grandes talentos, de todos los orígenes y todas sus posibilidades, del mundo, convirtiéndolo así en un verdadero Gourmet. Por lo tanto, un monstruo nació en la torre en el mar de arena en el extremo oriental del mundo ese día. Era un monstruo que combinaba todo tipo de habilidades y habilidades de alto nivel, ya fueran propias o ajenas. Tenía brazos que eran capaces de destruir cualquier cosa, un cuerpo que podía repeler cualquier ataque, magia que podía repeler cualquier técnica y la sabiduría para controlarlo todo a la vez. Nadie en la historia había sido tan completo y no habría nadie que pudiera igualarlo ni siquiera dentro de mil años. Este fue el resultado de extraer todo el potencial del mundo, creado debido a la existencia de una cosa terrible llamada factor brujo. Fue la mejor forma de Gourmet que surgió al derretir innumerables ingredientes excelentes en una olla grande. Te daré amablemente tres oportunidades. De alguna manera, ante una existencia tan rara, una chica de cabello rosado dijo eso mientras levantaba tres dedos. Había sido una niña, sangrando por la frente, con una luz feroz en los ojos. Tenía heridas en todo el cuerpo que interferían con sus movimientos. Y había muchas otras razones por las que no podía seguirle el ritmo. Él entendió eso. El factor más importante ni siquiera fueron sus heridas o la pérdida de sangre, sino el hecho de que su pequeño cuerpo ni siquiera funcionaba como un recipiente adecuado para su existencia. Él pensó que era algo tan horrible. Te permitiré amablemente que me pegues tres veces. Me gustaría probar algo. ¿No es un trato maravilloso? Pero la joven, con tres dedos en alto, dijo eso como si intentara provocarlo. Tres oportunidades para golpearla serían ciertamente fatales. En primer lugar, no creía que ella fuera capaz de sobrevivir ni siquiera a un solo golpe. Pero realmente no había ninguna razón para rechazar su oferta. Tampoco creía que pudiera ser una trampa. Ella no era el tipo de chica que ofrecería esas concesiones gratis. Sin embargo, si alguien tuviera confianza en sí mismo hasta el punto del exceso, entonces no había razón para no hacérselo saber sinceramente. Hermana, allá voy salió de donde estaba parado con sus poderosas piernas y se acercó para asestar algunos golpes. Bueno, primera oportunidad. En el momento en que pensó que la había atrapado, ella evitó su puño con tanta fuerza que rozó algunos mechones de su cabello. Y luego, después de colocar su mano sobre el brazo que él había extendido, desató un golpe de rodilla en la articulación del codo de su brazo derecho, rompiéndolo. Algo así era imposible. Ese cuerpo impenetrable, que ni siquiera podía ser perforado o cortado por una espada sagrada, había sido roto por una simple niña simplemente golpeando la articulación del codo de su brazo extendido, derribando el único punto débil de su cuerpo. Pero, aún sintiendo el dolor de su brazo roto, rápidamente llevó su pierna izquierda a la cara de la joven. No lo hizo para vengarse de su brazo, pero había sido un rodillazo dirigido a su cara. Su pierna larga y delgada y su rodilla blanca se estrellaron contra la nariz de la joven, arruinando su hermoso rostro. Segunda oportunidad. Al escuchar estas palabras salir de sus finos labios, no podía creer lo que oía. No había manera de que ella pudiera hablar en tal situación. Pero la joven levantó suavemente su mano desde un lado y luego apartó su rodilla. Su rodillazo pasó suavemente sobre su cabeza, como si se suponía que iba a golpear el aire desde el principio. Y, tercera oportunidad. Después de que ella evadió los golpes de su brazo derecho y rodilla izquierda, él lanzó un codazo de hierro que tuvo suficiente impulso para hacer girar su cuerpo. Era agudo y poderoso, y si hubiera conectado, habría aplastado el cráneo de la joven como si fuera una fruta y derramado su contenido en el suelo de la torre. El codo de hierro, que había apuntado a la cabeza de la niña, sólo logró rozar algunos mechones de su cabello rosado. Y la joven, que parecía haber sabido que el codazo se avecinaba, una vez más le agarró la cara con la mano extendida. Tan tonto. Dijo con tanta frialdad, como si no pudiera soportar mirarlo más, y luego le golpeó la cabeza contra el suelo. Parte 3. Con tres dedos alrededor de su cara, Rama rojó al batencaítos transformado contra el suelo. Pensaste que podías ganar ya que te dieron tres oportunidades, pero perdiste tres veces seguidas. Si juegas un juego sin intentarlo realmente, eventualmente se te acabará la suerte. Ah, bueno, uff. Te doy mi agradecimiento. Esta es una prueba definitiva. Que ni siquiera la suerte del buen momento es enemiga de Ram. El mayor enemigo de Ram siempre había sido su mala suerte. Pero esta vez logró superarlo con sus propias manos y lo hizo caer a sus pies. Ya no había motivos para que ella tuviera miedo. Puaj. Tumbado en el suelo, batencaítos levantó las piernas y, aprovechando el impulso de ese movimiento, se puso de pie. Ram rápidamente dio un paso adelante y no dudó en golpear a su enemigo con un brazo derecho roto. La sangre brotó de la herida en su frente, pero el dolor y la sensación de pérdida que estaba experimentando hicieron que su sangre hirviera desde lo más profundo de su ser. Oh, qué irritante fue esto. Siempre había sentido que esta sensación y la excitación que emanaba de ella le causaban mucha molestia. Ram odiaba los instintos naturales de los Oni. La euforía que provenía de la lucha, la euforía que provenía de ejercer poder y la sed de sangre para los enemigos que deseaban matar. Y ella siempre había creído que se había liberado de ello una vez que perdió su cuerno esa noche. Qué irónico. Mientras refunfuñaba, Ram agarró su brazo roto y lo arrojó sobre su espalda. Ahora que estaba en el suelo, lo empujó hasta el fondo del pasillo pateándole la cabeza. Esto se hizo para poder mantenerlo alejado del dragón de tierra herido y de la joven apoyada contra la pared. Punto 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 había una niña que seguía durmiendo, declarando que todavía existía con su cuerno brillando con una tenue luz en su frente. Para ella, que involuntariamente había quedado atrapada en un sueño profundo, se suponía que era imposible para ella usar su cuerno, incluso si era un Oni. Sin embargo, incluso si sus sentimientos se hubieran perdido, Ram y la joven eran hermanas gemelas. Había algo llamado sinestesia, que era una habilidad que a veces unía a dos personas que compartían la misma sangre. Ram había sentido su existencia misma durante el año pasado, durante el cual cuidó de Rem dormida. No fue sólo el hecho de que compartieran una apariencia similar, sino también el presentimiento que tuvo que decía que definitivamente era su hermana. Pero la sinestesia que los conectaba nunca se había activado durante el año pasado. Si Rem tuviera pesadillas, entonces el miedo que sentía podría haber sido transmitido a Ram, pero ni siquiera esto había sucedido durante el año pasado. En otras palabras, Rem, que seguía durmiendo, ni siquiera tenía sueños. Durante todo este tiempo, ella simplemente había mirado la oscuridad detrás de sus párpados y había inhalado y exhalado por la eternidad. Así que fue sólo por accidente que Ram descubrió cómo utilizar la sinestesia de esa manera. La molestó muchísimo, pero fue gracias a la idea de Subaru. Él asumió sus cargas dándole así el poder de luchar, y así nació la idea de intentar lo mismo. Cuando estaban conectados a través de la sinestesia, compartían emociones poderosas y, a veces, incluso heridas y dolor. No entendía el principio detrás de cómo funcionaba, pero había leído una hipótesis al respecto en un libro de la biblioteca prohibida de Beatrice. La sinestesia se refería a la forma en que los od de dos individuos diferentes estaban conectados y funcionaban como uno solo. También se hacía referencia al od como la fuente del poder de los seres humanos que existía en lo más profundo de ellos. En otras palabras, el alma. Hubo momentos en los que también sirvió como fuente de energía para la magia en lugar de maná, pero originalmente, el od era la energía vital que convertía a un humano en humano. La teoría era que la sinestesia era el resultado de nacer en el mismo útero y estar conectado en un mundo al que ningún otro podía entrar. Sin embargo, al final, fue descartada por ser sólo una teoría que no podía ser probada. Así que no le sorprendió que lo hubieran guardado bajo llave en la biblioteca prohibida. Sobre todo, a Ram le gustó mucho esta teoría. Fue realmente agradable pensar que uno podía conectarse naturalmente con otra persona. Ese molesto cuerno realmente me ha causado un sinfín de problemas. Ram realmente odiaba los impulsos destructivos que el cuerno blanco le hacía sentir. También odiaba el hecho de que la gente a su alrededor la hubiera aclamado como la segunda venida del dios Oni. No había absolutamente ninguna conexión entre ese misterioso dios antiguo y Ram. Ram quería ser valorada por quien era, no por esas cosas. Por lo tanto, si pudiera conectarse con alguien a pesar de todo eso, pensó que sería genial. Y si ella realmente tenía una conexión así con alguien, entonces, Ram está seguro de que ella tendría un amor inato por ese niño. Incluso si fuera una bebé, haría cualquier cosa para proteger ese vínculo. Haría todo lo que pudiera para protegerlos, apreciarlos, amarlos y darles todo. Por lo tanto, perdona a esta mala hermana mayor por hacerte asumir sus cargas en un momento como este. A través de la sinestesia, Ram compartió sus cargas con su hermana dormida. Esto se debió al hecho de que ella misma había experimentado la autoridad de Subaru muchas veces. Una vez que había visto algo, Ram podía copiar lo que había visto y replicarlo. Lo que Subaru hizo probablemente funcionó de manera similar. Probablemente conectó a la fuerza los od de los demás con los suyos, creando una sinestesia unidireccional. Si quisiera compartir las cargas con los demás, probablemente podría hacerlo, pero era un tonto que se negaba a hacerlo. En cambio, optó por tratar de reducir las cargas de todos asumiéndolas todas él mismo. Tan tonto. Estas eran las mismas palabras que le había dicho Abatenkaitos antes, pero solo las palabras eran las mismas, la forma en que las dijo era diferente. La autoridad de Subaru podría reproducirse conectándose a Ram a través de sinestesia. Tampoco estaba segura de qué estaba pasando con Subaru, pero esto debería ser un poco mejor. Ram podría salir de la horrible situación de estar constantemente conectado con él. En cambio, sus cargas fluirían directamente hacia Ram, punto 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 punto. Ram, que seguía durmiendo, no dijo nada. Sin embargo, continuó enviando el maná que fluía hacia su propio Ram, que había sido colocado en su regazo, como catalizador. La cantidad de tensión en su cuerpo debe haber sido insondable debido a la gran cantidad de maná que Ram necesitaba. Por lo tanto, la batalla debía terminar rápida y decisivamente. Si ese T era a a a a. Mientras gritaba eso, Batenkaitos apareció justo debajo de Ram en un instante. Era una técnica mágica que usaba la habilidad del saltador para teletransportarse instantáneamente, pero incluso esa técnica esquiva era inútil si su enemigo podía verla venir. Demasiado lento, lento. A este paso, Ram se convertirá en una anciana. Ella le robó la visión usando clarividencia. Al integrarse con él para ver en qué se estaba concentrando, los movimientos de sus ojos y el flujo de su poder, apuntó a leerlo más fácilmente que intentar leer su mente. Ella evitó el golpe de su palma y luego se deslizó hacia el otro lado girando y doblando sus cinco dedos. Al mismo tiempo, ella golpeó su garganta que gritaba con el codo y desató una poderosa patada hacia atrás. Ah, por supuesto, incluso un carnero viejo será hermoso. Mientras hablaba, lo agarró por la nuca, lo bajó con fuerza y le estrelló la nuca contra el suelo. Luego levantó el talón y lo golpeó en la cara, aplastando de la nariz. Con él en su poder, agitó los brazos y desató una cantidad interminable de palas de viento hacia él. ¡Ga! ¡Aaah! Un rostro tan hermoso va acompañado de un grito tan desagradable. Todo su cuerpo fue asaltado y cortado por sus espadas de viento, Batenkaitos salió volando mientras la sangre brotaba de sus heridas. Como era habitual, su cuerpo nunca permaneció igual y se transformaba constantemente de una cosa a otra. Sin embargo, no importa cuánto tiempo pasó, la forma que apareció desde el cuello hacia arriba no cambió. Ram sintió ganas de vomitar ante esa vista, pero decidió no hacerlo porque no era elegante. Punto 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 Batenkaitos luego saltó hacia ella sin usar ningún truco, derramando mucha sangre. Parecía ser una técnica extraordinaria. Estaba segura de que había creado una técnica que nadie más podría replicar combinando el poder de varios maestros. Ram aplastó su habilidad superior que podía atacar en todas direcciones a la vez con un ataque aún más violento. Incluso si tuviera que enfrentarse a cien o mil técnicas magistrales, las aplastaría a todas con una fuerza aún mayor. Ese era el estado actual de su batalla. Batenkaitos ni siquiera podía tocarla, lo que la llenaba de alegría. Y a diferencia de Subaru, ella era mucho más compatible con ella. Y entonces le quitó dos grilletes más. En comparación con su mejor momento, estaba usando aproximadamente el 50% de su poder. No, como todavía era muy joven en ese momento, su yo actual era mucho más poderoso. La fuerza actual de Ram tampoco se puede comparar con la fuerza de antes. Tal como pensaba, perder mi bocina fue algo bueno. Si no hubiera perdido su cuerno esa noche, podría haber cedido ante el cuerno que constantemente la atraía. Quería decir que no era posible, pero no podía asegurarlo. No obstante, Ram estaba orgullosa del camino que había recorrido hasta ese momento. La pérdida de su cuerno salvó a Ram de convertirse en el ony que más odiaba. En primer lugar, no habría podido conocer al maestro Rosual si los eventos de esa noche nunca hubieran sucedido, así que no hay necesidad de comparar los dos. En respuesta a sus preguntas, Ram simplemente extendió la mano frente a ella. Batenkaitos, que se había estado teletransportando por el área, ella, apareció justo frente a su mano. Se pudo ver una expresión de asombro en su rostro cuando apareció, y luego ella lo agarró. No puedes andar por ahí para siempre, ¿verdad? Me estoy cansando de tus trucos y de ver esa cara en ti también. Oh, no puedo esperar más. Diciendo eso fríamente, Ram sacó una espada de viento en la mano que había estado agarrando su cara. En ese momento, sus ojos, nariz, labios, orejas y cada parte de su rostro fueron hechos pedazos, y Batenkaitos gritó mientras la sangre emanaba de sus heridas. Y aunque pudiera escapar, no podría escapar de sus heridas, del dolor que sentían y de la realidad que vivía. Ah, 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 ah. Batenkaitos, que había estado tambaleándose, gritó mientras derramaba sangre en lugar de lágrimas. Ram, al ver eso, caminó lentamente hacia él. Cuando la escuchó acercarse, rápidamente comenzó a transformarse. Apareció un hombre alto y musculoso. El puño que lanzó fue rápidamente repelido con un rodillazo. Después de verse abrumado por Ram, se apresuró a escapar de ella. El siguiente fue un tipo gordo con barba, que se hizo un ovillo y se endureció tanto como pudo. Le lanzó una patada que lo hizo volar hacia el techo y luego desató un torrente de puñetazos que convirtieron su dura piel en una masa de carne. Batenkaitos había intentado transformarse en diferentes personas para matar a Ram, pero en lugar de eso recibió la paliza de su vida. Una sesión de tortura interminable. El último en llegar fue el anciano calvo que podía saltar como si se teletransportara. Ahora que entendía cómo funcionaba, le agarró la cabeza con una mirada de lástima, luego presionó su cara contra la pared y echó a correr, como si estuviera tratando de convertirlo en polvo. Retenido únicamente por la fuerza de Ram, Batenkaitos no tenía forma de escapar, y todo su cuerpo se golpeaba continuamente contra la pared mientras ella corría. Su forma cambió en sus manos mientras intentaba encontrar una salida a su situación. Ram lamentó las cien, mil y diez mil víctimas que habían sufrido en sus manos y habían sido selladas. Usando su fuerza, celebró un servicio conmemorativo para aquellos que habían sido devorados por la gula, que habían dominado sus técnicas y amaban la vida que vivían, y cuyas vidas habían sido pisoteadas y despreciadas. No había más técnicas, caminos ni pensamientos que pudiera usar. Nada de eso funcionaría contra Ram. Por favor, asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. Con un movimiento de su brazo, Ram arrojó violentamente a ese blasfemo que parecía como si lo hubieran pelado. Temblando de miedo, Batenkaitos rodó por el pasillo de la torre de vigilancia. Su forma cambió lentamente, muy lentamente. Confiando en los recuerdos que había acumulado, se transformó a sí mismo, o, ha pasado mucho tiempo. Extrañaba esa cara tuya. Esta es la tercera vez que lo veo hasta ahora. Ah, ga, ah. Al ver al verdadero Batenkaitos, Ram se limpió la sangre de la frente y relajó los labios. En realidad, fue Batenkaitos. Había vuelto a su forma original, incluido el rostro, en lugar de tomar prestadas las formas y habilidades de otros. No importa en quién se convirtiera, en quién confiara o en quién confiara, nunca podría escapar de su verdadero yo. Así como Ram seguía siendo un ongi incluso si su cuerno se hubiera roto. Así como Ram seguía siendo la hermana de Rem a pesar de haber perdido sus recuerdos de ella. Al menos intentarás luchar como tú mismo en tus últimos momentos. Punto 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 punto. Eso me recuerda que dijiste algo interesante en la escalera de Caracol. Dijiste que tenías un hermano y una hermana. Entonces, ¿por qué no muestras tu orgullo por ellos? Batenkaitos cayó al suelo y su dolorosa respiración se detuvo repentinamente. No fue porque murió, sino simplemente porque había reaccionado a las palabras de Ram. Tan pronto como la escuchó mencionar a su hermano y hermana, la respiración de Batenkaitos se calmó un poco y lentamente se levantó de donde había estado sentado. Nuestra, nuestra, hermanita, ¿estás tratando de decirme que retroceda? Lo siento, ¿pero realmente crees que mereces hacer tal petición? ¿Alguna vez has escuchado a alguien o has movido un dedo para ayudar a alguien? Eso, es, punto 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 con su rostro ensangrentado temblando, Batenkaitos le suplicó con lágrimas en los ojos. Ram entrecerró los ojos ligeramente ante esa amarga súplica, luego bajó los ojos con un suspiro. Lo consideraré amablemente. La hermana es muy amable en el mismo momento en que apartó la mirada, Batenkaitos dijo eso y desapareció en un instante. Usando la técnica Leaper de Leaperdor que ella, ese blasfemo desapareció de su vista sin dejar rastro. Él se escapó. Parte 4. Ja ja. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Haciendo pleno uso de las diferentes técnicas del saltador, Dorkello, Batenkaitos escapó de las garras de Ram. Ahora ya no le importaba comerse a Ram. Eligió ir utilizando cualquier medio necesario, sin importarle su apariencia. No podemos ganar. No podemos ganar. No podemos superar eso. Tal como él pensaba, ella era un completo monstruo. Sería una buena idea ganar algo de tiempo y regresar cuando estuviera un poco más fuerte. Ese era el tipo de comida mala que nunca aparecería en el plato de una comida gourmet. Lo Luis y Roy, lástima por ustedes dos. La preparación lo es todo en lo que respecta a una comida gourmet. Empujando su cuerpo herido hacia adelante, Batenkaitos se burló de su hermano y su hermana que habían estado apuntando a la misma presa. Lo Luis ya se había ido a la línea del frente antes, y Roy estaba haciendo un alboroto en otro lugar. Si Eloni fuera a perseguirlos, pensó que le resultaría fácil escaparse. Roy de Bizarreating no sabía cuándo dejar de fumar, por lo que esta vez podría morir, pero no se podía evitar. En realidad, estaba bastante harto de él. Sintió como si le hubieran quitado una gran cantidad de comida gourmet que de otra manera le habría llegado porque siempre comía todo lo que quería. Espera, las comidas que hemos comido hasta ahora han sido gourmet. Ese tipo siempre ha sido tan inútil, ah, mierda. Mierda, mierda, mierda. Que hubiera existido tal, tal cosa. Ojalá lo hubiera sabido. Este no era el sentimiento de profundo afecto que le hacía sentir la hermana que adoraba a su hermana. Era un deseo inconmensurable e impulsivo de tener algo. Un sentimiento extremadamente intenso nació en Batenkaitos que lo hizo realmente desearlo desde el fondo de su corazón. Quería comérselo y saborearlo con todo su corazón y alma. Siempre se había llamado a sí mismo gourmet porque pensaba que había saboreado todo tipo de grandes talentos y sentimientos, pero ahora que sabía que lo real existía, todo lo demás palidecía en comparación. El ser conocido como Liebatenkaitos, que siempre había creído que era digno de ser llamado el arzobispo del pecado de la gula, se convirtió en basura. La magnífica mesa del comedor, que siempre había parecido tan atractiva, de repente comenzó a parecer una caja de arena para jugar con dangos de barro. Lo quiero. Lo quiero, 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 eso, lo quiero, 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 para poder probarlo, estaba dispuesto a tirar todo lo demás. Ni siquiera se arrepentiría de haber perdido todo lo que había acumulado hasta ahora para comérselo. No quería saborear nada más que eso. No se sentiría satisfecho con nada más excepto eso. Mientras Batenkaitos corría, el vómito se le escapaba por las comisuras de la boca. Y tampoco fue por dolor o sufrimiento. Simplemente sentía que era demasiado insoportable. Todo lo que solía satisfacer su apetito de repente le pareció tan desagradable después de darse cuenta de que lo que creía que era lo mejor no lo era en absoluto. ¿Por qué pensamos que cualquier otra cosa que no fuera esto era lo mejor? ¿Fue digno de elogio? ¿Nos satisfizo? ¿Tenía algún sentido llamarse gourmet si amaba algo menos que lo mejor? ¡Ah, qué lindo, bastante lindo, muy lindo, como es tan lindo, no es lindo, como probablemente sea lindo, como pensamos que es tan lindo? Beber glotón. Glotonería. Su apetito aumentó junto con el deseo de llenar su barriga, y soltó un grito sentido que parecía suplicarlo. Si tenía apetito de ser uno con el otro y mezclarse con ellos, de acoger a alguien más, entonces la gula que lo impulsaba hacia adelante era la forma suprema de amor. Te amamos, te amamos, tanto. Te amamos. Hermana, no, Ram. Te amamos, este poderoso sentimiento que había estado burbujeando desde dentro y siendo liberado en forma de palabras se rompió de repente. La causa fue el dolor, y era un tipo de dolor recién formado. ¡Ah! Batencaitos puso su mano en su mejilla, sintiendo la sensación de sangre. Había estado tratando de escapar de la atalaya y se le había formado un nuevo corte que le había desgarrado la mejilla. Parecía haber surgido de la nada. Punto 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 Batencaitos, en silencio, estiró un dedo frente a él y vio como su dedo también estaba cortado por algo. En el espacio vacío frente a él había una espada invisible. ¡Ja! Era la misma técnica que le había mostrado a Ram en la escalera de Caracol. La técnica de colocar una espada invisible en el aire era una habilidad legendaria de Shinobi, pero a él no le importaba de quién eran los recuerdos. El problema ahora era que lo que había colocado no era una espada invisible. No puede ser, Batencaitos pasó cuidadosamente junto a la hoja invisible que le había cortado el dedo y trató de avanzar, pero luego gritó una aaa. Cuando le cortaron los dedos de los pies se intentó girar. Estaba rodeado por espadas invisibles por todos lados. ¡Ja ja! ¿Esto es real? Solo se lo había mostrado una vez. Se mostró una vez durante esa pelea y, como era una técnica invisible, no debería haberse podido ver. Y ella ni siquiera estaba aquí en este momento. Y, aún así, logró descubrir su ruta de escape y colocó innumerables espadas invisibles antes de que él llegara allí. Punto 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 Batencaitos colocó su mano sobre su ojo derecho, que apenas funcionaba todavía, y no sobre su ojo izquierdo, que había sido destrozado por sus palas de viento. Fue clarividencia, lo que le permitió a Ram compartir su visión. Ella nunca le permitiría escapar. Era imposible hacerlo porque podía ver cada uno de sus movimientos. ¡Ja ja ja! Batencaitos se rió a carcajadas. Y ya no era una simple mueca de desprecio. Fue amor. Por primera vez en su vida, sentía pasión por alguien. Se enamoró de esa persona excepcional. Y, ¡ah ja! Espera, espera un segundo. Espera, espera un poco más. Solo un poquito más. Él ya sabía que no importaba cuánto gritara, nada de eso le llegaría a través de la clarividencia. Y por eso esas palabras desesperadas no estaban destinadas a ser escuchadas. Lo hizo para impulsarse hacia adelante. Batencaitos rápidamente se aferró a la pared. Había dejado prematuramente todo lo que había comido. Podría haber podido salvarse de esta dificultad si hubiera podido utilizar la maestría del rey puño. Después de eso, Batencaitos golpeó sus brazos contra una espada invisible. La sangre brotó de donde solían estar sus muñecas. Huele, 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 duele mucho, pero el dolor ya no es importante. Recibe nuestros sentimientos. Sea testigo con sus propios ojos de nuestra súplica. Presionó su brazo sangrante contra la pared y empezó a escribir lo mejor que pudo. Con su cuerpecito cubierto de sangre, dibujó grandes caracteres en la pared de la torre en el mar de arena. Buaya. Luego dio un paso atrás y miró lo que había escrito con el ojo derecho abierto. Esto se hizo para que el sangriento mensaje en la pared llegara a la persona que más deseaba ver. Estaba seguro de que ella lo estaría observando hasta el final ya que su visión estaba conectada. Ah, te amamos. Antes de que pudiera terminar su frase, Glutoni fue decapitado por una espada de viento. Parte 5. Fula con un solo murmullo y un movimiento de su mano, se desató una espada de viento. Incluso si la cantidad de magia utilizada afectaba su tamaño, el poder de la pala de viento se mantenía relativamente constante. Además, debido a lo afilada que era la pala de viento, incluso una pequeña era suficiente para cortar un cuello. Ram había perseguido a Glutoni, que había escapado, y lo golpeó con una sola hoja de viento. Hacer un seguimiento de la gula que huía había sido fácil gracias al uso de la clarividencia. Ella había dejado algunas trampas en el camino por el que corría para confinarlo, y parecían haber funcionado bastante bien a pesar de colocarlas de manera apresurada. Y justo antes de que la última pala de viento lo golpeara, Glutoni se había estado comportando de manera extraña. Se cortó las manos y escribió un mensaje en la pared con su propia sangre. Era una forma de acoso sucia, completamente unilateral y desagradable que no valía la pena mirar, pero... En sus últimos momentos, debió haber visto el mensaje escrito con sangre girar en su visión mientras su cabeza volaba por el aire, y luego cerró los ojos por última vez. Lo había hecho porque no se sentiría cómoda a menos que lo hiciera. Esa era la única razón que necesitaba. No había ningún sentido del deber que la detuviera. El blasfemo tomó la decisión equivocada por última vez. Si hubiera arriesgado su vida por el bien de su hermano y su hermana, Ram podría haber mostrado algo de misericordia, pero sólo la había usado como una forma de engañarla, usándola como una herramienta para su propia supervivencia. Y probablemente ni siquiera sabía cómo devolver lo que había comido. Si lo hubiera hecho, podría haberlo utilizado como moneda de cambio para sobrevivir. Pero ni siquiera fue eso. Entonces este fue su castigo. El que vive a espada, a espada muere. Aquellos que dependen de las brujas, mueren por las brujas. Quienes se dedican al fuego, mueren a causa del fuego. Y así, aquellos que pidan a Oni, morirán por Oni y serán destruidos por aquello en lo que confiaron. Esta era la justicia en la que creía Ram. Bajando el brazo, respiró hondo. Luego dio media vuelta y regresó al corredor rocoso. No podía pelear cerca de ellos, así que se aseguró de crear mucha distancia entre ellos. Había sido una distancia terriblemente larga y, como resultado, Ram, naturalmente, comenzó a caminar con impaciencia. Guión punto cuando pasó junto al muro derrumbado, fue recibida por el sonido de un dragón de tierra. El dragón de tierra negro azabache usó su gran cuerpo para esconder a Ren detrás de ella. Si Ram no hubiera sido quien había regresado, habría usado su cuerpo como escudo. Subaru realmente no merecía a este dragón terrestre. A pesar de estar tan herida, ella todavía estaba tratando de seguir las instrucciones de Subaru. No, eso no está del todo bien. ¿Tú también querías proteger a Rem, no? Punto 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 de verdad, eres una buena chica, patrasche. Dicho esto, acarició suavemente el cuello del dragón de tierra. Necesitaba trasladarla a la sala verde tan pronto como pudiera. No quería obligar a un dragón de tierra tan leal a moverse con tales heridas. Ram no quería ser grosera con el dragón de tierra que había hecho tanto por su hermana. Agradeciendo al dragón de tierra desde el fondo de su corazón, Ram se acercó a Rem, detrás de ella. Ahora que había dejado de compartir sus cargas mediante la sinestesia, el cuerno ya no aparecía en su frente. Sin embargo, el retroceso de asumir tantas cargas de Ram, que casi había estado en el nivel del dios Oni, definitivamente había dañado su cuerpo. La propia Ram se sintió un poco deprimida cuando pensó en cómo pronto llegaría el retroceso. Pero, ahora no es el momento de pensar en cosas tan de mal gusto. Ram se arrodilló lentamente y colocó suavemente su mano sobre la mejilla de su hermana dormida. El vínculo que compartían como hermanas que ella realmente no sentía antes se sentía mucho más real ahora, y sentía que el amor y una sensación de importancia desbordaban dentro de ella. Ella había perdido su cuerno y, en consecuencia, su poder como la segunda venida del dios Oni, y vivió hasta el día de hoy. Ram había llegado a la conclusión de que los acontecimientos que ocurrieron aquella noche de fuego eran por su propio bien, y tampoco creía estar equivocada. Pero a partir de ese momento, eso había cambiado. La razón por la que le rompieron el cuerno ese día, fue para que Ram pudiera descubrir, aquí, en este día, que ella era la hermana de Rem. A través de la sinestesia pudo darse cuenta de que eran gemelas que compartían un mismo mundo, conectadas a través de sus almas, y que ella era su hermana irreemplazable. Ahora más que nunca quiero hablar contigo. Sobre ti Ram, y nuestro tiempo juntos. Juntos, completemos los recuerdos del ayer que hemos perdido. El tiempo nunca dejó de fluir, por lo que podrían crear tantos recuerdos en el futuro como quisieran. Entonces, ella haría que sus recuerdos florecieran como una flor con la mayor frecuencia posible, todas las noches, para que nada desapareciera y nada fuera olvidado. Hablemos mucho de las historias de ayer. La bella durmiente no dijo nada. Y, sin embargo, su silencio no hizo que le doliera el corazón. En cambio, Ram sonrió mientras su corazón se llenaba de calidez. Con una sonrisa, movió sus labios sin durar de sus sentimientos. Te amo, Rem. Estaba segura de que no importaba cuánto tiempo pasarán juntos, nunca podrían traicionar sus sentimientos el uno por el otro. Por extraño que parezca, ella había dicho lo mismo que ese retorcido arzobispo del pecado había dicho en sus últimos momentos. Aunque las palabras eran las mismas, la forma en que fueron dichas fue completamente diferente. Los que no conocen el amor y los que viven para el amor nunca suenan igual. Nunca lo harán. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 87. Una mirada distante. Parte 1. Su cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con gran vigor. Descubrió que alguien corría rápidamente con su cintura bajo el brazo. Y esta no era la primera vez que la cargaban así. No es que estuviera acostumbrada a ser tratada como un objeto, pero ser cargada así por su poco considerada pareja había sucedido con bastante frecuencia. Ya basta, Elsa, siempre le ha costado describirla, alguien que no la escuchaba por muchas veces que le advertía. No confiaba en ella lo suficiente como para llamarla pareja o compañera, ni estaba lo suficientemente cerca de ella como para llamarla hermana o madre. Su relación con ella ni siquiera era lo suficientemente cercana como para llamarla amiga o conocida. Por eso ella siempre estaba perdida. ¿Cómo podría llamarla? ¿Qué pensaba Elsa de mí? Te dije que dejaras de sacudirme a ella, no era algo que pudiera detenerse con solo decirlo, pero le molestaba muchísimo pensar que pensarían que se había rendido por no decir nada, así que se aseguró de hacer oír su voz sabiendo que no saldría nada de ello, no, ella intentó hacerlo. Pero antes de que pudiera intentarlo, algo caliente empezó a salir de su boca. Pensó que había vomitado lo que había comido antes, pero ese no fue el caso. Lo que se derramó desde lo más profundo de su interior fue sangre roja. Maldita sea. No dejará de sangrar. Veaco. ¿Qué tengo que hacer? De todos modos. Me pregunto si podrás deshacerte de la sangre haciéndola vomitar. De hecho, sería malo que se asfixiara. Podía escuchar a un hombre y una mujer gritándose justo al lado de sus oídos, y luego se inclinó hacia un lado. Continuó tosiendo y tosiendo mientras la sangre se derramaba por su garganta a través de sus labios. Le metieron algo en la boca y le extrajeron la sangre que nunca dejaba de fluir. A punto de asfixiarse, apenas lograron crear una abertura en su garganta, permitiendo que el oxígeno fluyera hacia sus pulmones y su cerebro. Escupir. Hurra, puede volver a respirar. Dame un poco de tu magia curativa. Bien, supongo. Pero, de hecho, no puedo hacer mucho. Lo sé. Fue mi error el que llevó a Meili a ponerse en peligro. Pagaré el precio por eso. Podía oírlos hablar por encima de su cabeza, pero cuando finalmente logró respirar, su cuerpo se volvió pesado. No, probablemente realmente se volvió más pesado. Debido a la gravedad de la situación, probablemente había cambiado su conciencia a otras partes de su cuerpo y, como resultado de eso, tomó conciencia de su cuerpo como un todo. Sus manos y pies estaban inmóviles. Su cabeza siguió temblando. Había vomitado alrededor de tres vasos de sangre. Y todo su cuerpo se sentía como si estuviera en llamas, pero especialmente su espalda. Había algo especialmente mal en su espalda en comparación con todo lo demás. Probablemente por eso no podía mover su cuerpo y vomitaba sangre continuamente. No podía recordar bien si era lo que había sucedido antes, o por qué discutían el hombre y la mujer, o lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo. Sin embargo, en un mundo donde todo era vago e inconexo, había algo que había llamado su atención. Fue, promesa, sintió como si hubiera intercambiado eso con alguien, parte 2. Cuando el color del gigantesco escorpión cambió, liberó el rayo de luz más poderoso hasta el momento. El rayo de luz blanca en expansión se disparó en todas direcciones, y los reyes caballos hambrientos, que habían estado apuntando a su caparazón carmesí, volaron en pedazos, pero no se detuvo allí, sino que se extendió más, dejando una masa de destrucción. En el mar de arena. Naturalmente, Subaru y Beatrice no podrían escapar ilesos, pero Meili fue quien sufrió el mayor daño de todos ellos. Mientras se inclinaba hacia adelante para comandar a la mavestia, había estado extremadamente expuesta al poderoso contraataque del gigantesco escorpión, del Crimson Escorpión. Afortunadamente, logró evitar ser golpeada directamente por el aguijón, que emitía ese mortal rayo de luz blanca. Si eso sucediera, el cuerpo de la pequeña niña se habría desintegrado instantáneamente. Eso no había sucedido. Sin embargo, el rayo de luz blanca del aguijón dejó una masa de destrucción en el mar de arena, y la onda de choque que generó se estrelló contra ella. Eso fue más que suficiente para causar una lesión potencialmente mortal. Meili. Subaru y Beatrice corrieron en su ayuda y se arrojaron a la arena, y ella parecía estar en terrible forma cuando la vieron. Parecía haberse hecho un ovillo instintivamente y el impacto de la onda de choque parecía haber afectado más su espalda. Su capa negra había sido arrancada y podían ver su piel desgarrada debajo de su ropa rota. Parecía estar sufriendo laceraciones y quemaduras graves y, por un momento, Subaru se desmayó. Sin embargo, ¿soy un idiota? Piensa en lo que necesitas hacer ahora mismo. Usando su puño, Subaru recuperó su conciencia distante y sacó a reducir su fuerza interior. Su habilidad Corleonis que siempre había estado en uso. Era la habilidad que le permitía asumir las cargas de sus amigos y asumir la lesión potencialmente mortal que acababa de sufrir Meili. Y, por supuesto, si Subaru fuera eliminado por asumir todo él mismo, entonces sería completamente inútil. Necesitaba hacer todo lo posible para ayudar a Meili sin caer inconsciente. Va a estar bien. Puedo hacer esto. Tienes esto, Natsuki Subaru hasta este punto, podría haberse puesto nervioso y destrozado, y haber actuado de una manera desagradable y vergonzosa. Pero después de caminar por el mismo camino que Natsuki Subaru, Subaru se miró a sí mismo bajo una luz diferente. No solo tenía su propio papel que desempeñar, sino que también había cosas que solo él podía hacer. Por lo tanto, Emilia y Julius están bien. Y Patrasche y Rem también están sanos y salvos. Echó un vistazo a cómo les estaba yendo a todos en la torre e ideó una estrategia basada en sus condiciones actuales. La respuesta de Emilia desapareció repentinamente y estaba preocupado por la pelea de Julius con Raid. También estaba un poco preocupado por las posiciones de Echidna y Patrasche, pero confiaba en ellos lo suficiente como para dejarlos en paz. En cambio, el enfoque principal de Subaru en este momento estaba en Rami Meili, que estaba justo frente a él. Gu. La agonía que Meili estaba sintiendo actualmente de repente comenzó a verterse en Subaru, haciéndolo gemir de agonía debido al intenso dolor que sentía en sus entrañas. Para ser honesto, las cargas de Ran por sí solas eran bastante difíciles de afrontar. Agregar a eso las heridas potencialmente mortales de Meili sería similar al suicidio. Esto es malo. Aunque antes se había jactado de sus habilidades, era imposible asumir el 100% de ambas al mismo tiempo. Y si ese es el caso, entonces se debe dar prioridad a Meili, que estaba lidiando con lesiones potencialmente mortales, y tendría que reducir la cantidad de cargas de Ran que fluyen hacia él. Quizás Ran sería lo suficientemente perspicaz como para descubrir qué había sucedido sólo con eso. Hombre, me van a dar una gran reprimenda más tarde, jaja. Después de toda esa gran charla sobre tu autoridad, mira lo complicado que resultaron las cosas. No esperaría menos de Barusu. Soportando el sabor amargo de la sangre, Subaru imaginó una reacción muy realista de ella. El efecto de Corleone simplemente debería asumir las cargas de las personas, pero el hecho de que realmente pudiera saborear la sangre era una señal de que se estaba produciendo una reacción dentro del propio cuerpo de Subaru. La imaginación tenía un efecto extraordinario en el cuerpo. Había oído que si una persona creía firmemente que le habían presionado un hierro candente contra el cuerpo, se sentiría como si le hubieran quemado. En otras palabras, al asumir la grave lesión en la espalda de Meili y otras lesiones internas, el cuerpo de Subaru reaccionó de manera similar. Si las cosas van mal, podría haber dos cadáveres tirados aquí con las mismas causas de muerte. Eso es, bueno, un poco preocupante, ¿sabes? Llevando a Meili a la espalda, escutió la sangre que tenía en la boca y se puso de pie. Luego se agachó, evadiendo la lanza en llamas del rey caballo hambriento, se retiró y creó distancia entre ellos con las estacas moradas de Beatrice. Quien los estaba atacando era el rey caballo hambriento que los había estado cargando no hace mucho. Tan pronto como la situación empeoró, la inteligente Mavestia no la traicionó de la nada. Fue simplemente porque la protección divina de Meili ya no estaba en efecto, lo que hizo que volviera a seguir sus instintos naturales. Sin el liderazgo de Meili, la Mavestia volvió a ser enemiga de la humanidad y consideraba a su barro y a los demás como enemigos. Y ahora había muchas Mavestias así en el mar de arena. Uuuu, Meili. Mientras huía de la Mavestia, Meili escupió sangre en el brazo de Subaru. Ella tosió como una tormenta y escupió sangre, y verla sufrir así lo puso realmente nervioso. Ni siquiera podía tomar un respiro y encontrar un lugar para tratar sus heridas. A este ritmo, maldita sea. No deja de sangrar. Veaco. ¿Qué tengo que hacer? De todos modos. Me pregunto si podrás deshacerte de la sangre haciéndola vomitar. De hecho, sería malo que se asfixiara. Mientras se esforzaba por mantener una cierta distancia entre ellos y las Mavestias, le entregó su maná a Beatrice. Mientras tanto, Subaru sacudió a Meili para que vomitara la sangre que tenía atrapada en la garganta. Pero incluso con tales esfuerzos, la tez de Meili no cambió y no dejaba de sangrar. Como resultado, Subaru no tuvo más remedio que quitarle con fuerza la sangre de la garganta, creando un sifón con el puño cerrado, colocándolo sobre su boca y succionando toda la sangre. Tos. Ah. Escupirurra, puede respirar de nuevo. Dame un poco de tu magia curativa. Bien, supongo. Pero, de hecho, no puedo hacer mucho. Lo sé. Fue mi error el que llevó a Meili a ponerse en peligro. Pagaré el precio por eso. Estrictamente hablando, Subaru ya estaba empezando a pagar por su fracaso. Pero el interés se estaba acumulando a un ritmo rápido a pesar de que ya había reducido la cantidad de cargas de RAM que aceptaría. Tal como estaban las cosas ahora, se preguntaba cuánto tiempo podría ganar. No, aquí es donde debo adoptar una postura. Si me quedo atrás y no hago nada, simplemente sería un kowa, no te sueltes. Supongo. Eh. Subaru corrió con los dientes apretados y su cuerpo lidiando con todos los efectos de su autoridad. Y Beatrice de repente saltó sobre sus hombros. Por supuesto, Subaru se sorprendió de que de repente llevara a alguien a cuestas, pero Beatrice era tan liviana como el algodón de azúcar, por lo que no ralentizaría su escape. Beaco, Subaru, supongo que no intentes hacer todo tú solo. Betty y Subaru son socios, y Meili también lo es. De hecho, no fuiste el único que prometió ayudar. Punto 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 sosteniendo con fuerza la cabeza de Subaru entre sus brazos, Beatrice habló en voz baja. A través de Subaru, que se quedó sin palabras después de escuchar eso, comenzó a tratar las heridas de Meili con su suave magia curativa. Y Subaru pudo sentir la sensación de una luz cálida curándola gradualmente a través de él. Basándose únicamente en esta calidez, estaba claro que Beatrice estaba cuidando de todos. Guión punto 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 al fondo, continuaba la batalla entre las mavestias. Afortunadamente, incluso cuando la protección divina de Meili ya no estaba en uso, Crimson Scorpion y Ungri Horskin no firmaron algún tipo de tratado de paz. Y fue lo mismo con todas las otras mavestias. El aguijón y las pinzas del Crimson Scorpion acabaron con aproximadamente la mitad de las mavestias que se acercaban a Subaru y compañía. Y, naturalmente, la otra mitad todavía los buscaba, por lo que no había tiempo para descansar. ¿Tenemos alguna opción? De hecho, no es que no los hubiera. Según las palabras de Beatrice y el cuidado que mostró por Meili, definitivamente había una manera de cambiar su situación actual, sino de superarla. Sin embargo, dudaba en hacerlo porque no estaba seguro de si era factible o no y esta vez no se podía confirmar con prueba y error, por lo que este era el peor tipo de situación para Subaru. Sin embargo, Subaru. Si estás dudando por el bien de Betty, supongo que no quiero que lo hagas. Si la razón no tiene nada que ver con Betty, entonces simplemente podemos disculparnos juntos más tarde, de hecho. Punto 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 punto, pasar por el sufrimiento juntos, experimentar la felicidad juntos, nunca dejar atrás a Betty. Esos son los términos del contrato de Betty y Subaru. Beatrice gritó enojada mientras miraba el perfil de Subaru. Aunque no podía ver su rostro porque estaba detrás de su cabeza, la orgullosa compañera de Subaru era bastante adorable incluso cuando se enojaba. Y así, aunque Subaru se había mimado, las palabras que le dijo su compañero le dieron valor. No había tiempo para que él se preocupara por nada. La necesidad de preocuparse ya no era necesaria debido a las palabras de su compañero. Por lo tanto, te amo, Beaco. De hecho, Betty te ama más. Intercambiaron palabras de amor y luego Subaru miró al amoribunda Meili. Y decidió no perder nunca más una vida. Corleonis, segundo turno. Le dio un nuevo nombre a la habilidad corazón de león que él mismo ya había nombrado, y cambió de marcha internamente. Al hacerlo, amplió su autoridad de pequeño rey, porque siempre había sido regañado por ser un rey aislado que llevaba las cargas de todos sobre sus espaldas. Sin embargo, nunca sería como la desvergonzada codicia que imponía todas sus cargas a los demás. Y así, lo que Subaru quería hacer con esta autoridad era compartir sus cargas con aquellos que querían estar con él. Básicamente, segundo turno. Reparto de cargas. Las cargas que Subaru alguna vez tuvo que llevar solo serían enviadas a sus amigos, quienes necesitarían experimentarlas con todo su ser. Se distribuiría a aquellos que estuvieran dispuestos a aceptarlo. Por ahora, Subaru sí? Es muy difícil, de hecho. Sí, es muy difícil. El segundo turno de Corleonis se activó y las cargas que recibió Subaru se distribuyeron a los demás. Aunque no fue ni la mitad. Aún así, la carga sobre él era mucho más ligera ahora, y Beatrice, que ahora compartía sus cargas, parecía bastante pálida. Subaru le gritó eso a Beatrice, quien gritó para que pareciera que tenía más dolor del que realmente sentía. Está duro. Es doloroso. Es imposible de manejar. Tener que encargarse de las cargas de todos porque él es el rey. Maldita sea. Por eso, gracias a todos los que quisieron apoyar al pequeño rey, que no podía estar solo, ahora podía seguir adelante. Está bien compartir este sufrimiento contigo, por cierto. Punto 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 ya veo, así que no puedo compartirlo contigo. Eso es muy malo. Subaru luego dirigió su atención hacia Crimson Escorpión mientras Beatrice, quien ahora compartía sus cargas y estaba sobre sus hombros, trataba a Meili. Su verdadera identidad era Shaula, y todavía podía sentir su conexión a través de Corleonis. Podía ver una luz grande y masiva allí. Desafortunadamente para ellos, Subaru y Beatrice no parecían poder entregar todas las cargas al Crimson Escorpión. Ya que ella no tenía la intención de tomarlo. Solo aquellos que quisieran apoyar al pequeño rey lo recibirían. Las reglas de esta autoridad eran muy claras e inflexibles. Por eso no podía permitirse el lujo de ser arrogante. No podía olvidar que las personas que lo rodeaban lo apoyaban. Veaco. Deja que tu cabeza y tu cuerpo hagan cosas diferentes. MM, esa es una orden difícil, de hecho. Querían continuar su tratamiento y también querían encontrar una solución para la situación actual, ya que la cola del Crimson Escorpión estaba empezando a iluminarse y girar hacia Subaru y compañía. M. Su magia de defensa absoluta, que le otorgaba una forma de invencibilidad y le servía como carta de triunfo, se activó y luego una onda de choque se tragó al grupo de tres personas de Subaru. Parte 3. Los eventos que ocurren actualmente debajo de las nubes no fueron capaces de ser percibidos por Emilia, que estaba por encima de las nubes. Pero al igual que sus amigos que luchaban por sus vidas, Emilia, después de librar una feroz batalla, finalmente logró llegar allí. Punto 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 la cima de la atalaya de las Pleiades, encima del primer piso, el verdadero pico. En el lugar al que logró llegar sacrificando innumerables soldados de hielo, vio la base del pilar central. Allí se había colocado un monolito negro. El monolito en sí se parecía al que vio durante la prueba del tercer piso. Lo que lo hacía diferente era que no flotaba y la superficie, que debería haber estado libre de imperfecciones, llamó su atención. Fue, las huellas de las manos de alguien. Emilia, que había abierto mucho sus ojos color amatista, pudo ver varios conjuntos de huellas de manos en la superficie del monolito. Seis en total, incluidos hombres y mujeres. El tamaño de las manos y el grosor de los dedos indicaban que todos pertenecían a humanos. Y estaba claro que todos eran amigables entre sí debido a que se tomaron la molestia de colocar sus huellas una al lado de la otra de esa manera, y que tenían algo que ver con la torre. Tal vez el maestro de Shaula o Raid. Eran todo lo que Emilia podía pensar cuando se trataba de personas involucradas con la torre. También estaba volcánica, pero eran huellas de manos humanas y no había señales de huellas de dragones. Por lo tanto, sólo pudo encontrar dos personas de seis que podrían haber colocado sus huellas aquí. Interrogación de apertura punto 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 interrogación de cierre espera, esto es, una de las huellas de las manos de repente hizo que Emilia se sintiera incómoda. Estaba ligeramente presionado al final de las otras seis huellas de manos. Las que estaban al lado tenían tamaños similares, pero las dos al final eran excepcionalmente pequeñas. Lo que más llamó la atención de Emilia fue este conjunto de huellas de manos, son estas huellas de manos, mías. Murmurando eso, Emilia frunció el ceño y miró su mano derecha. Era extraño, pero no pudo evitar tener ese sentimiento. Una de las huellas de las manos que habían sido impresas en el monolito parecía ser la suya. Punto 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 conteniendo la respiración, Emilia se volvió hacia el monolito y, para disipar las dudas que tenía, extendió su mano derecha hacia la huella de la mano. Tú, que has llegado a la cima de la torre. Avanza al primer piso, todopoderoso peticionario. MMM. Él está aquí. Justo antes de tocar el monolito, Emilia escuchó una voz familiar que sonaba desde arriba y se volvió hacia él. Era volcánica, quien agitó sus alas y descendió al piso superior, quien se había retorcido de agonía cuando los soldados de hielo de Emilia tocaron la escama blanca en su cuello antes. Punto 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 con el monolito detrás de ella, Emilia se enfrentó al dragón divino. Cuando ella estaba subiendo el pilar, la batalla que habían librado había sido bastante intensa, y si continuaran aquí, tendrían que luchar con la misma fuerza. Aunque tenía una cantidad decente de espacio, el piso superior de la torre era más pequeño que el piso inferior, lo que haría que la lucha fuera más difícil. Y si el monolito es destruido, realmente estaré en problemas, cuando encontraron por primera vez un monolito en el tercer piso, Julius y Rami impidieron que alguien los golpeara, por lo que ella no sabía qué tan duraderos eran. Sin embargo, no importa cuán duradero fuera, Emilia sentía que no podría sobrevivir a un ataque del dragón divino. Estoy súper seguro de que se romperá si intentas golpearme. Por las dudas, Emilia una vez más creó siete soldados de hielo cerca de ella. Habían sido aplastados en el camino al piso superior, pero sus rostros estaban llenos de energía y confianza como el de Emilia en este momento. Mientras sacaban sus armas de hielo, Emilia creó dos espadas de hielo y las sostuvo en sus manos. Luego corrió hacia Volcánica junto con sus siete soldados de hielo. Vamos todos. La mancha blanca en el cuello de Volcánica es súper sensible. Después de ver con qué fuerza reaccionó Volcánica cuando jugueteó con la escama blanca antes, descubrió que era su punto débil. No quería lastimarlo ni nada por el estilo, pero si pudiera conseguir que alguien jugar con él por un tiempo, tendría tiempo para concentrarse en el monolito, ¿eh? Después de decir eso, Emilia descubrió que la habían puesto patas arriba. Punto 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 no podía entender qué demonios había pasado. Pero tenía la sensación de que algo había tocado su pie mientras avanzaba. Había sucedido tan rápido que no se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir hasta que ya la habían volteado. Y al mismo tiempo, ¡ah! Los siete soldados de hielo quedaron reducidos a nada alrededor de Emilia, que había sido volteada boca abajo. Todas sus cabezas habían sido destrozadas hábilmente, reduciéndolas a partículas de maná antes de que pudieran hacer un movimiento. Al sentirlo en su piel, se estremeció. Esa había sido la cola de Volcánica. Rápidamente había barrido las piernas de Emilia debajo de ella y al mismo tiempo aplastó las cabezas de los soldados de hielo. Al darse cuenta de que un solo movimiento de su cola había hecho eso, su garganta se congeló. Fue mucho más rápido que el ataque sorpresa que Emilia había podido bloquear la primera vez. Si el poder de ataque del látigo de Subaru era uno, la cola de Volcánica rondaba los mil o incluso diez mil. Ante ese poder, incluso Emilia sería derrotada sin piedad. Y entonces, de repente, una pregunta surgió en su mente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Él solo le había barrido los pies y la había puesto boca abajo, pero había aplastado sin piedad las cabezas de los soldados de hielo. ¿Por qué el trato diferente? Le resultaba difícil creerlo por lo enojado que estaba cuando ella tocó su escama blanca antes. Entonces Emilia de repente recordó que no había salido de la situación en la que se encontraba actualmente. Oh no, estaba a punto de caer de cabeza al suelo. Una vez más, un suave impacto lateral había lanzado sus piernas en el aire. Wow, upsies. Emilia aterrizó en una posición peligrosa después de girarse hasta quedar de lado. En el momento en que levantó la vista después de esa situación cercana, ¿qué estás haciendo? Mientras decía esto, ella vio el rostro del dragón divino justo frente a ella. Um. Estaba literalmente justo delante de sus ojos y nariz. Si Emilia moviera su rostro un poco hacia adelante, su nariz rozaría su cuerpo duro, afilado y robusto como una roca. Emilia estaba completamente sorprendida por el hecho de que la cara de un dragón estuviera tan cerca de ella. Pero lo que desconcertó aún más a Emilia fue, tu forma de hablar es muy diferente de la forma en que has estado hablando toda esta vez. Punto 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 ¿Has vuelto a la normalidad ahora? ¿Podemos hablar de muchas cosas entonces? Realmente quiero hablar contigo sobre la prueba y sobre cambiar las reglas de la torre, mirando a Volcánica, Emilia le disparó una pregunta tras otra. Si el dragón divino, que ella pensaba que se había vuelto senil, había vuelto a la normalidad, entonces podría intentar preguntarle sobre el juicio nuevamente. Entonces no habría necesidad de recurrir a la violencia. Oye, te lo ruego. Por favor, habla conmigo, ¿qué pasa si te caes debido a que saltas salvajemente de esa manera? Si te sucediera algo, me reprenderían, porque todos se humillan ante ti. Volcánica. Volcánica habló con Emilia, que había estado preocupada por todos en la torre y suplicando desesperadamente su ayuda, con palabras que nunca antes se habían dicho. Sin embargo, el contenido de su respuesta no pareció responder a la súplica de Emilia, lo que sólo profundizó la confusión. Sin embargo, en los ojos de Volcánica que reflejaban Emilia, había dulzura. Era la apariencia de una emoción, bastante diferente del vacío de antes. Miró gentil y afectuosamente a Emilia. ¿Dónde están Flugeil y Rey? Shaula se sentirá sola si no se despiden al irse. Farsale también hará mucho ruido. Punto 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 Volcánica siguió caminando, mirando a Emilia con ojos amables. Mientras el dragón miraba algo que no estaba allí, habló de Flugeil y Rey, así como de Shaula y otro, no quedaría claro a menos que conociera el juego familiar, pero Emilia recordaba ese nombre. Farsale, y si eso era quien ella pensaba que era, Farsale? Farsale Lugúnica? El Rey de hace cuatrocientos años? Mientras estudiaba para la selección real, esa era una persona que había sido mencionada muchas veces en los libros. Farsale Lugúnica. El trigésimo quinto rey del reino de Lugúnica y un gran hombre que gobernó el reino hace cuatrocientos años durante la era de la bruja. Y el último rey león había formado un pacto nada menos que con el dragón divino, Volcánica, que estableció en piedra la futura prosperidad del reino de Lugúnica. Punto 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 Emilia se giró suavemente para mirar el monolito detrás de ella. Había seis huellas de manos, y si lo que dijo Volcánica era cierto, tres de las huellas pertenecían a Flugeil, Rey y Farsale? Y los demás probablemente pertenecían a un hombre y una mujer. Entonces, la huella de la mano de la mujer es de Shaula. Ella pensó que esa era la respuesta más probable. No sabía a quién pertenecía la última huella masculina, pero lo había dejado así por ahora. De todos modos, el mayor problema en este momento era que había una huella de mano desconocida que parecía ser suya, de ninguna manera, yo, me estoy olvidando de más cosas además de mamá y todos los demás en el bosque. Emilia tenía un historial de tener sus recuerdos sellados, por lo que comenzó a dudar de sí misma. Incluso si ese no fuera el caso, el arzobispo del pecado de la gula era capaz de quitarle el nombre y los recuerdos. Existía la posibilidad de que ella hubiera venido aquí antes y hubiera dejado una huella en él, pero se hubiera olvidado de ello. No, no importa. Si Puke estuviera aquí, entonces podría decirme si he estado aquí antes o no. ¿Estás bien? ¿Hay algo que te preocupa? Oh, bueno, eh, estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Gracias, pero, al final, Emilia estaba en problemas ya que parecía que sería difícil tener una conversación normal con Volcánica. Esto era mucho mejor que ser golpeado por su cola o sus patas, no había dudas al respecto, pero aún así parecía bastante extraño ya que se trataba de una prueba. Emilia pensó en qué hacer, si necesitas algo, dímelo. Quitaré de ti tu ansiedad, Satella. Mientras él pronunciaba esas palabras, ella jaleó. Punto 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 Satella, no había sido la primera vez que la llamaban así. Muchas personas recordaron eso por el largo cabello plateado de Emilia, sus ojos color amatista y el hecho de que era una semielza. La única diferencia entre ellos era simplemente sus nombres. Hubo quienes la llamaron Satella, quienes la llamaron la calamidad más horrible y quienes la llamaron la bruja de la envidia. Por lo tanto, no fue una sorpresa que llamara a Emilia por ese nombre. Lo extraño, sin embargo, fue que trataba a Satella con cariño. Porque fueron Volcánica, Rey y Flujel, cuyas hazañas se atribuyeron a Shaula, quienes sellaron a Satella, quien también era llamada la bruja de la envidia. ¿Por qué la trataba así? ¿Por qué pronuncias el nombre de la bruja de la envidia con tanta gentileza? También podría haberla llamado Satella o la bruja. Hubo quienes la llamaron Satella, quienes la llamaron la peor calamidad y quienes la llamaron la bruja. Y Emilia la llamó la bruja de la envidia. Eso es, la bruja de la envidia, hubo un cambio en la mirada distante de Volcánica. El cambio que se pudo ver en los ojos dorados de Volcánica fue dramático. Como de costumbre, la cabeza del dragón, justo enfrente de Emilia, todavía la miraba. Por eso se le puso la piel de gallina cuando lo vio cambiar tan dramáticamente de cerca. Ella sentía que tampoco era un buen cambio. Emilia, que había crecido en un bosque, tenía conocimiento debido a que experimentó muchas cosas mientras vivía en la naturaleza. En circunstancias como esa, había visto muchas mavestias que cambiaban repentinamente. Al tener ese tipo de sensación, Emilia saltó hacia atrás mientras algo la tiraba. Esa fue la elección correcta. Punto 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 Un momento después, el aire frente a Emilia explotó. Y eso no fue una exageración, ya que el espacio se comprimió y luego se expandió rápidamente, lo que resultó en una explosión. El principio detrás de ese fenómeno, que era peculiar, era incognoscible y era como si deformara el espacio mismo. Si uno estuviera en su área de efecto, sería deformado por él, y no importaba si las defensas eran fuertes o no. Y eso había ocurrido justo donde había estado la cabeza de Emilia. Si Emilia no hubiera retrocedido en el tiempo, seguramente habría muerto. Sin mencionar sus ataques con la cola, pero ahora incluso con la deformación del espacio mismo, Emilia se había metido en muchas situaciones que podrían haberla llevado a la muerte. Esta puede haber sido la primera vez que la vida de una persona se vio amenazada tantas veces. Pero parece que tengo mucha suerte porque de alguna manera logré superar todo. Si el elemento suerte era el aliado de Emilia, entonces era el regalo de la buena suerte lo que le daba la oportunidad de respirar, por lo que interpretó su situación de manera positiva. Si no lo hacía, se sentiría abrumada por todos los nuevos cambios. ¿Por qué? Satella. Extendiendo sus alas una vez más, Volcánica comenzaba a expresar cierta hostilidad hacia ella. Al ver esto, Emilia soportó la necesidad de pisotear el suelo con frustración. Parecía como si finalmente hubiera vuelto a sus sentidos, pero ahora parecía como si hubiera vuelto a ser como era antes. Es más, parecía aún más senil y vigilante que cuando estaba aturdido. Línea de carámbanos. Por lo tanto, no había necesidad de que Emilia fuera suave con él, por lo que desató su magia con determinación inquebrantable. Congeló la atmósfera que pronto comenzó a agrietarse, luego una niebla blanca comenzó a flotar lentamente por el campo de batalla. Creó un mundo helado de color blanco, como si no fuera diferente del piso superior sobre las nubes. Luego, haciendo un poco de ruido, Emilia se levantó lentamente con una armadura de hielo. Sacó una lanza de hielo del suelo, la hizo girar y apuntó frente a ella. Una vez más se preparó para luchar contra Volcánica. Sin embargo, si Volcánica se ponía seria, Emilia no estaba segura de poder soportar sus ataques. Era mucho más fuerte que cuando estaba en un estado senil. No, tal vez había vuelto a ese estado otra vez. Pero, mirando directamente a esos ojos dorados, Emilia no estaba segura de poder decir que el comportamiento de Volcánica se debía a su senilidad. Porque sus ojos estaban llenos de tristeza y angustia. Satella, sí, Satella. Debemos detenerte, que te has convertido en la bruja de la envidia. ¿Eran ustedes dos muy unidos? Ese día, desearía no haber dudado. Ese día, si no hubiera dudado, nadie habría, no terminó lo que estaba a punto de decir. Pero basándose en la voz temblorosa de Volcánica, la respuesta del por qué era bastante clara. El dragón, languideciendo de arrepentimiento, respiró hondo y el aliento que antes había quemado el mundo blanco se desató una vez más. Pero antes de que eso sucediera, era crucial para Emilia acercarse y golpear su escama blanca. Sin hacerlo, Emilia moriría y, como consecuencia, todos los demás también. Subaru, Beatrice, Ram, Rem, Meili, Patrasche, Echidna, Julius y Anastasia. Pensó en todos los demás en la torre que luchaban por sus vidas. De todos los que necesitaba ayudar, de todos los que luchaban por la misma causa. Después de hacerlo, un extraño poder apareció desde lo más profundo del pecho de Emilia. La bruja de la envidia, Satella. No, eso no soy yo. Soy la bruja de la glaciación del bosque de Elior, Emilia. Emilia respondió en voz alta al dragón divino, quien la confundió con otra persona, desbordando el poder que había surgido de su interior. Aunque el enemigo era el dragón divino, no había nada que temer. Emilia fue apoyada por todos. Asegúrate de al menos recordar ese nombre. En la fase final de la batalla que rodeaba la atalaya de las pleyades, la luz estalló por encima y por debajo de las nubes. Capítulo 88. Pido tu voluntad. Parte 1. Fue casi al mismo tiempo que la luz irrumpió por encima y por debajo de las nubes. Si hubiera alguien que pudiera observar cómo se desarrolla la batalla, separado por espesas nubes y a una gran distancia, entonces seguramente no sería de este mundo. La batalla, que había comenzado con el intento de conquistar la atalaya de las pleyades, finalmente estaba llegando a su fin. La situación actual era, ah, oh, 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 oh. Gritó Subaru, mientras el mar de arena explotaba en pedazos y se desencadenaban ondas de choque que provocaron una tormenta de arena. La inmensa cantidad de poder destructivo que estaba golpeando a Subaru fue suficiente para volar su cuerpo en pedazos instantáneamente. Y, sin embargo, nada de eso ocurrió, EMM. Uno de los tres hechizos mágicos originales creados por Subaru y Beatrice. En términos generales, este hechizo mágico era una forma de magia de defensa absoluta que impedía que los cuerpos de Subaru y Beatrice fueran influenciados por fuerzas externas al detener el paso del tiempo a su alrededor. Es muy frustrante porque se me ocurrió la idea en primer lugar, pero siento que soy yo el que se ve arrojado a las peores situaciones porque ese tipo usó una habilidad similar. Ya hemos hablado bastante sobre este asunto, supongo. De hecho, Betty ya decidió ignorarlo hace mucho tiempo. Cuando escuchó la queja de Subaru, Beatrice, que estaba sobre sus hombros, le gritó eso. El arzobispo del pecado de la bruja de la codicia, la habilidad de invencibilidad de Regulus Corners, era una fuerza extremadamente poderosa que podría describirse como compatible con EMM, aunque el tipo que la usó era un cabrón, su practicidad era excepcional. Eso era lo que había pretendido, aunque no era algo que quisiera hacer. Todavía necesitó hacer referencia a él, a pesar de que ese tipo es un cabrón que me da ganas de vomitar. Sería mejor si dijera que vivió por experiencia. Este tipo de pensamiento también le recordó a su barro al arzobispo del pecado de la gula, y estaba extremadamente disgustado por el hecho de que esos tipos se interpusieran en su camino sin importar dónde mirara. Sin embargo, sin él, no podría proteger a Beatrice y Meili. A Meili, con los ojos cerrados, comenzó a respirar con dificultad en los brazos de Subaru. Parecía estar en estado de shock, pero eso se debía simplemente a lo dolorosa que era para ella respirar. Parecía que las heridas que le habían causado se estaban curando gradualmente debido a la magia curativa de Beatrice. Bueno, más o menos, pero debería estar mejorando, tal vez, posiblemente. Usar magia curativa y EMM al mismo tiempo es demasiado difícil, supongo. De hecho, los tres ya estaríamos muertos si no fuera por Betty. Yo sé eso. Es solo, gracias a la reprimenda de Beatrice, Subaru comenzó a cuestionarse a sí mismo. En cuanto al daño que había recibido, ya no había otra forma de soportarlo que morderse los dientes posteriores. El problema era su suministro actual de maná. En primer lugar, solo era útil como tanque para contener poder mágico, pero la capacidad del tanque de Subaru era promedio, si no por debajo del promedio. Cuando usaba EMM, su maná se consumía continuamente, como agua que fluye de un balde con agujeros. Y a este ritmo, no pasaría mucho tiempo antes de que EMM y la magia curativa dejaran de funcionar por completo. Y, detener la magia curativa de Meili no es una opción. Entonces tendremos que dejar de usar EMM, supongo. Tendré que confiarle el momento y lo que sucederá a continuación a Subaru, de hecho. Entonces puedes contar conmigo. Beaco, te encargarás del tratamiento de Meili y te convertirás en un buen espíritu obediente que responde inmediatamente a mis instrucciones. La forma en que dijiste eso. Es. Malo, de hecho. Discutiendo entre sí de esa manera, Subaru y Beatrice intercambiaron miradas y, sin un solo segundo de interrupción en su conexión, apagaron el EMM y luego saltaron desde donde estaban parados. Detrás de ellos, Crimson Scorpion y las otras mavestias estaban peleando y dirigiéndose directamente hacia Subaru y los demás. Como de costumbre, el molesto Crimson Scorpion tenía la vista puesta en Subaru, quien tenía la desventaja de no poder alejarse demasiado de la torre. En situaciones terribles como esta donde la situación no cambiaría de otra manera, la bruja, al revelar su habilidad regreso por la muerte, Subaru generó una gran cantidad de miasma que atrajo a todas las mavestias allí a su ubicación. No era una técnica de ningún tipo, pero esa era una de las habilidades en las que confiaba en gran medida. Ya era bastante peligroso, pero si Crimson Scorpion apuntaba a Subaru, hacerlo pelear con las otras mavestias podría dar frutos. Pero quizás hubiera sido demasiado pedir. Si Beatrice, Meili y Subaru colapsaran aquí, entonces Ram, que le había confiado algunas de sus cargas, también colapsaría, y luego, uno tras otro, serían aniquilados. Debido al poder de Corleonis, la sensación de cercanía que sentía con los demás se volvió demasiado fuerte. Con el poder de esta autoridad, no tenía idea de cómo Regulus se acostumbró a vivir su vida en soledad. Punto 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 punto. Emt. Con pensamientos inútiles, vio un futuro en el que todos serían desintegrados por un rayo de luz blanca y luego, teniendo una premonición de la muerte, lanzó su segundo hechizo mágico original. Emt era una forma de magia de negación que negaba toda la magia liberada. No tenía la misma debilidad que EMM, que no requería ningún movimiento para permanecer activado. Al menos en principio, cualquier ataque que usara mana sería negado por este hechizo mágico. Sin embargo, apagué el EMM y usé mi carta de triunfo en 5 segundos. Eso no fue tan fácil como parecía y, por el contrario, no sabía qué hacer después de eso y estaba rodeado por todos lados. Tal como estaban las cosas, el aguijón del Crimson Scorpion, las llamas de los Hungry Horse Kings y los otros ataques de las Mavestias apuntaron y luego dispararon contra Subaru y su grupo, amenazando con convertirlos a todos en cenizas. Tragando saliva, Subaru se puso rígido. Si quisiera superar la situación actual, necesitaría usar su tercer y último hechizo mágico original. Sin embargo, aún no estaba completo. Si algo saliera mal, Subaru y su grupo podrían terminar flotando en un espacio imaginario, no puedo creer en mí mismo lo suficiente como para apostar a que despertará en el último minuto. Aunque Natsuki Subaru era reconocido como un tipo capaz, no creía ciegamente que fuera algún tipo de superhombre que pudiera superar cualquier tipo de situación sin importar las circunstancias. Era simplemente el tipo de persona que nunca se daba por vencido. Incluso si se rindiera, se recuperaría más que cualquier otro. Para decirlo de otra manera, significa que otras personas renunciaron a más. Ahora no es el momento de mostrar mi hábito de perder. Es una mala apuesta, pero ¿puedes hacer algo solo con tu fuerza de voluntad y vanidad? Sin embargo, ese nivel de determinación es realmente propio de ti. Fue en el momento en que Subaru decidió que no tenía más remedio que intentarlo. Una voz repentina vino desde arriba, y luego la figura de una persona descendió y cortó entre el ataque de la muerte que había sido disparado contra Subaru y todos los demás. Estaba tan radiante que Subaru cerró los ojos por reflejo. Eso tampoco fue una metáfora, porque realmente fue deslumbrante. Fue porque la figura estaba vestida con los colores del arco iris. Al clauselia inmediatamente después de eso, una luz brilló y repelió ese furioso ataque. Hubo ondas de choque que dejaron destrucción a su paso, un infierno de llamas y la carga de las otras mavestias con sus vidas en juego. Una luz negra los debilitó, el agua se desbordó y se los tragó, y los violentos vientos de una tormenta de arena les hicieron perder el impulso. Ese había sido el acto de manipular las fuerzas de la naturaleza misma, y lo había hecho un hombre de semblante elegante, que aterrizó en la arena empuñando su larga espada de caballero, por esa razón, vine aquí con prisa. Parece que llegué justo a tiempo. Mientras hablaba, Julius Jukulius, conocido como el mejor de los caballeros, miró a Subaru. Con su uniforme blanco manchado aquí y allá con sangre y tierra, se quedó allí tranquilamente. Era tan refinado como siempre, vestido con los colores del arco iris. Ante su imponente presencia, Subaru dijo Julius, con labios temblorosos. Tú, dejé un mensaje que decía que fuera a ayudar a los demás que estaban en lugares peligrosos. Sí, y así lo hice. Por eso vine aquí. Mis disculpas, pero pensé que este lugar era el más peligroso comparado con los demás. Callarse la boca. ¿Qué pasa con esa cicatriz en tu cara? ¿Qué pasó con Raid? Fue mi pérdida. Se escapó de buen humor después de ganar. Eso es patético. Si vas a hacerlo, debes ir por la victoria. Pero estaría acabado si no hubieras venido, así que solo diré esto una vez. Gracias. Julius, que tenía una cicatriz blanca debajo del ojo izquierdo, se rió con un ja. Dijo eso con un toque de molestia, pero aparentemente había ganado algo después de terminar su pelea con Raid. La prueba de eso fue, ¿has hecho las paces con tus quasi-espíritus? En realidad, florecieron a partir de sus formas incipientes y se elevaron a espíritus. Además, decir que nos reconciliamos sería incorrecto. Para empezar, nunca estuvimos en desacuerdo. Mientras respondía, rondaban alrededor de Julius los seis quasi-espíritus tenues y brillantes, no, espíritus. Los espíritus, que habían perdido su conexión con Julius debido a que la autoridad de la gula le quitó su nombre, no le habían brindado ninguna ayuda en absoluto y, como resultado, habían estado desconcertados durante mucho tiempo. Sin embargo, cerraron la brecha entre ellos, lo que hizo que desarrollaran un vínculo más fuerte. Formar un nuevo contrato con sus seis espíritus lo hacía parecer inteligente y mujeriego. Me costó mucho convencer a Beaco, pero eres un tipo muy inteligente, eh. Lamentablemente, ya me han comido. No es divertido. No lo estás superando demasiado rápido. Subaru estaba asombrado por Julius, quien incluso podía bromear acerca de ser víctima de la autoridad de la gula. Viendo que había dicho que había ganado y escapado, estaba claro que había logrado concluir las cosas con Raid. Y como estaba claro que el cuerpo de Raid había pertenecido a Royal Park, sería natural suponer que también había arreglado las cosas con una de las gulas. Y como Julius aún no había dicho nada sobre el peligro que representaba, entonces se podía suponer que había logrado neutralizar a Al Park. Julio. Llegaste aquí en el momento justo, supongo. Necesito que me prestes a Cuba. Comprendido. Julius inmediatamente accedió a la petición de Beatrice, que estaba por encima de la cabeza de Subaru. También pudo sentir que era sólo cuestión de tiempo hasta que algo saliera mal con Meili, todavía en los brazos de Subaru. Del grupo de seis espíritus, el Cuba de color azul, que gobernaba el elemento agua, salió volando y comenzó a verter su suave magia curativa en el cuerpo de Meili junto con el de Beatrice. Y luego, esto requerirá una cantidad considerable de tiempo. Sí, así que echa un vistazo a tu alrededor. Ahora que Shaula se ha puesto roja y está muy enojada, ¿podrás manejarla? ¿No acabas de perder contra el tipo rojo? Por eso mismo, sería descortés por parte de la señora afirmar que esta batalla se libra para compensar esa pérdida. Julius se enfrentó al escorpión carmesí, Shaula, empuñando su espada de caballero. El caballero dio un paso adelante, pero el escorpión carmesí pareció mirar a través de él. Todos los que se encontraban en el camino de Subaru eran simplemente un obstáculo para él, y su intención asesina permanecía fijada en un solo objetivo. Fue con esa actitud que Julius, un caballero espiritual, mejoró y dio un paso adelante. Subaru, yo me ocuparé de la señorita Shaula. En lo que respecta a otras cosas, ¿quieres decir que necesito manejarlos yo solo, eh? Entendido. No, por favor trabaje junto con la señorita Beatrice para hacer las cosas. En una situación como esta, puedo producir alrededor del 70% de mi poder gracias a Beako. Para ser honesto, incluso el 70% era una cifra bastante vanidosa. Al 80% o 90%, de lo que Subaru podría estar orgulloso como contratista de Beako era de su astuto cerebro y algunas pequeñas técnicas, por lo que incluso podría llegar al 95%. En todo caso, que hayas venido aquí realmente nos ayudó mucho, sería mejor para usted reexaminar el valor que usted mismo posee. Después de tener una conversación relativamente corta, Subaru y Julius se concentraron cada uno en sus distintos roles. Julius avanzó para evitar que los ataques de las Mavestias alcanzaran a Subaru y los demás, reduciendo el daño en la retaguardia librando una feroz batalla. Subaru, por otro lado, quería mantener a la herida Meili alejada de las Mavestias mientras se concentraba en ganar tiempo para que se pudieran cumplir las condiciones para la victoria. Ick. Sintiendo una sensación de asombro, Subaru levantó la cara como si algo lo hubiera impresionado. La causa de esto fue la atalaya de las Pleiades y el cambio que allí había ocurrido. Fue, la respuesta de Ram desapareció. Parte 2. El aliento de Volcánica se liberó sobre el piso superior, teñido de una luz azul. Punto 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 punto. Emilia intentó superar la situación con cada gramo de su ser usando escudos de hielo. Cuando viajaban a través del mar de arena hacia la atalaya de las Pleiades, ella había usado escudos de hielo para defenderse de los rayos de luz blanca que provenían de la torre. Sin embargo, no duraron ni un segundo contra el aliento del dragón. Los escudos de hielo apilados se derritieron instantáneamente, pero aún así lograron debilitar ligeramente el poder y la escala de ese ataque mientras caía sobre Emilia. Como resultado, Emilia se refugió detrás del monolito negro por un momento. Era cierto que era bastante fuerte e impávido ante el aliento del dragón. Sin embargo, tenía el presentimiento de que si fuera destruido, el juicio quedaría arruinado. Y además, tenía la sensación de que esto no tenía nada que ver con superar la prueba, realmente me sentiré solo si lo destruyen, había una huella de una mano que le dio una sensación de déjabú, en un monolito que había quedado atrás. Tampoco tenía idea de si tenía algo que ver con ella o si simplemente estaba viendo cosas. En primer lugar, solo quería saber por qué le daba ese tipo de sensación. Entonces ella no podía perderlo. Para no perderlo, punto 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 reuniendo su maná hasta los límites de su estado actual, Emilia desplegó una línea y cicle. Aunque tenía una gran cantidad de maná a su disposición, usarlo todo al mismo tiempo no era factible. No importa cuánto maná tuviera una persona, estaba limitada por la cantidad que podía pasar a través de su puerta en una sola instancia. Emilia tenía diez veces más poder que la mayoría de los usuarios de magia, pero su potencial se desarrolló aún más debido a su experiencia como usuaria de artes espirituales. Los usuarios de magia interfirieron con el mundo con su poder enviando el maná que acumularon dentro de sí mismos a través de sus puertas. Los usuarios de artes espirituales interfirieron con el mundo con la ayuda de espíritus y usando el maná en la atmósfera. Siendo ese el caso, Emilia se entrenó en ambos. La cantidad de agua que salía de un grifo era fija, pero si uno la almacenara en un balde, tendría más agua a su disposición. En base a eso, Emilia hizo esto tanto dentro como fuera de su cuerpo. La aplicación de un hechizo mágico máximo, uno en el que el maná que se desbordaba desde dentro se conservaba en el exterior, y la puerta se ignoraba por completo. Cero absoluto. Subaru lo llamó así y dijo que sería difícil de lograr. Por extraño que parezca, esto sucedió al mismo tiempo que Subaru gritó que no podía creer en sí mismo lo suficiente como para lograrlo. Y entonces Emilia siguió adelante y lo dio todo para triunfar en algo que nunca antes se había hecho. Y ella logró hacerlo. Si el poder mágico original de Emilia estuviera en el nivel 1, el poder de este hechizo mágico que surgió debido a la aplicación del desbordamiento de magia sería 10, o tal vez incluso llegaría a 100. En un solo momento, el vacío blanco que barrió el mundo no fue la expresión de una atmósfera helada, sino más bien el acompañamiento del poder de detener el imparable paso del tiempo. El aliento del dragón, que era la encarnación de la muerte, no fue la excepción. La colisión de la luz azul y el absoluto creó un vacío en el mundo. En un instante, los dos poderes máximos lucharon entre sí durante un corto período de tiempo antes de anularse entre sí. De hecho, sorprendentemente se habían cancelado silenciosamente sin ningún otro efecto, y cuando el tiempo que se había detenido comenzó a moverse nuevamente, Emilia sacó una lanza de hielo y corrió hacia adelante. Con su esbelta garganta vibrando, Emilia cargó hacia Volcánica. Su cuerpo se sentía terriblemente pesado porque le había quitado energía a todo su cuerpo. A pesar de que el maná en sí se usó fuera del cuerpo, el costo que le costó a Emilia fue bastante grande. Dar la vuelta a un balde lleno de agua requería una enorme cantidad de energía. Así que no era de extrañar que Emilia estuviera agotada y fatigada, ya que había usado suficiente energía para derribar una fuente, no sólo un cubo. Sin embargo, ella dejó escapar su voz. No puedo, desanimarme para siempre. Al gritar eso, Emilia se revitalizó. Si bien la energía vital y el maná eran cosas diferentes, todavía pensaba que podía despertar su energía dormida simplemente deseando que saliera a la luz. Puede que haya sido un malentendido, pero incluso si sólo se estaba engañando a sí misma, mentir no era tan malo de vez en cuando. Sáquela. Sin darle oportunidad de respirar, Volcánica rugió mientras movía su pata y su cola. El impacto vino desde fuera de su percepción, y Emilia se defendió contra él confiando en la sensación de las gotas de hielo que se extendían a su alrededor. Ayudándola a avanzar mientras eran aplastadas había siete soldados de hielo que ella había creado. Un soldado de hielo impidió que un golpe hacia abajo la alcanzara, y luego otro soldado de hielo detuvo el siguiente golpe de una pata con su propio cuerpo. Luego, Emilia saltó de su hombro mientras otro soldado de hielo, parado sobre los hombros de otros dos apilados uno encima del otro para tener algo de altura, mantuvo a raya la cola que se agitaba en el aire y finalmente se sacrificó. Ja. A ella. A ella haga. Después de pedir prestada la ayuda de aquellos que se habían sacrificado noblemente, Emilia arrojó una lanza de hielo mientras giraba en el aire. No fue suficiente para penetrar la capa exterior del dragón divino, pero sí fue suficiente para llamar su atención. Volcánica lanzó su problemática pata hacia Emilia, rozando su cabello plateado mientras ella lo esquivaba. Luego ella atacó, arriesgando su vida para meterse debajo de su pecho. Y desde esa posición, esa es, su escama blanca, Emilia esperaba que su golpe pudiera tocarlo o golpearlo, y luego miró hacia el cielo. Emilia abrió los ojos cuando se acercó al dragón divino una vez más, lo suficientemente cerca como para tocarlo, y vio esa evasiva escama blanca directamente en su visión. La razón fue bastante sorprendente. Esa no era una escala blanca. De nada. Allí había una cicatriz blanca que fácilmente podría haberse confundido con una de sus escamas. Una vieja, cicatriz, como la herida ya se había cerrado, no debería sentir ningún dolor si la tocaban. Sin embargo, el dragón divino simplemente no quería que esa herida fuera tocada por alguna razón, y pasó por mucha agonía cuando lo fue. A Emilia se le cortó el aliento cuando se dio cuenta de que tenía algo que ver con sus viejos e inmortales recuerdos. Aprovechando su momentánea vacilación, Volcánica agitó sus alas. ¡Ay! El enorme cuerpo de Volcánica voló en un instante con la mano de Emilia todavía extendida frente a ella. Emilia lamentó mucho su error después de haberlo hecho. Al luchar contra un ser alado, esta era la peor situación en la que uno podía encontrarse. Si uno fuera atacado en una posición inalcanzable, acumularía deudas en un abrir y cerrar de ojos. No va a ahí. Emilia inmediatamente puso su mano en el suelo, y de repente el hielo comenzó a elevarse desde donde estaba parada. Ahora que tenía un improvisado punto de apoyo en el hielo en el cielo, Emilia intentó desesperadamente alcanzar a la Volcánica voladora. Sin embargo, el punto de apoyo en el hielo alcanzó su límite cuando se extendió de 33 a 66 pies, 10 a 20 metros, y ella no podría alcanzarlo si él se alejaba más. Todos. Por favor. Los gritos de Emilia fueron respondidos por sus soldados de hielo, que subían por el costado de la plataforma de hielo. Los soldados de hielo subieron a la cima del punto de apoyo e inmediatamente comenzaron a saltar. Usaron los hombros del que saltó anteriormente como taburete, repitiendo ese proceso seis veces. Entonces Emilia saltó de la parte trasera del último, lo siento. Tan pronto como ella empujó la espalda del soldado de hielo con una gran cantidad de fuerza, rompió su formación. Sin embargo, los siete soldados de hielo, que ahora estaban cayendo, todos cayeron con una sonrisa en sus rostros mientras le levantaban el pulgar. Con su apoyo, Emilia, que había saltado la última, movió su mano hacia la cola de Volcánica. Necio. Los dedos de Emilia agarraron el aire mientras su cola se echaba hacia atrás. Y entonces la cola, que había sido retirada rápidamente, volvió a la posición de Emilia, quien la miró asombrada. En el aire no había ningún lugar a donde ir. Incluso si fuera capaz de producir un escudo de hielo en un instante, ese poder que podría atravesarlo en un instante era lo suficientemente destructivo como para ser fatal. Emilia, a Emilia estaba enredada con pensamientos de fracasar además de lo que debería hacer. A medida que el tiempo se hacía más lento, trató desesperadamente de encontrar una salida a su situación y movilizó todos sus recursos en su mente y cuerpo para ver si podía hacer algo. Sin embargo, rendirse no era una opción. Ninguna de las personas favoritas de Emilia decidió darse por vencida. Por lo tanto, yo tampoco me rendiré. Sin embargo, decir esas palabras no sería suficiente para salvarse. El ataque de cola del dragón divino, que entendía el largo paso del tiempo, se acercó a Emilia, como si intentara enseñarle el significado de la impermanencia. Señora Emilia. En un solo momento, un viento furioso directamente debajo de Emilia sopló hacia arriba, ayudándola a ascender, aunque sólo ligeramente. El viento que soplaba hacia arriba empujó contra su cuerpo, alterando ligeramente su situación. Esto la había llevado de una situación en la que había un 100% de posibilidades de muerte a una situación en la que la posibilidad de muerte era del 90%. Y Emilia, que se negó a darse por vencida, se apoderó de ese 10% de posibilidades de supervivencia. Ick. La cola del dragón divino se giró hacia la cabeza de Emilia. Dado que el impulso detrás de su ascenso había aumentado, la trayectoria del ataque de la cola se movió desde su cabeza hasta su cuerpo. Al comprender que con su intuición, más que con su percepción, se llevó las rodillas al pecho con todas sus fuerzas. Emilia hizo su cuerpo lo más pequeño que pudo para salir de su rango de ataque, pero las puntas de los dedos de sus pies fueron rozadas por el ataque de su cola, causando que su cuerpo girara a gran velocidad debido al feroz impacto que causó. Punto 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 el cuerpo de Emilia salió volando hacia arriba con las rodillas sostenidas en sus brazos. Emilia apretó los dientes posteriores mientras era tragada por el ataque que era capaz de hacer que el contenido de su cabeza se derramara, y creó algunos puntos de apoyo de hielo en el cielo, deteniéndose a la fuerza. Auge con lágrimas en los ojos y todo su cuerpo absorbido por la conmoción, Emilia miró hacia abajo después de escuchar un sonido poderoso. Con su campo de visión al revés sobre el techo de hielo en el cielo, podía ver la cabeza de volcánica, así como figuras que se acercaban desde las escaleras del primer piso en la distancia. En realidad, no eran figuras en absoluto, sino las siluetas de una persona y un dragón de tierra. Carnero Y. Fue Ram quien vino aquí y ayudó a Emilia a subir un poco más. No pudo ocultar su asombro por el hecho de que Ram, a quien podía ver en la distancia, había llegado allí ensangrentado. Pero gracias a su ayuda, Emilia logró escapar de una muerte provocada por un golpe en la cabeza. Gracias a su ayuda, Emilia volvió a poner algo de fuerza en sus rodillas. Usando el techo de hielo como punto de apoyo, pasó a la ofensiva contra Volcánica. Sin embargo, Volcánica parecía bastante divertida frente a ella. Estaba moviendo la cola y mirando hacia abajo, en lugar de mirar a Emilia. Existía la posibilidad de que hubiera considerado a Ram, quien la había salvado, como su próxima presa. Pero ese no fue el caso. Los ojos dorados del antiguo dragón divino no miraban a Ram en absoluto. Fue, patrás chene o a a a. Después de que el murmullo de Volcánica se desvaneció, Emilia corrió su cuerpo directamente debajo de él. Medio momento después, la cola de Volcánica, que había estado mirando por encima de él, rompió el techo de hielo. Había llegado tarde porque Emilia ya no estaba allí, ni apuntaba directamente a su garganta. Entonces Emilia creó otro punto de apoyo en el hielo, no, una pendiente de hielo. Cuando estaba huyendo de Regulus con su barro en Priestella, había creado algo con el objetivo de no matar su velocidad, sino acelerarla. Se creó en el aire y se deslizó usando zapatos hechos de hielo. La velocidad de Emilia se aceleró en el cielo, evitando que el ataque de la cola la alcanzara. Creando una pendiente de hielo en el aire y luego acelerando constantemente, constantemente, el cabello plateado de Emilia ondeó con el viento mientras su cola la perseguía, y luego, chilla a a. Saltando de la pendiente, Emilia le dio una patada a la garganta de Volcánica, yendo a gran velocidad. Ella se disparó directamente, como una flecha, hacia la cicatriz blanca en su garganta, evitando la garra que se acercaba tratando de agarrarla. A. La suela blanca del zapato de Emilia golpeó su garganta, haciendo que Volcánica soltara un grito una vez más. Al escuchar el sonido del cielo rompiéndose, Emilia dejó escapar un e-e-e-ka-a-a. Causando que se tapara los oídos e inmediatamente comenzó a caer debido al retroceso de la patada. Cayendo, 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 e-e-ek. Guau, gracias. La Emilia que caía había sido atrapada por los soldados de hielo que se suponía que habían caído al suelo. Emilia se levantó gracias a la ayuda de ese suave aterrizaje y vio que había regresado al piso superior, además de que Volcánica se retorcía en agonía encima de ella. Una vez más, corrió directamente hacia el monolito al lado del pilar central. Corrió y corrió para llegar al monolito que le dio una sensación de déjabú. Lo sabía. Llegó al monolito y, esta vez, pudo presionar su mano contra él sin obstáculos. Esa fuerza creó un impacto que sacudió el monolito, y la mano de Emilia coincidía perfectamente con la huella en cuestión. No estaba segura de cuántas personas en el mundo compartían manos similares, pero esta huella en el monolito al menos pertenecía a alguien que se parecía exactamente a ella. Y, tú, que has llegado a la cima de la torre. Avanza al primer piso, todo poderoso peticionario. Ah, cuando Emilia puso su mano sobre el monolito, Volcánica descendió mientras batía sus alas. Volcánica, cuyo gran cuerpo todavía flotaba en el cielo, y se suponía que había regresado a un estado cuerdo, hizo la misma primera pregunta una vez más, como si hubiera vuelto a estar senil. Pero ella sintió que la pregunta era diferente a la que él le había hecho la primera vez cuando estaba en un estado completamente senil. Cierto, esa era la pregunta con la que siempre había empezado. Yo soy Volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, la voluntad de ti, que has llegado a la cima, será cuestionada. Estas eran palabras que se habían dicho muchas veces. La voluntad de ti que has llegado a la cima será cuestionada. Es decir, los sentimientos de quienes han llegado a lo más alto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué deseas? ¿Qué viniste a hacer aquí? Punto 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 fueron muchas las respuestas que Emilia pudo dar a esa pregunta. Hubo muchas respuestas a qué quieres hacer? ¿Qué deseas? ¿Y qué viniste a hacer aquí? Sin embargo, en este momento, lo que Emilia más quería, preguntó. Tu voluntad. Después de todas esas preguntas repetidas, Emilia abrió mucho los ojos mientras abría la boca. Entonces ella le respondió en voz alta. Para que todos se lleven bien. Parte 3. De repente sopló una poderosa ráfaga de viento que envolvió el mar de arena con su fuerza. Evadiendo un feroz ataque de una ma bestia, Subaru gritó eh. Y Beatrice, que estaba trabajando duro para curar a Meili, también se sorprendió y dijo. ¿Qué pasa, supongo? Naturalmente, lo mismo podría decirse de Julius, quien actualmente estaba involucrado en una batalla extraordinaria contra Shaula. No, la cantidad de sorpresa que sintió debió ser aún mayor. La razón fue porque no fue perseguido a pesar de que había un feroz torbellino de tierra que bloqueaba su campo de visión, lo que le hizo sentir un peligro y retroceder. ¿Qué demonios? Subaru. Eh. ¿Qué es? No puedo ver mis alrededores debido a toda la arena. Está bien. Ven aquí. Respondiendo al serio llamado de Julius, Subaru, escupiendo arena de su boca, se giró hacia él. Luego vio por qué Julius había estado tan frenético y abrió mucho los ojos. Fue, Shaula. Subaru, con un grito de asombro, vio la figura del Crimson Escorpión derribado en el torbellino de polvo, agitando sus muchas patas en la arena. Hasta ahora, el administrador de la torre no había respondido a ninguno de sus ataques y simplemente los había perseguido como si fuera una máquina. Se había producido un error en el autoproclamado Starscaper. ¿Has hecho algo? No, no hice nada especial. Estaba centrando mi atención en evitar sus ataques. Pero tan pronto como sopló ese viento de arena, viento de arena, así es, ese viento, el viento ferroz que había envuelto a Subaru y los demás se llamaba viento de arena y les hizo darse cuenta de que algo andaba mal. El viento de arena envolvió sin piedad a quienes viajaban a través de las dunas de arena de Auguría, pero desde que atravesaron la barrera en cuestión, un viento tan poderoso como este nunca había soplado alrededor de la torre de vigilancia. Por eso nunca había existido aquí algo conocido como Sandwing. Y sin embargo ahora soplaba, Subaru. Mirar. El cielo. Punto 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 Beatriz exclamó eso con una voz adorable a Subaru, quien estaba confundido. Cuando la escuchó, levantó la vista con una expresión de dolor en su rostro. Se habían producido cambios en la atalaya de las pléyades, y esos cambios eran bastante obvios. Las nubes, se aclararon. La atalaya de las pléyades subió hasta las nubes y se extendió hacia el cielo. La parte superior estaba literalmente cubierta de nubes y no se podía ver desde abajo. Sin embargo, las extrañas nubes que siempre habían cubierto la parte superior de la torre de vigilancia habían desaparecido. Entonces finalmente se dio cuenta de algo. Que las secuelas del viento acababan de dispersar esas nubes. Las nubes se habían despejado y la cima de la torre ahora era visible desde abajo. Y eso solo significaba una cosa, al menos según las ilusiones de Subaru. ¿Lo hiciste tú, Emilia? La percepción del murmurador Subaru, que podía sentir a todos en la torre con Corleonis, podía percibir a Emilia que había desaparecido, y luego Ran y Patrasche regresaron también. Era probable que fueran a ayudar a Emilia y obtuvieran algunos resultados con eso. Para decirlo de otra manera, si la deducción de Subaru era correcta, las reglas de la torre han sido reescritas, Shaula. Hola Shaula. Escúchame. Ya no necesitas pelear con nosotros. Ahora eres libre de, era la razón por la que Crimson Scorpion derribado se retorcía y sufría tanto porque el antiguo pacto que había sido grabado en ella había sido roto. No entendía los finos detalles. Pero eso fue suficiente. Ya no había ninguna razón para que ella sufriera más. Oye, Shao, exclamación de apertura, punto 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 exclamación de cierre Subaru. Mientras Subaru se acercaba a ella y gritaba su nombre, alguien lo agarró por el cuello. En ese momento, una cola afilada pasó a través del espacio donde acababa de estar antes de ser arrastrado. Con el viento soplando, Subaru se quedó sin palabras al sentir el olor a aire quemado rozar su nariz. Si Julius no lo hubiera detenido, lo habrían alcanzado. Pero no fue una sensación de muerte lo que afligió a Subaru. Oye, Shaula. Shaula. ¿Qué demonios te pasa, deja de molestar? Mientras escuchaba las desesperadas palabras de Subaru, Crimson Scorpion lentamente regresó a donde estaba en la arena. Con sus ojos compuestos brillando, volvió a su posición caída y, lentamente percibiendo a Subaru una vez más, babeó por sus diabólicos colmillos. Esa no parecía ser la actitud de un ser normal y racional. Subaru, desafortunadamente, pero, Julius agarró a Subaru por el hombro mientras hablaba y trataba de avanzar. Pero cuando se dio cuenta de lo que estaba pensando, Subaru lo agarró del brazo y lo detuvo en seco. Se dio cuenta de que Julius estaba tratando de asumir el papel del tipo que hacía lo que tenía que hacer. Pero él nunca permitiría que eso sucediera. He decidido ayudar. Yo, voy a ayudarla. ¿Es el deber que sientes hacia ella como su amo? No. Sacudiendo la cabeza, Subaru no estuvo de acuerdo con las palabras de Julius. Eso no fue el caso. Subaru quería ayudar a Shaula, pero no porque fuera su maestro ni nada por el estilo, no es porque sea su maestro. Voy a hacer eso porque, ella me conmueve. Punto 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 es lo mismo con Beako. ¿Cómo podría abandonar a alguien que ha estado sola en una torre de arena como esta, que lloró y dijo que disfrutó los días que pasó con nosotros? Apretando los dientes posteriores, Subaru le declaró eso a Julius con el brazo en su agarre. Julius luego miró a Subaru y suspiró. Tú eres cerco. Pero eso es lo que debes hacer. ¿Julio? No, simplemente me impresionaste otra vez. Una vez me quedé con mi tocador. Así que deberías seguir así hasta el final. Julius, sonriendo levemente, respondió con eso, trazando la herida en su mejilla izquierda con su dedo. Subaru entrecerró los ojos ante su respuesta y de repente se dio cuenta de que alguien estaba sosteniendo su mano izquierda con un toque suave. Parecía haber sido Beatrice quien lo había hecho. Mirando a Subaru con los ojos más hermosos del mundo, supongo que Meili ha superado la parte difícil. El resto, ¿puedes ayudarme a sacarla? Si digo que no, me pregunto qué clase de bruto sería Betty, Dios mío, supongo que Subaru realmente es un socio tan indefenso. En respuesta a Beatrice, Subaru sonrió amargamente y se rascó la cabeza. Luego volvió a unir firmemente su mano con su espíritu contratado más preciado y se volvió hacia el escorpión carmesí, hacia Shaula. El caballero espiritual y dos personas paradas una al lado de la otra se enfrentaron a la niña que lloraba y necesitaba ser salvada. Y, ya estoy agotado tanto mental como físicamente. Así que ayúdame ya, Shaula. En la conquista de la Atalaya de las Pleiades, comenzó el enfrentamiento final. Capítulo 89. Shaula. Andrajoso, andrajoso, dispersándose. Desmoronándose, desmoronándose, desprendiéndose. Cansado, cansado, desvaneciéndose. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo en la distancia brillaba. Parte 1. Afuera de la torre, la maestra de las mavestias rompió la estampida de innumerables mavestias luchando con todas sus fuerzas. En el segundo piso, rey de Astrea, quien se había apoderado del cuerpo de Royal Park, fue derrotado. En el cuarto piso, el blasfemo del destino, el vil arzobispo de la gula del pecado, fue derrotado. En el primer piso, Emilia superó la prueba desconocida luchando con valentía y heroicidad. Se habían superado una variedad de obstáculos que habían enfrentado al intentar capturar la atalaya de las Pleiades. Este fue el resultado de que confiaron el uno en el otro, se mantuvieron unidos y cooperaron. Para decirlo de manera similar a Emilia, este fue el resultado de que todos se llevaban bien. Gracias a esto, finalmente lograron llegar a este punto. Por lo tanto, el siguiente paso fue, no significará nada si no ganamos esto juntos. Cuando llegaron por primera vez a la atalaya de las Pleiades, esto fue lo que Emilia había dicho. Habían venido aquí no para perder nada más, sino para recuperar lo que ya se había perdido. Todos habían estado de acuerdo con lo que ella había dicho en ese entonces, y que todos regresaran sanos y salvos del mar de arena era de absoluta necesidad. No sería un problema incluso si regresaran más personas de las que vinieron. Además de Subaru, Emilia, Beatrice, Ram, Rem, Meili, Anastasia igual de Chirna y Patrasche, una Shaula extra no sería un problema en absoluto. Ni siquiera importaría cuán ruidosas y buliciosas serían las cosas en el camino de regreso gracias a ella. Ir. De los dos Spirit Knips que estaban uno al lado del otro, el que dio el primer paso fue, por supuesto, Julius. Julius trajo de vuelta a Kua, quien estaba en el proceso de curar a alguien, deteniendo temporalmente su tratamiento, y una vez más se vistió con una aurora de luz con la ayuda de sus seis espíritus. Debido al efecto de Corleonis, Subaru entendió que para que la luz de su od se expandiera tanto, tanto Julius como su espíritu tendrían que estar bajo una carga considerable. Fue una técnica bastante genial de lograr. Sin embargo, nadie aquí quería librar una batalla prolongada en primer lugar. Una batalla corta y decisiva Julius voló sobre la arena, dejando un rastro de luz con los colores del arco iris a su paso. Acortando la distancia en un solo instante, Julius acercó su espada al Crimson Escorpión. Al ver sus movimientos con sus ojos compuestos, agitó sus pinzas y su aguijón con la ferocidad de una tormenta. Sin embargo, en el momento en que su espada hizo contacto con su caparazón, comenzó a elevarse humo blanco. Había causado que se derritiera. Ni siquiera fue capaz de protegerse después de recibir ese golpe, ya que el golpe de Julius se había convertido en un arco iris, su espada mágica se envolvió en una luz seis veces mayor debido al uso constante de al clarista. Además, la luz del arco iris que envolvía todo su cuerpo tampoco era solo para mostrar. Punto 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 el rayo de luz, disparado desde el aguijón a corta distancia, había matado a Subaru más de una docena de veces, y también había sido utilizado como el arma de la muerte que llevó a la muerte de Emilia y Julius. También era conocido como Ace Snipe. Julius no lo desvió con su espada, sino utilizando las capacidades defensivas de la aurora de luz. La aurora de luz que envolvió todo su cuerpo aplicó el concepto de Alclauselia, que creó una barrera de arco iris. Y así nació un espadachín de alto nivel que podía unificar tanto la ofensiva como la defensa, y por lo tanto podría ser llamado el caballero espíritu arco iris. Sus defensas estaban siendo rotas, no podía asestar un solo golpe letal y, como resultado, Crimson Scorpion estaba pasando un momento terrible. Sin embargo, la mavestia que había sido la guardiana de la torre de vigilancia durante los últimos 400 años tenía un sentido de dignidad. Su caparazón carmesí se volvió más y más brillante, una gran cantidad de calor fue liberado de sus poderosas pinzas y se estrelló contra Julius, lanzando al caballero arco iris bastante lejos. Sus pinzas estaban extremadamente calientes, distorsionando la atmósfera a su alrededor debido a la intensidad del calor. Si Subaru le diera un nombre a las tenazas ardientes, las llamaría forma de fuego infernal de tijeras de Jesús. Fue bastante admirable que mostrara sus nuevas técnicas para intentar animar la última batalla, pero la realidad era que no quería que mostrara ningún crecimiento. Un enemigo que saliera de su caparazón era extremadamente indeseable en este momento. Minya. Blandió sus pinzas carmesí en el aire, pero fue desviado por estacas moradas en el costado, impidiéndoles hacer contacto con Julius. Por sí solo, Subaru no fue suficiente para hacer nada en la batalla de alto nivel entre Julius y Crimson Scorpion. Como resultado, Beatrice cubrió a Julius a un lado mientras Subaru esperaba una oportunidad para hacer algo. Punto 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 Subaru se aseguró de mantenerse fuera de peligro para no morir después de la batalla. Luego apuntó su mirada hacia el mar de arena que había sido devastado por el torbellino que expulsó al enjambre de mavestias de allí. En términos del daño infligido y su pura vigilancia, las mavestias que habitaban las dunas de arena de Auría tuvieron un gran impacto en Subaru y los demás durante su viaje. Sin embargo, lo realmente inusual fue que ahora se mantenían alejados de la torre de vigilancia y la miraban desde la distancia. Emilia probablemente había reescrito las reglas de la torre del primer piso, provocando que las nubes se dispersaran. Quizás eso había servido como medida para mantener a las mavestias alejadas de la torre. Las mavestias ni siquiera parecían acercarse a la torre de vigilancia originalmente, por lo que el hecho de que una estampida de mavestias se acercara era bastante antinatural. Cualquiera que sea el caso, el hecho de que las mavestias no comenzaran a aparecer por todos lados fue un gran alivio para Subaru y los demás, quienes intentaban recuperar la cordura del Crimson Escorpión Shaula. Subaru. Ah. Para poder encontrar una posición ideal, Subaru atravesó el mar de arena en diagonal, pero mientras lo hacía, escuchó el grito de alguien. Justo cuando Subaru miró hacia arriba para confirmar lo que estaba pasando, el Crimson Escorpión, que había estado esquivando los muchos golpes de espada de Julius, de alguna manera aterrizó justo al lado de él. Subaru se detuvo en seco después de escuchar la llamada de Beatrice, quien estaba justo a su lado sosteniendo su mano. Sin embargo, como si alejara un insecto, la cola de la mavestia se dirigió hacia ellos, y Subaru tuvo una premonición de la muerte frente a ella. Perseverar. Murak. Subaru y Beatrice emitieron sus juicios simultáneamente. El efecto de la gravedad disminuyó, lo que hizo que se volvieran tan livianos como algodón de azúcar. Y el látigo de Subaru se envolvió simultáneamente alrededor de la base de la cola del Crimson Escorpión. En el segundo siguiente, Subaru y Beatrice fueron lanzados por el aire debido al movimiento de la cola. ¿Qué, pía? No fueron arrojados al aire, sino sacudidos. Después de sentir como si estuvieran flotando en el aire, inmediatamente cayeron al suelo y ahora estaban cubiertos de arena. Si hubiera habido una superficie dura debajo de ellos, aunque ahora eran tan livianos como algodón de azúcar, sus cuerpos se habrían hecho ánicos debido al puro poder y fuerza. Afortunadamente, sólo les habían dejado sin aliento porque estaban en la arena. Tenemos que dejar de perseguirlo. Guión punto. El Crimson Escorpión continuó apuntando a Subaru y Beatrice, quienes todavía estaban enterrados en la arena. Sin embargo, la luz del arco iris se interpuso entre ellos, ellos, impidiéndole hacer un movimiento, y el calor y la luz sextuple chocaron entre sí. Cada vez que la luz se dispersaba, quedaba un mar de destrucción a su paso, y la onda expansiva que provocaba provocaba una tormenta de arena bajo el cielo despejado. El poder destructivo de cada uno era igual. Julius tenía la velocidad de su lado, pero el Crimson Escorpión era bastante resistente. Escupir escupir. Mierda, hay que hacer algo. Escupir escupir. Encuentra una manera de ganar entonces, supongo. Juntos, Subaru y Beatrice salieron de la arena y escupieron los granos de arena que tenían en la boca al mismo tiempo. Con lágrimas en los ojos, intentaron descubrir cómo hacer que el sonido de la voz de Subaru y la luz del arco iris de Julius llegaran a Shaula. Había tres posibilidades en las que podían confiar. La primera fue que Julius despertara repentinamente a un poder aún mayor y derrotara al Crimson Escorpión de un solo golpe. Este fue un poco desagradable pero de todos modos sería una victoria. El segundo fue que Subaru y Beatrice completaran con éxito su nuevo hechizo y acabaran con Crimson Escorpión, obteniendo una victoria con su trabajo en equipo. El tercero fue que Emilia cayera repentinamente del cielo con amor y paz a cuestas, logrando la paz mundial con su ternura. Realmente esperaba que el tercero sucediera primero, pero, como ya se dijo antes, Subaru no creía que fuera capaz de despertar con éxito, y no era realista esperar que Emilia apareciera en el momento perfecto. Siendo ese el caso, lo mejor que podían esperar era que Julius de repente se volviera más fuerte. Ya lo hizo una vez, así que no puedo esperar demasiado de él, Julius y Crimson Escorpión continuaron luchando a una velocidad que los ojos de Subaru no podían seguir. Reflexionando sobre qué hacer a continuación, Subaru se quedó mirando la devastación que ocurría justo frente a él, cuyas consecuencias eran capaces de convertirlo en cenizas si se acercaba demasiado. Lo único que pudo hacer al final fue pelear con todas sus cartas. Si ese fuera el caso, entonces lo mínimo que podía hacer como Natsuki Subaru completo era agotar todas las cartas de su arsenal. Pensar pensar pensar, con su cerebro a toda velocidad, repasando lo que no era simplemente un sueño o observación desesperada, encontró algo con sustancia. Mientras buscaba en su mano algo que usar, Subaru se dio cuenta de algo. Todavía le quedaba una última carta que aún no había usado. Veaco. ¿Pensaste en algo, supongo? Beatriz respondió al llamado de Subaru con entusiasmo, como si lo hubiera estado esperando. Bendecido por tener un compañero tan comprensivo, Subaru tomó su mano una vez más y asintió vigorosamente con un sí. Aquí, voy a usar toda la fuerza que me dio este viaje. Parte 2. Andrajoso, andrajoso, dispersándose. Desmoronándose, desmoronándose, desprendiéndose. Cansado, cansado, desvaneciéndose. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo en la distancia brillaba. La feroz luz de un arco iris brilló frente a sus ojos y, siguiendo sus instintos, agitó los brazos para deshacerse de él. Sus dos brillantes pinzas carmesí brillaban y contenían suficiente poder para quemar cualquier cosa existente, independientemente de si el objeto era roca o acero, y podían cortarlas tan fácilmente como cortar mantequilla. Pero, tampoco estoy muy seguro de qué es la mantequilla. Hablando de cosas basadas en conocimientos de segunda mano, continuó persiguiendo ese objetivo brillante. Sin embargo, este lugar era un vasto mar de arena sin obstáculos, por lo que no había forma de arrinconarlos. Pero ya sea que este fuera un lugar donde no había donde correr o donde tenía que luchar desde la distancia, ella tenía un dominio completo en esas cosas, después de todo, los francotiradores siempre están solos, ¿verdad? Esto también era algo que había escuchado antes. Un francotirador era un francotirador que necesitaba esperar pacientemente antes de acabar por completo con su presa. Y entonces ella también decidió esperar. Con el orgullo de un francotirador en su corazón, siguió esperando. Día tras día, noche tras noche, miraba hacia el horizonte, esperando siempre, mirando a quienes intentaban llegar a la torre. Allí había reglas. Reglas que la unían a la torre. Estaba molesta por eso, pero también pensó que si no hubiera reglas, su yo olvidadizo habría olvidado varias cosas en poco tiempo. Ya fueran los lugares a los que fueron juntos, las palabras que se dijeron, el tiempo que pasaron juntos o los sentimientos y pensamientos que compartieron, todo sería olvidado. ¡Ah, eso sería tan terrible! Todo había seguido adelante y la había dejado atrás. Como le habían pedido que esperara, podía esperar todo el tiempo que quisieran, pero como estaba esperando, no podía evitar esperar que la persona que estaba esperando regresara. Mientras regresaran, podría esperar una eternidad. Por lo tanto, estaba muy feliz de que el maestro regresara. Porque uno a uno, todos desaparecieron. Cuando él regresó, ella no estaba segura de poder creer las palabras que dijo. Esperó porque creía en él o siguió esperando simplemente por costumbre. Ella ni siquiera fue capaz de responder a esta pregunta. Ella nunca antes había pensado en eso. Tampoco había razón para pensar en ello, porque antes de que desapareciera, cumplieron su promesa. ¡Ah, estoy muy feliz, maestro! Entonces, ella esperaba que él nunca se fuera. Ella pensó que sería fantástico si él pudiera quedarse aquí para siempre. Como ya no estaba sola y podía graduarse como francotiradora, pensó que debería recibir una recompensa adecuada por graduarse. Maestro, no quiero quedarme atrás otra vez, ¡ah, yo también, quiero ser amado! Todo había avanzado y la había dejado muy atrás. Por lo tanto, esta vez quería seguirlo, sin importar dónde ni cuándo. Entonces, espero que, puedas llegar a amarme. Maestro. Parte 3. El escorpión carmesí se contrajo y el brillo de su caparazón carmesí se hizo cada vez más brillante. Era posible que fuera una reacción aumentada de su color de advertencia, pero a los ojos de Subaru, ese no parecía ser el caso. Era como si ese tono carmesí surgiera debido al llanto de Shaula. Era la expresión de los verdaderos pensamientos del ser llamado Shaula, quien había encerrado sus sentimientos durante los últimos 400 años y cumplió su promesa de permanecer en la torre. El rojo era el color del fervor, de la pasión, del amor incontenible. El tono carmesí del crimson escorpión debe haber sido provocado por su fuerte deseo de amar y ser amado por la persona que amaba. Después de todo, todos dicen que las mujeres escorpio son extremadamente amorosas. Levantando mucha arena con sus propios pies, Subaru gritó con un estallido de entusiasmo y levantó la mano para lanzar su látigo con sus anchos hombros. Punto 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 apuntó a aquel que estaba de espaldas a él y estaba peleando y jugando con Julius, el escorpión carmesí. Usó su látigo para anunciar su presencia, al ver que ella estaba muy ocupada, pero el maestro que anhelaba estaba parado allí. Como ella estaba insinuándose a otro hombre, él no tuvo más remedio que decirle algunas cosas desagradables. Verte ir después de otro hombre así realmente me entriste y erí en mi corazón de varón, sabes. De hecho, la forma de hablar de Subaru es tan repugnante como siempre. Subaru desató su látigo y asestó un golpe perfecto, después de haber sido empujado hacia adelante por las duras palabras de Beatriz desde detrás de su cabeza. Había sido bellamente envuelto alrededor de la base de la cola del Crimson Escorpión. Sin embargo, sólo esto conduciría a lo que sucedió no hace mucho tiempo, cuando fueron enterrados en la arena. El Crimson Escorpión, tal vez porque no pensó mucho en su juego de tira y afloja, se centró en la pelea con Julius, ignorando por completo a Subaru y compañía. En total. Subaru y todos los demás estaban débiles. Se aprovecharía de esa idea. El Vita. Gaa. Beatriz cantó el hechizo mágico, causando que sus efectos se derramaran sobre todo el cuerpo de Subaru, sus piernas se hundieron en la arena debido al gran peso. A diferencia de Murak, que mitigaba los efectos de la gravedad, Vita aumentó los efectos de la gravedad. La categoría de peso de Subaru se había elevado al nivel Yokozuna de la división Makuchi de lucha de sumo, lo que le permitía competir con la cola del Crimson Escorpión. Naturalmente, esto por sí solo no sería suficiente. Podría mejorar los efectos de la gravedad, pero sólo hasta aproximadamente 220 libras, 100 kilogramos. Eso no era ni mucho menos suficiente para competir con la monstruosa fuerza de Shaula, quien podía levantar y transportar fácilmente un carruaje de dragón. Por lo tanto, es hora del clímax. Hazlo. Con ambas manos tirando con fuerza del látigo y con los pies firmemente plantados en la arena, Subaru dejó escapar un fuerte grito. En el siguiente instante, el cuerpo de Subaru, que estaba siendo levantado por la fuerza bruta de la cola del Crimson Escorpión, regresó al suelo. La razón obvia de por qué fue porque la fuerza de Crimson Escorpión y Subaru, no, Subaru y los demás, estaba igualada. Guión punto ahora, frente a Subaru, todavía firmemente en su lugar, estaba el rey caballo hambriento, que había irrumpido en su juego de tira y afloja con su enorme y extraño cuerpo. Además, no fue sólo el rey caballo hambriento el que se unió a este juego de tira y afloja sin preferentes. Osos cortesanos, topos alados y serpientes sospechosas se unieron a la batalla. Todas estas mavestias, que se suponía que eran enemigas de Subaru, le estaban ayudando en esta batalla. La causa de esta escena no fue otra que, de verdad, eres un gran conductor de esclavos. Era la voz de una niña envuelta en una atmósfera cansada e infeliz. La dueña de esa voz era una joven cuyas mejillas estaban sin sangre y tenía problemas para respirar. Meili, apretando su hermoso rostro, dejó escapar un largo y profundo suspiro. Luego, gritando un hurra. Y aplaudiendo fuertemente, bueno, vengan aquí todos. Mirar desde un lado es una locura. Con un solo aplauso y, después de un solo latido, el mar de arena comenzó a retumbar. Continuamente llegaban a esta área bestias brujas, cuyos pasos y rugidos se podían escuchar. Este entorno era muy adecuado para las mavestias, y quien había tomado el control de él era la maestra de las mavestias, no, ya no se la podía llamar así. El fenómeno masivo que ocurrió no fue causado por un simple maestro de las mavestias. Usando la protección divina de la manipulación mágica, guió y tomó el control de las mavestias de las dunas de arena de Auría, por lo que el título de maestra de las mavestias ya no le convenía. Era como si la madre de las mavestias, que había dejado un rastro de destrucción en el imperio del sur, hubiera regresado. Una vez más hizo uso de sus habilidades para provocar una estampida en esta batalla, convirtiéndola en una guerra total. Punto 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 Aunque Meili tenía una expresión de dolor en su rostro, logró mantenerse consciente y se había recuperado lo suficiente como para participar en la batalla final. Naturalmente, detrás de esto había un pequeño truco. Subaru, naturalmente, había usado a Corleonis para distribuir el daño que Meili había recibido a otro. Compartirlo había sido la última carta en su mano. Ni con Emilia, ni con Beatrice, ni tampoco con Ram. Tampoco fue compartido con Julius, Echidna, Patrasche, Meilio y el dormido Rem. Era quien había venido con ellos a conquistar las dunas de arena de Auría, su último aliado. Perdón por involucrarte, Guían. Échame una mano. El dragón de tierra Guían, que había sido dejado en el sexto piso de la distante torre de vigilancia, también estaba dentro del alcance de la influencia de Corleonis, por lo que, como resultado, Subaru tomó la decisión de compartir esa carga con el dragón de tierra. La decisión de hacerlo fue desgarradora para Subaru, pero lo que fue aún más desgarrador para él fue que Guían cumplió con las condiciones de Corleonis para aquellos que deseaban compartir sus cargas. Esto significaba que, al igual que Beatrice y sus otros amigos, Guían quería apoyar las acciones de Subaru. Estaba agradecido por el espíritu de la versión teatral de Guían, transfiriendo la mayor parte de las cargas de Meili al dragón de tierra a través de él mismo. Este fue el truco que le permitió a Meili volver al juego. También fue la razón principal por la que Crimson Scorpion perdió en la competencia de fuerza. Y también, esta será la causa de tu derrota, Shaula. Subaru había tomado el mando de la batalla, e incluso usó el poder de las Mavestias y un dragón de tierra y, mientras hablaba, el escorpión carmesí levantó sus piernas. El mejor de los caballeros no dejó desperdiciar esta oportunidad. Desatando un corte de arco iris, Julius cortó la cola del Crimson Scorpion, que había estado luchando contra ellos en una batalla de fuerza, y la limpió. La cola cortada provocó una explosión, muy parecida a la anterior, extendiendo una masa de destrucción por toda el área, pero no pudo atravesar la luz del arco iris. Habiendo sido bloqueada su carta de triunfo, lanzó violentamente sus grandes pinzas hacia la espalda de Julius. Sin embargo, su ataque parecía haber nacido de un sentimiento de agitación e impaciencia por haber perdido la batalla de fuerza y haberle cortado la cola. Como resultado, no pudo dominar al caballero que derrotó al primer santo de la espada y superó sus límites. Silbido. El corte trazó un arco en el aire, cortando maravillosamente la articulación vulnerable de la pinza izquierda. Aún tratando de recuperar el equilibrio después de que le cortaron la pinza izquierda, intentó cortar a Julius por la mitad con la pinza derecha que le quedaba. Justo cuando la pinza se cerró, amenazando con dividir su esbelto cuerpo desde la cintura, al crumble un momento antes de que la pinza se cerrara de golpe, una aurora de luz envolvió todo el cuerpo de Julius en un solo suspiro. Tan pronto como desactivó su armadura arco iris, esa aurora de luz desató una explosión dentro de la pinza que estaba a punto de cerrarse, haciéndola volar en pedazos. Guión punto empujado por la onda expansiva de la explosión, el enorme cuerpo del Crimson Scorpion voló por el aire. La mavestia voló por el aire, girando, antes de finalmente caer en la arena, con la cola y los brazos perdidos y cubiertos de heridas. Las otras mavestias rápidamente lo rodearon e inmovilizaron al Crimson Scorpion de ocho patas. Aún resistiendo su destino, giró su gran cabeza, salvo sus afilados dientes. Teniendo en cuenta la resistencia del Crimson Scorpion, no sería sorprendente que de repente se le ocurriera un nuevo movimiento en este mismo momento, sin embargo, impulsado a lograr un nuevo crecimiento debido a su situación actual, este es el final, Shaula. Subaru se paró justo enfrente del Crimson Scorpion que se retorcía y luchaba para que sus ojos compuestos pudieran verlo completamente. Sin armas y con las piernas inmovilizadas, se encontraba en un estado bastante triste. Sería fácil dar el golpe final ahora, pero eso no era lo que quería. Subaru no estaba seguro de cuál era la respuesta correcta a pesar de haber sido conducido hasta este punto. Meili, si no hubiera estado aquí, me pregunto qué habrían hecho usted y todos los demás, señor. Habiendo sido llamada por su nombre, Meili suspiró y caminó hacia Crimson Scorpion. Se paró junto a Subaru y chasqueó los dedos con un suspiro. Luego hizo que sus ojos compuestos se centraran en ella misma. ¿Quién eres? ¿La aterradora señorita Scorpion, de color carmesí? ¿O eres tú, punto 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 o eres otra persona, me pregunto? Después de haberle hecho esa pregunta, los ojos compuestos del Crimson Scorpion disminuyeron gradualmente. Mirando a Meili, sus ojos compuestos mostraron signos de vacilación antes de volver su mirada hacia Subaru. Esos agresivos y compuestos ojos rojos cambiaron lentamente de color. Shaula. El tono carmesí de su caparazón comenzó a desvanecerse lentamente. Sus ojos se volvieron verdes una vez más, su caparazón volvió a ser negro y poco a poco comenzó a calmarse, y finalmente, Shaula. Por fin, parte 4. Andrajoso, andrajoso, dispersándose. Desmoronándose, desmoronándose, desprendiéndose. Cansado, cansado, desvaneciéndose. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo en la distancia brillaba. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo brillaba en la distancia. A pesar de que la dejaron atrás, a pesar de que sus recuerdos se desvanecieron un poco, todavía brillaban intensamente. Como eran tan valiosos para ella, trató desesperadamente de preservarlos. Punto 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 maestro, ¿todavía lo recuerdas? Me dijiste, definitivamente regresaré, así que espérame aquí, y luego desapareciste. En posición sentada, Shaula abrazó sus rodillas, inclinó la cabeza y preguntó así. Subar un ego con la cabeza hacia ella, que parecía estar pensando en recuerdos nostálgicos de su pasado. No lo recuerdo. Y ya te dije que no lo sé, ¿verdad? No sigas haciéndome repetir lo mismo. Bueno, entonces no se puede evitar. Después de todo, el maestro es mucho mejor que yo para olvidar cosas. El maestro y yo realmente somos similares. Eso me asusta. No, aunque admito que tenemos una forma similar de hablar. Dicho esto, fue solo el hecho de que ella estaba usando palabras del mundo de Subar un que él inconscientemente sintió una sensación de cercanía con ella. Él no era tan encantador, lindo o enérgico como ella. No estaba dispuesto a esperar 400 años por alguien que lo había abandonado. Después de todo, soy un tipo impaciente que quiere resultados inmediatos. Bueno, si al menos pudiera estar con la otra persona, podría soportarlo, ah, maestro, no sirves así. ¿Listo? Hay un dicho al respecto. La clave del amor es la paciencia. No estás confundiendo esto con la clave de la moda es la paciencia. No es ese el lema de una mujer tributo en lugar de una mujer devota. Se trata de darme cuenta del amor que gira en lo más profundo de mi corazón. Incluso puedes reírte de esta mujer triste y patética. Ese tipo de cara sonriente también es muy atractiva, mmm. No, no me estoy riendo en absoluto. Mira, estoy empezando a llorar. Déjame ver, déjame ver. Cuando Subaru señaló su rostro y dijo eso, Shaula se levantó y caminó hacia él. Shaula, que había saltado con entusiasmo, se acercó lo suficiente como para que pudiera sentir su respiración, por lo que una vez más examinó de cerca su rostro que tenía rasgos finos. Sus ojos brillantes eran grandes y largos, y entre ellos tenía una nariz de forma fina. Tenía pestañas largas y delgadas y su piel era tan suave y firme que era difícil imaginar que hubiera estado viviendo en el mar de arena durante tanto tiempo. Aunque estaba oculto por sus expresiones enérgicas y variadas, su cuerpo en su conjunto era más bien hermoso en lugar de lindo. Dado el nombre de una estrella, estaba destinada a esperar en este lugar el regreso de aquel a quien amaba. ¿Eh? Maestro, ¿le brillan los ojos o está llorando un poco? Con los labios temblorosos, Subaru cerró los ojos con fuerza. Sus cálidas emociones aumentaron, pasaron más allá de sus párpados y cayeron por sus mejillas. Al ver caer esas lágrimas, Shaula susurró suavemente Dios. Punto 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 mientras los ojos de Subaru estaban cerrados, su mejilla fue repentinamente atacada por una sensación de humedad. Cuando abrió los ojos, vio el rostro de Shaula alejándose del suyo. Con las yemas de los dedos en los labios, sonrió con picardía y su lengua roja sobresalía ligeramente. Los fluidos corporales de la maestra, son salados y dulces. Diciéndolo así, la forma en que lo digo, no cambia nada en absoluto. Ah, siempre expreso mis sentimientos con todo mi cuerpo y alma, ya sabes. Maestro, te amo uu te amo. Ella le había dicho eso muchas veces. Una vez que entendió el contexto, a Subaru le resultó imposible decir que era una declaración sin sentido. Shaula decía te amo tan a menudo como podía porque su corazón rebosaba de amor. Siempre, siempre, las palabras que quería transmitir desbordaban desde dentro. Durante 400 años, ella había estado esperando, queriendo amarlo, queriendo ser amada por él. Te amo, maestro. Yo, no te diré que te amo. Lo sé, lo sé. Porque el maestro es un mal tipo, tiene la piel fina y es tímido, pero esto es lo que me gusta de ti. Estoy loco por ti. Solo tú. Punto 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 punto. El tiempo la había abandonado y el papel que le habían asignado la había atado como cadenas. Cuando casi había lastimado a alguien que amaba, lloró y suplicó por la muerte. En lugar de lastimarlo con sus propias manos, preferiría perderlo todo. ¿Qué le dijo a ella, que estaba llorando? Dijo que nunca le permitiría seguir llorando así. Yo, no te diré eso, te amo, palabras como esa. Está bien. Seguiré diciendo las palabras que el maestro no dice. El maestro definitivamente querrá decírmelo en algún momento en el futuro. En algún momento en el futuro, dices, eso es mucho tiempo. 400 años de espera, ¿realmente puedes hacer eso? ¿Lo es? 400 años pasaron muy rápido. Al esperar tanto tiempo, una vez había gritado de angustia ante ese hecho. Habiendo sido abandonada por el paso del tiempo, con su amor reteniéndola como rehén, gritó que se sentía sola. Ahora no tenía idea de que alguna vez había existido un mundo donde ella había derramado su corazón. Por lo tanto, oculta detrás de su actitud enérgica, cuánta emoción había estado dando vueltas en su propio corazón. Subaru había jurado nunca hacerla llorar. Y no iba a romper ese voto ni siquiera ahora. Por eso, esperaba que ella pudiera gritar. Deseó que ella llorara. Pero ahora eso no iba a ser suficiente. Mientras ella llorara, llorara, gritara y aullara, Natsuki Subaru, que no era su maestro ni nada por el estilo, correría con todo su corazón y alma a su lado para detener sus lágrimas. Y todavía, solo 400 años, es casi como pasado mañana. Uru el escorpión carmesino estaba a la vista, y en su lugar había una hermosa niña, sonriendo. Ella era tan hermosa que él no pudo evitar quedarse sin palabras. Tan efímero que parecía como si fuera a desplomarse ante el toque de su mano. Las suaves mejillas de Shaula se sonrojaron cuando dijo por qué con la mirada de una doncella enamorada. Continuando, la doncella enamorada dijo por qué. También me encantó esperarte... Oye, maestro. Por eso, un día, otra vez, parte 5. Andrajoso, andrajoso, dispersándose. Desmoronándose, desmoronándose, desprendiéndose. Cansado, cansado, desvaneciéndose. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo en la distancia brillaba. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo brillaba en la distancia. Shaula una parte de su caparazón se cayó, se desmoronó y se desprendió, y se convirtió en polvo. No se detuvo allí, sino que se extendió a otros lugares, todo su cuerpo se despegó y se convirtió en polvo. La cola y las pinzas que habían sido cortadas, las ocho patas sujetas por las mavestias y la cabeza que Natsuki Subaru sostenía en sus brazos, todo. Ella, cumplió su propósito, me pregunto. Mientras Subaru intentaba reunir todas las piezas de su existencia que habían ido disminuyendo en sus brazos, Beatriz se lo dijo en voz baja. El adorable espíritu miraba con indiferencia a la mavestia que se desmoronaba impotente. No, era alguien como ella que había dado su vida al papel que el destino les había proporcionado. Su cerebro se negó a comprender lo que Beatriz acababa de decir. Pero lo entendió instintivamente. Esto no fue la muerte. Este era, después de haber sido confiada como guardiana de las estrellas de la atalaya de las Pleiades, el final inevitable que había encontrado hoy. Entonces nosotros, si no hubieran venido aquí, ella podría haber existido aquí por la eternidad. Por siempre, en esta torre de arena, esperando a una persona que nunca regresaría, Subaru, debes entender que esta suposición, es un insulto para ella. Punto 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 y entonces, lo que debes hacer, no es vivir arrepentido. Envainando la espada de su caballero en su vaina, el caballero arregló su apariencia, que había sido ensuciada por la sangre y la arena, y pronunció esas palabras. Fue algo despiadado, pero de todos modos tenía razón. Ante eso, Subaru apretó los dientes y respiró hondo para ocultar su odio por esa corrección. Luego abrazó con más fuerza a quien había estado solo durante tanto tiempo. Ella, que había quedado atrás y pasó tanto tiempo en este lugar. Poco a poco, al no estar sola, su único y único la estaba despidiendo. Subaru, Beatrice, Julius y Meili estaban todos allí. A lo lejos se podía ver a la gente corriendo desde la torre. Deben haber sido sus otros compañeros. Todos se estaban reuniendo para ella, que había estado sola durante tanto tiempo. Pero, incluso si el maestro estuviera aquí solo, eso sería suficiente. La imagen de ella diciendo esas palabras, sin ser nada exigente, apareció frente a sus ojos, que poco a poco comenzaron a llenarse de lágrimas. Los colmillos de la ma bestia rozaron suavemente las lágrimas que caían por las mejillas de Subaru. Los afilados colmillos que parecían poder destruir cualquier cosa, íntima, tierna y suavemente acariciaron a Subaru, quien era el más frágil de todos. Y luego, a los brazos que la habían envuelto de repente ya no la sentían. Desmoronándose, el caparazón del escorpión carmesí que había perdido su peso se convirtió en polvo. Mientras observaba las partículas negras esparcirse sobre el mar de arena, Subaru abrió mucho la boca. Shaula, sí señor. Shaula, Shaula, Shaula. ¿Me llamaste? Maestro. Shaula, Shaula, MMMMMM, ah, ser amado tanto por el maestro de esta manera me hace sentir muy avergonzado. Al cerrar los ojos, el sonido de su voz respondiendo a su llamada sonó en sus oídos. Y sin embargo, ahora ella ya no existía en ninguna parte. A Subaru se agachó en el suelo, rascando el mar de arena frente a él. El sonido de la voz de alguien llegó a sus oídos. No sabía de quién era la voz. No tuvo tiempo de confirmar quién era, simplemente miró de dónde venía y abrió mucho los ojos. Todavía cubierto de partículas negras, un montículo de arena se sacudió levemente y algo salió de él. Era bastante pequeño, del tamaño de una palma. La pequeña criatura con un caparazón carmesí agitó sus dos pinzas para atravesar la arena y luego sacó hábilmente su cuerpo de la arena con su cola. Punto 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 se deslizó hacia Subaru, que estaba de rodillas, y rozó su mano arenosa. El mero acto de rozarlo parecía haber dejado atrás un rastro de su encanto. Parte 6. Andrajoso, andrajoso, dispersándose. Desmoronándose, desmoronándose, desprendiéndose. Cansado, cansado, desvaneciéndose. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo en la distancia brillaba. Andrajoso, desmoronado y cansado, todo brillaba en la distancia. Todo brilló porque tú estabas allí. Solo 400 años, es casi como pasado mañana. Porque a mí también me encantó esperarte. Oye, maestro. Por eso, algún día, otra vez, espero que vuelvas a verme algún día. Esta vez, es mi turno de esperarte. En lugar de que la mujer persiga, la mujer es perseguida. Maestro, esta promesa es, muy, muy importante. Esta vez, por favor no lo olvides. Te amo Uru, maestro. Parte 7. Eres un idiota. Con voz temblorosa, Subaru murmuró eso, como si dijera que nunca podría olvidarlo. Luego tomó al ser que le hacía cosquillas en el dorso de la mano y lo tomó con ambas manos. Como si estuviera un poco avergonzado, el diminuto escorpión tembló aceptando su acción. Su caparazón era de un tono rojo brillante, tan vívido que parecía que podía quemar los ojos, o, ¡qué rojo! Ese era algo que ni siquiera el lapso de 400 años podía desvanecer, el color del amor. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 90. Héroe. Parte 1. En completo silencio, los hombros de Subaru temblaron, el pequeño escorpión que había surgido de debajo del polvo en sus manos. Él había querido salvarla. Había querido sacarla de esta solitaria torre de arena. Él había prometido ayudarla, pero ahora no podía cumplir su promesa. Natsuki Subaru siempre hacía promesas que no podía cumplir. Punto 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 ni una sola alma pudo decirle una palabra a Subaru, agachado en la arena en silencio. Beatrice, que estaba a su lado, y Julius y Meili, que estaban detrás de él, no pudieron encontrar las palabras adecuadas para decir. El escorpión, que había estado en sus manos ahuecadas, trepó por el brazo de Subaru y se posó en su hombro, rozando su cuello como si estuviera tratando de consolarlo, quien incluso se había olvidado de derramar lágrimas y llorar. Subaru no tenía ni idea de qué era el pequeño escorpión. ¿Qué tenía que ver este escorpión, que había surgido de los restos del crimson escorpión, con Shaula? ¿O era ella este escorpión? Eso es imposible. Subaru había intercambiado palabras con Shaula en sus últimos momentos. Sin embargo, no estaba claro si la conversación realmente sucedió o si él simplemente se lo estaba imaginando todo mientras ella fallecía. Sin embargo, Subaru albergaba la triste convicción de que efectivamente ese era el caso. Shaula se había ido. Su existencia estaba ligada a las reglas mismas de la atalaya de las playa de sí, en última instancia, al igual que reído el monolito del tercer piso, era como un escenario para un juicio. Como resultado, una vez que la torre de vigilancia cumplió su función, tuvo que irse. Ella había seguido el papel de Straits Prop hasta el final, y el hecho de que ella fuera simplemente una Straits Prop abrió un agujero en el corazón de Subaru. ...esa sonrisa franca, la molestia que sentía por su deseo de interactuar con él y su voz desconocida llamándolo maestro, maestro con profundo afecto, todo desapareció. Si Shaula gritara y gritara que no quería desaparecer, entonces Subaru haría todo lo que estuviera en su poder para evitar que eso sucediera y se sacrificaría una y otra vez para salvarla. Sin embargo, eso no era lo que ella quería. Sonriendo, ella le dijo que quería volver a verlo algún día, pero poco después desapareció. No estaba seguro, pero, lo sé, te volveré a ver algún día. Entonces, con una sonrisa alegre, cumplió su deseo de decirle que lo amaba. Por esta razón, entonces, adiós por ahora, Shaula. Sus sueños, que se habían convertido en polvo carmesí, fueron arrebatados por el viento de arena junto con sus restos. Subaru dejó escapar un suspiro mientras miraba. Y, como para alegrar el ambiente, el escorpión, que se había arrastrado hasta su cuello, jugueteaba con sus pinzas en sus orejas. ¡Ay! Sintiendo un dolor agudo, sintió como si le estuvieran instando a no sentirse deprimido por eso. Con lágrimas en los ojos por el dolor, Subaru asintió con un lo sé, lo sé y agarró el escorpión de su cuello y trató de desengancharlo de sus orejas. Sin embargo, ¡ay! No, ya lo tengo, así que puedes dejarme ir ahora, ¡oh! Oye, esto, me está haciendo sangrar el oído, este tipo. Este tipo, no me deja ir. ¿Qué está haciendo, señor? Con la oreja de Subaru actualmente en sus manos, entró en pánico ya que no podía lograr quitarle el mini escorpión carmesí. Cuando estuvo a punto de perder parte de su oreja, fue Meidly quien acudió al rescate. Asombrada por lo que estaba sucediendo, rápidamente se acercó a donde estaba Subaru y agarró el mini escorpión carmesí con su manita. Solo porque es pequeño, sigue siendo una bestia bruja, ya sabes, así que si dejas que se acerque a tu cara, podría empezar a morderte los ojos o la nariz antes de que sepas que te golpeó. Ojos y nariz. Pero, este pequeño no es así. Es una ma bestia, señor. Esa, ya no es la dama desnuda. Punto 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 punto. Dicho esto, Meidly dejó caer el mini escorpión carmesí en la parte superior de su cabeza. La pequeña cosa no le hizo nada malo a su cabeza, a diferencia de lo que le hizo a Subaru antes. Parecía como si estuviera bajo la influencia de su protección divina de manipulación mágica, ocultando así su agresión. No hace falta decir que esto era una prueba de que el mini escorpión carmesí era una bestia bruja que Meidly podía domesticar, así como una prueba de que la pequeña cosa no contenía el ego de Shaula. Subaru, entonces déjame curar tus heridas, supongo. Luego, con la mirada todavía baja, Beatrice tiró de su manga y con ternura miró su cuerpo. En consideración hacia ella, se mordió el labio y asintió con fuerza. Sabía que no podía quedarse en el mar de arena para siempre. Subaru. Todos. A lo lejos, la gran puerta de la torre de vigilancia se abrió y Emilia corrió hacia ellos. Estaba claro que no lo había pasado fácil debido a la desordenada que se veía su ropa. Todos podrían charlar juntos, incluso sobre eso también. Tenían demasiadas cosas de que hablar y demasiadas despedidas que dar. Parte 2. Shaula, era alguien que siempre trabajaba muy duro. Después de escuchar los detalles y descubrir la razón por la que Shaula ya no estaba allí, Emilia miró hacia el mar de arena donde se habían esparcido sus restos, lamentando su pérdida a su manera femenina. Y luego acarició suavemente el mini escorpión carmesí en la cabeza de Meidly con sus dedos blancos. Más bien aceptó los dedos de Emilia a pesar de que Meidly le ordenó que se comportara bien, y pareció encontrarlo bastante agradable a pesar de que no pudo ver un cambio en su expresión facial. Lady Emilia, ¿qué pasó en el primer piso? ¿Pudiste completar la prueba de manera segura? Después de enterarse de lo que le pasó a Shaula, Emilia miró a Subaru, cuyo rostro estaba hundido, con el dolor pintado en su rostro. Sin embargo, fue Julius quien dio el primer paso para cambiar de tema. Y tras escuchar su pregunta, ella le respondió con un creo que sí. M.M., fue muy difícil porque no lo entendí, pero más o menos lo completé, creo, o. ¿Te acuerdas completamente de mí, Julius? Así es. Ciertamente puedo recordar quién eres ahora. Emilia hizo esa pregunta con nerviosismo y Julius respondió con una expresión de sorpresa en su rostro. Mientras se cubría la boca con la mano, Julius dijo Lady Emilia una vez más, confirmando que la Emilia que había desaparecido anteriormente había regresado, y luego asintió. Beatriz. ¿Me recuerdas? ¿Y tú, Meili? Te recuerdo, así que no te preocupes, supongo. Era como si te hubiera olvidado por completo hasta que alguien me dijo que, de hecho, te había olvidado. Supongo que es una sensación tan aterradora. También te recuerdo completamente. ¿Y tú, hermana mayor? ¿Te acuerdas de mí y de todas las promesas que hicimos? Absolutamente. Nunca los olvidaré. Eso es un alivio. Tenía la sensación de que todo estaría bien ya que Ran y Patrasche también se acordaron de mí, después de escuchar las respuestas de Beatriz y Meili, Emilia dio un suspiro de alivio. Subaru gritó su respuesta con espera. Y con la atención de todos atraída hacia sí mismo, Subaru soltó, es una noticia increíble, pero quiero darle el sentido adecuado. ¿En breve? ¿Todos, pueden recordar correctamente todo sobre Emilia tan ahora? Eso significa, uh, la señorita Ran, ha matado a Liebatenkaitos. Punto 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 Subaru abrió mucho los ojos después de que Julius lo interrumpiera e hiciera esa declaración. Liebatenkaitos, uno de los tres arzobispos del pecado de la gula, así como uno de los enemigos mortales de Subaru y Ran. También era un enemigo en esta torre que les había causado muchas dificultades con su extrema violencia además de comerse el nombre de Emilia. Después de que le dijeran que había sido asesinado, la garganta de Subaru se secó. Si Liebatenkaitos hubiera sido asesinado, eso significaba, eso significa que las cosas que robó les eran devueltas. Si eso es cierto, si el nombre de Emilia hubiera regresado, eso significa que los otros efectos de la autoridad de la gula también se desharán. Batenkaitos, que había pretendido ser un gourmet, debió haber comido hasta saciarse. Si todo lo que había sido robado hubiera sido devuelto, eso también afectaría a la gente de la ciudad de Watergate, Priestella. Punto 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 pensando en esas cosas, Subaru sacudió la cabeza. Sabía que no debería engañarse así. Sabía que no debía reprimir sus sentimientos y seguir mintiéndose. Natsuki Subaru, en este mismo momento, albergaba una esperanza excesivamente egoísta y egoísta. Si Liebatenkaitos hubiera sido asesinado y la influencia de su autoridad se hubiera deshecho, entonces, Rem, ¿alguien puede recordarla? Ella era una chica que había sido olvidada por el mundo, dejando un agujero en el corazón de Subaru debido a su ausencia. Habían emprendido este viaje para recuperar lo que habían robado y, para Subaru, el propósito de este viaje era simplemente salvar a Rem. Que la atalaya, donde habían ido a obtener sabiduría para ese propósito, fuera atacada por la gula, era bastante irónico, pero no importaba siempre y cuando consiguieran lo que buscaban allí. Subaru miró a todos, impulsado por tales esperanzas. Sin embargo, en respuesta a su pregunta, realmente lo siento, Subaru. Pero todavía no puedo recordar quién es Rem. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre ¿Por qué no? Betty tampoco Poco puede, supongo. De hecho, todavía no recuerdo quién es la hermana de Ram. Además, ¿Además? ¿Además, qué? ¿Qué más hay ahí? Emilia lo había negado y Beatrice la siguió, dejando a Subaru en estado de shock. Sus incipientes esperanzas habían sido derribadas, por lo que Subaru corrió hacia Beatrice, quien aún tenía que continuar con sus palabras. Con desesperación en sus ojos, ella señaló a Julius detrás de ella con su barbilla blanca. De hecho, todavía no puedo recordar a Julius. Quizás no se haya deshecho todo el daño que causó la gula, supongo. Julio, Emilia estuvo de acuerdo con la opinión de Beatrice asintiendo con la cabeza. Meili, por otro lado, se encogió de hombros ya que ni siquiera conocía a Julius antes de que tomaran su nombre, y Emilia tampoco tenía motivos para mentir. Estaba claro que los nombres de Rem y Julius no habían sido devueltos, en lo que respecta a eso, tengo una idea de por qué no se ha devuelto mi nombre. Mientras Subaru todavía estaba en un estado de confusión, no fue otro que Julius quien pronunció eso. Y luego, después de mirar a Subaru con los ojos entrecerrados, continuó. Fue, el arzobispo del pecado de la gula, Royal Park, fue capturado vivo. Para ser exactos, él fue quien me privó de mi nombre. Supongo que es por eso que mi nombre aún no ha regresado. Parte 3. Pasando por la gran entrada a la atalaya de las Pleiades estaba el carruaje dragón que había llevado a Subaru y los demás a la torre de arena y los había dejado en el quinto piso. Al lado había una persona que los saludaba. ¿Cuánto tiempo sin verte, Emilia, Natsuki? ¿Podría ser Lady Anastasia? Ampliando los ojos, Subaru miró fijamente a la figura sonriente y que saludaba lentamente. Confirmó que sus movimientos, actitud e incluso sus expresiones eran todos naturales. ¿Era ese el espíritu artificial, Echidna, que podía reproducir la naturaleza de una persona y actuar exactamente como el original? No, no era una reproducción. Este era su personaje original. Realmente ya no podía llamarlo reproducción. Es decir, Anastasia. ¿Te levantaste? Sí. Parece que tomé una siesta muy larga y los hice preocupar. Echidna también me contó sobre las cosas que sucedieron estos últimos meses. ¿Echidna también está bien? ¿Cómo puedo decirlo? Por ahora, aparte de la idea de culparse a sí misma, no hay pensamientos como déjame morir. Cuando Anastasia respondió a la pregunta de Emilia, el pañuelo alrededor de su cuello se movió y el zorro blanco bajó la cabeza como disculpándose. Culparte a ti mismo de esa manera. Ya te lo dije antes. Fue nuestra elección, así que no hay necesidad de que te deprimas, Echidna. ¿Tú también lo crees, no, Julius? Yo. Sí. Si hablo honestamente, la decisión que tomó me preocupó bastante, así que me temo que no puedo darle una respuesta a eso, Lady Anastasia. Me siento un poco avergonzado, pero aún así me gustaría preguntar. ¿Qué quieres decir con eso? Escuchar la razón por la que te encerraste dentro de ti mismo es, todo lo que podría pedir como tu caballero. Desenredando sus labios, Julius respondió con gracia. Al escuchar su respuesta, Anastasia se tapó la boca con la mano y dijo olvídalo, no te voy a obligar a decirlo con una sonrisa. Fue una conversación muy armoniosa. Si dijeras que estos dos eran como un amo y un sirviente, entonces no habría nadie que pudiera decir lo contrario. ¿Anastasia realmente se olvidó de Julius? Porque parecen llevarse bastante bien, realmente me olvidé de la relación que teníamos antes, esto en sí mismo, para mí, ya me está enojando totalmente y es insoportable. Pero. Ella ha estado controlando sus sentimientos, realmente, así que actúa así. Afortunadamente, después de estar con Julius durante los últimos dos meses, puedo decir algunas cosas sobre él. Parece que nací para este mismo propósito. Tú, también pareces estar yendo en una dirección extraña, de hecho. Beatrice habló con un poco de dulzura a Anastasia, cuyos labios temblaban y, por extensión, a Echidna, que estaba alrededor de su cuello. Al escuchar eso, Echidna resopló con su nariz de zorro y asintió con un sí. Echidna, el espíritu artificial sin historia, y que había ido a la torre de vigilancia en el lugar de Anastasia, también tenía sus propios pensamientos y parecía haber podido llegar a una conclusión positiva. Parecía como si Anastasia recuperar su propio cuerpo sano y salvo fuera parte de ello. El cuidado de sus muchos problemas, así como el arrepentimiento que sentía por encerrarse en su propio or, etc. Aún no se había resuelto. Sería insensible por nuestra parte husmear en sus asuntos, e. Los problemas entre Anastasia y Echidna deberían ser discutidos sólo por ellos. Por supuesto, si le pedían ayuda, Subaru con gusto se esforzaría por ellos y los ayudaría a resolver sus problemas. Sería seguro decir que el tiempo que pasaron en este viaje de dos meses había fomentado ese vínculo. Un, Anastasia. Estoy muy feliz de que hayas regresado sano y salvo y seas muy hablador, pero, lo sé. ¿Quieres saber qué pasó con el arzobispo del pecado que derrotó Julius? Hizo esto y aquello, y luego lo arrojó al carruaje del dragón. Julius hizo esto y aquello, Anastasia se encogió de hombros y luego señaló el carruaje del dragón detrás de ella. Subaru miró en silencio el carruaje del dragón al lado de Emilia, quien estaba reflexionando sobre sus palabras. Dentro estaba Royal Park, el arzobispo del pecado de la gula. Punto 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 antes de entrar al carruaje del dragón, acarició el cuello del dragón de tierra, Guían, que estaba atado al carruaje. Con sus gruesas patas, el dragón de tierra de la especie Agares jugó un papel crucial en la batalla final con Shaula, e inesperadamente llevó a Subaru y los demás a la victoria. Este no fue el mejor resultado absoluto. Sin embargo, eso no socavó su consideración por Guían. Sin mencionar que Meili pudo sobrevivir gracias al espíritu de Guían. Fui totalmente salvo gracias a ti, en el futuro, pase lo que pase, por favor continúa ayudándome. Punto 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 Guían, cuyo grueso cuello estaba siendo acariciado, abrió las fosas nasales, como si dijera que sería una carga pesada de llevar. Subaru sonrió amargamente, puso cara seria y luego se subió al carruaje del dragón. Luego, después de asentir con la cabeza a Emilia y los demás, miró dentro. Adentro, estaba el arzobispo de la gula del pecado. Ese es él. Con la atmósfera llena de tensión, Subaru miró dentro del carruaje del dragón, y después de ver lo que había dentro, quedó impactado por lo que vio. De hecho, Alpard estaba dentro del carruaje del dragón. Sin embargo, el método con el que fue detenido, fue un poco diferente de lo que Subaru había imaginado. Roy Alpard, con los ojos en blanco revelando el blanco de sus ojos, estaba cubierto de un material cristalino negro, deteniéndolo efectivamente, no, sellándolo. Es un arzobispo del pecado, así que simplemente impedir que se muevan no sería suficiente, ¿verdad? Por eso lo solidifiqué rigurosamente lo mejor que pude. Esta cosa de la solidificación, ¿cuál es el principio detrás de esto? El principio, es que es una aplicación de la magia yin, supongo. Usando shamak para separarlos de su conciencia, luego se solidifica así, de hecho, es una forma muy despiadada de hacerlo. Entonces esta cosa negra es como un trozo de shamak. Después de que Subaru escuchó la explicación de Beatrice, se sorprendió un poco y luego miró el sello una vez más. Podría decirse que shamak era la magia más confiable de Subaru antes de que formara un contrato con Beatrice, pero sus efectos y la forma en que Julius la usaba como medio para sellar a alguien solo podían describirse como sorprendentes. Al ver la forma en que reaccionó Subaru, Julius dijo, por favor, no me malinterpretes. No es nada, no es una técnica que inventé ni nada por el estilo. Esta técnica exacta se utiliza para hacer el sello más famoso del mundo. Aunque hay una gran diferencia en la escala. El más famoso del mundo, ¿te refieres a ese? La bruja de la envidia, ¿verdad? Emilia, que estaba mirando al Alpard sellado, dijo eso. Julius asintió profundamente, confirmando lo que ella había dicho. El sello usado en Alpard había usado la misma técnica que había sellado a la bruja de la envidia durante los últimos 400 años cerca, al este de la torre de vigilancia. En otras palabras, se podría decir que las palabras de Julius, que había creado el sello utilizando un método probado y verdadero, eran más que suficientemente confiables. Pero esa no era la pregunta que había que hacerse. La pregunta es, ¿por qué quieres mantener vivo a este tipo? Subaru, Emilia, mirando al Alpard sellado, le dijo eso a Subaru mientras bajaba las cejas. Con el corazón dolorido debido a su mirada, Subaru giró la cabeza y dijo. Así es como es, ¿verdad? Cuando uno de los gula, cuando Watenkaitos murió, todos recordaron a Emilia nuevamente. Entonces, si este tipo muere, entonces el resto de los recuerdos, no hay pruebas sólidas de que regresarían. Esa es la principal razón por la que no acabe con su vida. Punto 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 punto. No hay absolutamente ninguna duda de que la señorita Ram mató a Watenkaitos. Sin embargo, ¿el nombre de Lady Emilia fue devuelto simplemente por eso? Algo más, tal vez lo había devuelto voluntariamente, esa posibilidad no se puede descartar. Si tomas una decisión apresurada, todo podría perderse. Julius lanzó un argumento sólido tras otro, como si reprendiera a Subaru por su impaciencia. Y su argumento fue tan sólido que Subaru ni siquiera pudo ofrecer una refutación. Sin embargo, en ese caso, ¿en ese caso, qué pasa con su libro de los muertos? Subaru propuso utilizar un método que sólo existía en la torre de vigilancia como alternativa. Cuando se trataba de revelar los verdaderos pensamientos de una persona, quizás no hubiera nada más adecuado que un libro de los muertos. Cualquiera que sea el caso, era algo que le permitía a uno experimentar la vida de otra persona. Incluso si lo interrogas, no hay garantía de que diga la verdad. Si ese es el caso, entonces sería mejor usar su libro de los muertos para revelar los pensamientos más íntimos de este tipo. Subaru, eso, no creo que sea una buena idea. Este tipo de enfoque es, pero estoy seguro de que funcionará. Si lo hacemos de esta manera, ¿sabes qué? ¿Puedo interrumpirte por un segundo? La opinión de Emilia difería de la de Subaru, quien había sugerido usar su libro de los muertos. No sólo eso, sino que Subaru estaba a punto de exponer su argumento sólo para que Anastasia interviniera levantando la mano. Anastasia miró a Subaru, que parecía avergonzado, y cruzó las manos sobre su pecho. Escuché de Echidna que pueden faltar cosas en ellos, como es el libro de los muertos, así que no sería peligroso confiar demasiado en él. ¿Peligroso? ¿Por qué lo dices? En cualquier caso, eso es algo que tú mismo has experimentado vívidamente, ¿verdad, Natsuki? Escuché que te perdiste mientras dormía. Punto 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 ¿De cuántas cosas podría hablar con Echidna en tan poco tiempo? Él se preguntó. Anastasia le había golpeado donde más le duele. Sin embargo, el peligro que encerraba el libro de los muertos no coincidía necesariamente con la amnesia de Subaru. La desaparición de sus recuerdos no se produjo debido al libro de los muertos. Sin embargo, eso no anuló por completo el riesgo que planteaban Books of the Dead. De hecho, cuando leyó el libro de los muertos de Meili, algunas partes de la mente y las emociones de Subaru casi quedaron cubiertas por su personalidad. ¿Qué habría sido de Subaru, que no se consideraba particularmente poderoso o mentalmente fuerte, si hubiera sido una persona más impresionable? ¿Quién podría decir que un nuevo Royal Park, que había heredado el alma del ex Royal Park, no nacería como resultado? Entonces, ¿entonces estás tratando de decir que está bien dejar vivir a este tipo, Anastasia? Incluso después de todo lo que ha hecho hasta ahora. Si estás hablando de lo que está bien o mal, entonces no creo que sea correcto mantener vivo a un arzobispo del pecado. Si pudiera matar a este tipo y recuperar los recuerdos de Julius, creo que sería bueno. Pero tengo una teoría favorita sobre eso. Una teoría favorita. Ya sea que alguien esté vivo o no, arrebatárselo y robarlo solo debe hacerse como último recurso. Una persona que fácilmente puede matar a otro ser humano no tendrá un buen final. No es uno de los dichos de Oshin sino uno mío. Los ojos de Subaru se abrieron después de escuchar las palabras de Anastasia. En este mundo de fantasía de espadas y magia, había una forma de pensar tan rebelde e ingenua. Pero al mismo tiempo, el lado moral de Subaru sentía que tenía razón. Subaru también creía que cuanta menos gente muriera, mejor. Por no hablar de sus amigos, incluso sería mejor que sus enemigos murieran menos. Sin embargo, esa forma de pensar solo se limitaba a los casos en los que la otra persona merecía misericordia. Ha causado tanta desgracia a tanta gente y ha seguido atormentando a todos hasta el día de hoy, ¿todavía crees que no deberíamos matar a un tipo así, Anastasia? Cuando sea el momento adecuado para matar a alguien, mátalo. Cuando necesito tomar una decisión y la situación es crítica, me ensucio las manos. Pero no está bien dejarlo en manos del impulso. Creo que eres ese tipo de persona, Natsuki. Ese tipo de, cosas, es, por eso, puedes derramar lágrimas por alguien que se ha perdido, en lugar de un Natsuki sin corazón que no derrama sangre ni lágrimas, preferiría llevarme bien con ese tipo de ti para siempre. Anastasia se pasó los dedos por la mejilla y señaló las lágrimas de Subaru. Al instante, Subaru bajó la mirada, la herida en su corazón debido a la pérdida de Shaula le dolía. La declaración de Anastasia había sido cruel. Pero fue, sin duda, bastante eficaz. Subaru, también comparto la misma opinión que Anastasia. Teniendo en cuenta a Ren y Julius dormidos, realmente quiero darme prisa y resolver las cosas, pero, no hay necesidad de preocuparse por mí, al menos. Habiendo llegado a este punto, hacer lo correcto es mucho más importante que tomar decisiones apresuradas, después de todo, esto también concierne a mi hermano menor. Estaban a punto de recuperar los recuerdos de Joshua, que había quedado en Priestella, y Julius fue extremadamente cauteloso, pero, como ya se mencionó anteriormente, esa fue la elección correcta. Para compensar su dolor y sensación de pérdida, estaba ansioso por obtener resultados. Probablemente así era como se sentía Subaru en este momento. Resumámoslo entonces. La opinión de Ana y Julius es que deberíamos trasladar a Royal Park, el arzobispo del pecado de la Gula, a la capital real para encontrar una manera de salvar a las víctimas de su autoridad. Después de eso tampoco será indultado. No debería poder escapar de la pena capital. Hay límites a cuanto pueden perdonar por motivos de edad. Así es como puede terminar al final. Después de ver a Subaru abrir el puño, Echidna y Anastasia pusieron la historia en orden. Emilia no tenía objeciones al trato dado al Part. Sería llevado a la capital real en un estado sellado, por lo que, en cierto sentido, estaría en la misma posición que Sirius, que había sido llevado allí no hace mucho. ¿También crees que esto estará bien, Emilia? Sí. También quiero recordar adecuadamente a las personas que han sido olvidadas. Cuando Anastasia le preguntó eso para confirmar sus intenciones, Emilia levantó la cabeza y respondió de manera digna. Subaru no pudo refutar sus palabras, sintiéndose algo esperanzado y amargado al mismo tiempo, y luego se alejó del arzobispo del pecado en el carruaje del dragón y de repente cayó de rodillas. ¿Eh? Subaru. Ah, Dios, sabía que estabas yendo demasiado lejos, de hecho. Supongo que es natural que te pongas así cuando has estado de mal humor durante tanto tiempo. La cabeza de Subaru se sentía pesada, su visión no era clara y ella sostenía sus hombros mientras le gritaba enojada. Su adorable voz sonó en su cabeza y se dio cuenta de que había consumido más energía de la que pensaba. ¿No sería natural que ella dijera es un resultado natural? Había muerto muchas veces cuando tenía amnesia, murió muchas veces después, se encontró cara a cara consigo mismo para recuperar sus recuerdos, luchó contra los cinco obstáculos que plagaban la torre cuando despertó, usó su autoridad para asumir las cargas de sus amigos en la batalla, y perdió a Shaula al final de todo, había agotado su mente y su cuerpo mucho más allá de sus límites. Solo había estado allí unos días, pero sentía como si hubiera pasado más de cinco años en la torre. Ah, yo, Subaru, relájate, todo va a estar bien. ¿Puedes estar bien ahora y descansar un rato? Hablemos de ello cuando te despiertes. Tengo muchas cosas que quiero decirte también. Subaru, que estaba exhausto e incapaz de moverse ni un centímetro, estaba siendo abrazado desde el frente por Emilia. Su tacto suave y su dulce aroma, que normalmente harían que su cuerpo se pusiera rígido, ahora eran tan efectivos como una poderosa droga para él, causando que su conciencia descendiera rápidamente a la oscuridad. Si muero ahora en la oscuridad, volvería a un punto anterior donde estaba corriendo alrededor de la torre tratando de encontrar una manera de salvar a Shaula? Él se preguntó. Pero eso era imposible. Entendió a medias que sería imposible, pero no podía evitar tener esperanzas en ello. Lentamente, la conciencia de Subaru fue devorada por la oscuridad. Parte 4. Tener que. Levantando el cuerpo inconsciente de Subaru, Emilia suspiró. Los ojos de Subaru estaban cerrados con fuerza y respiraba laboriosamente, testimonios de lo duro que trabajó para resolver los problemas en la torre de vigilancia. Mostró cuán desesperado estaba Subaru por salvar a Emilia y los demás. Cuando corrió a su lado cuando Batenkaitos tomó su nombre y todos lo olvidaron, ella estaba muy feliz. Ella quería decirle eso. Esperaba que Subaru no se culpara demasiado. Él no fue responsable de lo que le pasó a Shaula. Era responsabilidad de Emilia y de todos los demás, pero para ser más precisos, creo que su maestro, Flugel, era una persona realmente mala. Él fue quien impulsó los logros del sabio sobre Shaula y, uniéndola a la atalaya de las Pleiades, fue responsable de ponerla a dormir. Incluso si fue uno de los tres héroes que salvaron el mundo, ya que hizo llorar a Subaru y entristecer a Shaula, era sólo un villano en la mente de Emilia. Por supuesto, como ella nunca tendría la oportunidad de hablar con él, no había nadie que pudiera aliviarla de este sentimiento de frustración. Parece que está muy fatigado, pero no es un gran problema. Se recuperará si descansa. Eso es todo, ¿por qué no vamos a esa sala verde? Sí. Ram y los demás también están allí, ¿no estabas cuidando de Rem cuando vino a ayudarme, Anastasia? Esa es una historia exagerada, ¿verdad? Una vez que me recuperé, despedí a Julius, que iba a ayudar a Natsuki, y a Ram, que iba a ayudar a Emilia, me temo que decir que Rem no ha mostrado ningún cambio en absoluto. Veo, pensando en Ram, Rem y Patrasche esperando en la sala verde, Emilia arrugó sus finas cejas. El asesinato de Batencaíto se realizó, en cierto sentido, como venganza por Rem, quien había sido privada de su nombre y sus recuerdos. Sin embargo, lo único que importaba era que ella despertara, y como no lo había hecho, si lograron vengarse o no, carecía de importancia. Eso era al menos algo que Ram diría sin ningún tipo de vacilación. Lo único que le importaba era recuperar a Rem. Espero que Royal Park también pueda decirnos algo sobre eso. Hay demasiadas preguntas sin respuesta sobre esta torre de vigilancia, no, sobre la gran biblioteca de las Pleiades. Una gran biblioteca que todo lo sabe, esa es la afirmación que Shaul había hecho, de hecho. Era una chica despreocupada, pero por eso supongo que no jugaba con las palabras. Ella dijo que esta era la gran biblioteca, así que no hay razón para dudarlo, de hecho. ¿La función de la gran biblioteca era simplemente la de los libros de los muertos? ¿O había otras funciones? Eso es lo que necesitaban descubrir. En base a eso, Emilia tenía algo que decirle a Beatriz y los demás. Bueno, después de llevar a su barro a la sala verde para descansar, hay un lugar al que quiero ir con todos, hay alguien a quien me gustaría que todos conocieran. Me pregunto si está relacionado con el primer piso. En el primer piso, Emilia había superado la última prueba. Esto era algo que Beatriz y los demás ya sabían. El problema era que todavía tenía que revelarlo todo. Específicamente, ¿qué había en el primer piso? ¿A quién conoció? ¿Qué hizo Emilia allí? Como era extraño, fuera de este mundo y difícil de expresar con palabras, no tomará mucho tiempo contártelo, pero es súper complejo, así que ¿qué tal si los conocemos en persona y hablamos de ello? Dijo Emilia, señalando muy por encima de ella, en la cima de la torre de vigilancia. Parte 5. Tú, que has llegado a la cima de la torre. Avanza al primer piso, todopoderoso peticionario. Punto 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 después de ser guiados por Emilia al piso más alto de la atalaya de las Pleiades, el primer piso, todos quedaron abrumados y sin palabras por el saludo del enorme dragón. Al ver la expresión de los rostros de todos, Emilia dijo, muy sorprendente, ¿verdad? Y continuó mientras estiraba el cuello, cuando llegué al primer piso y vi a Volcánica esperando aquí, me sorprendió muchísimo, no no, espera, espera un segundo, supongo. Oye, de hecho, este no es un problema que pueda resolverse simplemente sorprendiéndose. Frente al dragón divino cubierto de escamas azules, Beatrice dejó escapar una voz de pánico impropia de su apariencia. Estaba moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo como si estuviera completamente inquieta. Sin embargo, ella no fue la única que estaba en estado de shock. Esto es, wow, ha aparecido algo que ni siquiera yo podría haber anticipado. ¿Qué está pasando aquí? ¿No dijiste que el señor dragón divino estaba más allá de la gran cascada? Ese debería ser el caso. Según la profecía de la piedra de la historia del dragón, en el mismo año en que finalice la selección real, renovará el pacto con quien se convierta en gobernante de la única, Ana. Junto a Julius, que se había quedado sin palabras, la tranquila Anastasia apenas podía ocultar su sudor frío. Alrededor de su cuello, el sonido de la voz de Echidna también era ligeramente ronco. Sin embargo, después de reaccionar tarde a la respuesta de las damas, Julius arregló su postura y dijo, Disculpe, oh gran dragón divino que defiendes nuestro reino. Nos disculpamos profundamente por nuestra grosería en presencia de su estimada gran volcánica, la portadora del pacto que lo ha mantenido durante tanto tiempo y nos ha brindado mucha ayuda. Punto 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 aunque es así, es un gran honor conocerte. Soy Julius Juculius, miembro de la guardia real del reino de la única. Me he asegurado de tener en cuenta muchas de tus preciadas historias. Julius, que se había arrodillado y se había inclinado, se quitó la espada de la cintura y la colocó en el suelo junto a él como muestra de máximo respeto. Y así, como caballero que sirvió al reino dragón, mostró la mayor cortesía hacia el dragón divino. Luego, entrecerrando sus ojos dorados, volcánica dijo, Yo soy volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, la voluntad de ti, que has llegado a la cima, será cuestionada. Mi vida, mi fe, han estado dedicadas a Lady Anastasia o Sin. La que será la próxima gobernante, y forjará el próximo pacto, seguramente será Lady Anastasia, Q. Jujulius, ¿estás llorando? Julius, que estaba de rodillas derramando lágrimas impotente, perturbó a Anastasia. Secándose las lágrimas con el dorso de la mano, dijo. Mis disculpas, no sólo conocí a uno de los tres héroes, rey, sino que también pude conocer al dragón divino, volcánica. Como caballero del reino de Lugúnica, no podría sentirme más honrado, esta, torre, ¿qué diablos es? La voz de Julius tembló debido a que experimentó algo sobrecogedor. Con un dejo de remordimiento, como si estuviera arruinando su momento especial, Emilia empezó a decir sobre eso, Julius, realmente dudo en decirte esto porque estás muy feliz, pero... Mis disculpas, Lady Emilia. Ignorándote a ti y a Lady Anastasia, intenté hablar con el dragón divino sin permiso, MMM, no te preocupes por eso. Es sólo que, volcánica es, intentando explicarle las cosas a Julius sin lastimarlo, Emilia luchó por encontrar las palabras adecuadas para decir. Luego, viniendo desde arriba de su cabeza, tú, que has llegado a la cima de la torre. Avanza al primer piso, todopoderoso peticionario. Espera un segundo. Esta línea, siento como si la hubiera escuchado antes. Al escucharlo repetir esas palabras, Anastasia fue la primera en sospechar. Sin embargo, ese mismo sentimiento se extendió a los demás también. Decir eso fue algo natural y todos notaron de inmediato el cambio en volcánica, quien continuó repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Y, aunque es volcánica, ha estado esperando aquí durante tanto tiempo que se volvió un poco senil. Aunque su cuerpo todavía está lleno de energía, es un poco alborotador, volcánica, que tenía un caso bastante grave de demencia, todavía tenía el verdadero poder de un dragón, pero en el transcurso de un largo periodo, su mente quedó dañada. Quizás debido a la prueba del primer piso, el dragón divino ejerció una gran cantidad de energía para evitar que Emilia subiera al pilar, pero una vez que Emilia llegó al monolito, juzgó que había pasado la prueba y regresó a su posición original. Además, aunque el juicio había terminado, seguía hablando del juicio. El gran dragón divino está senil. Jujulius, cálmate. Vamos, ¿estás un poco cansado, no? ¿Por qué no te sientas? Julius quedó extremadamente sorprendido por las palabras de Emilia. Después de Rey, la segunda leyenda que encontró también difería de las historias que había oído sobre ellos, lo que hizo que le temblaran las rodillas. Emilia tampoco quería decepcionar a Julius, cuyos ojos brillaban y de alguna manera sentía un dolor sordo en el pecho. Pero, Emilia, probablemente ese no sea el caso, supongo. De hecho, esto no es algún tipo de demencia. ¿Eh? Echidna, estoy seguro de que tú también puedes sentirlo, supongo. Esto no es demencia, ah, sí. Al principio no estaba seguro, pero ahora lo siento. Esto no es el desgaste de la mente, sino el vacío del espíritu. El vacío del espíritu. Emilia estaba desconcertada por la conversación mutuamente comprensible entre los espíritus artificiales Echidna y Beatrice. Con expresiones de sorpresa en los rostros de Julius y Anastasia, Beatrice extendió su dedo y dijo, de hecho, es simple. Su espíritu está vacío, es decir, su espíritu no está dentro de él, supongo. Como resultado, está limitado en lo que puede decir y responder. Piénselo como si estuviera dormido al 90%, supongo. 90%, pero era súper fuerte. Si su espíritu estuviera ahí, habría sido incomparable. El tono de Echidna implicaba que había tenido suerte de sobrevivir, lo que hizo que Emilia se estremeciera en respuesta. Emilia apenas había sobrevivido a la desesperada batalla con la ayuda de sus soldados de hielo. Sorprendentemente, eso había sido como pelear con una volcánica medio dormida. Aunque estar medio dormido y estar senil eran similares, eran de naturaleza completamente diferente. Pero incluso si su espíritu no está allí, supongo que todavía tiene el cuerpo del dragón divino. Si ese es el caso, entonces puede haber una manera de ayudar a la gente de Priestella, de hecho. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. ¿Una forma de ayudar a todos? ¿Cómo podemos hacer eso? Veo. Podemos obtener la sangre de un dragón del, dragón divino. Anastasia chasqueó los dedos y Beatriz asintió ante sus palabras. Al escuchar eso, Emilia abrió mucho los ojos y dejó escapar una. La fuente de todas las historias que se habían transmitido en el reino de Lugúnica no era otra que la sangre del dragón divino, volcánica. Se decía que la sangre de un dragón era un elixir milagroso que podía revivir una tierra árida, asegurar una cosecha abundante y curar todas las enfermedades y heridas. En pocas palabras, se han registrado muchos efectos notables. Y por no hablar de nada más. La sangre de dragón era un elemento que Emilia no podía ignorar. Si obtengo la sangre de volcánica, la razón por la que Emilia participaba en la selección real era para obtener la sangre del dragón guardada en el reino de Lugúnica y usarla para descongelar el suelo helado del gran bosque de Elior. Emilia estaba decidida a participar en la selección real para liberar a su pueblo, que había quedado congelado en ese bosque debido a que su poder se había vuelto loco. Punto 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 la comprensión de que su objetivo principal al participar en él tenía la posibilidad de lograrse de repente la golpeó. Eso hizo que Emilia se tensara y contuviera la respiración. Si se pudiera obtener la sangre de volcánica aquí, entonces Emilia ya no tendría motivos para ascender al trono. Y. Emilia, lamento haberte confundido, supongo. La sangre en la que estás pensando no es la misma sangre de esta volcánica, de hecho. Supongo que por eso no podrás lograrlo. Le dijo Beatriz a Emilia, quien estaba a punto de perder la razón de participar en la selección real. Emilia luego la miró con los ojos redondos y dijo. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con que no podré lograr eso? He, estudiado muchísimo, ¿sabes? Para derretir el hielo del bosque, necesito la sangre del dragón en el castillo real. Entonces, supongo que esa idea no tiene nada de malo. Sin embargo, como dije antes, la sangre en el castillo real de Lugúnica y la sangre de esta volcánica no son, estrictamente hablando, la misma, la sangre del dragón en el castillo real es la sangre que se derramó desde el último latido de un dragón moribundo. Corazón, supongo. La última gota de sangre del, corazón. Al escuchar cosas que nunca antes había escuchado, Emilia frunció el ceño y arrugó sus finas cejas. Beatriz asintió suavemente y luego Julius levantó la mano y dijo. ¿Puedo hacer una pregunta? Julius, que parecía apenas haberse recuperado del impacto de escuchar sobre la existencia o inexistencia del espíritu del dragón divino, miró al dragón divino, cuyas respuestas permanecieron sin cambios. Disculpe, Lady Beatrice, pero ¿qué quiere decir con lo que acaba de decir? También soy un caballero perteneciente a la guardia real del reino de Lugúnica. Mis oídos captan muchas cosas respecto al reino. Sin embargo, lo que acabas de decir, mientras su corazón latía por última vez, la sangre de su corazón se vertió en un recipiente. Esa sangre, como verdadera sangre de dragón, fue confiada al castillo real para que sirviera de prueba del pacto entre el hombre y el dragón. Punto 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 de hecho, no es de extrañar que no lo sepas. Las palabras que acabo de decir provienen de un libro que había sido sellado dentro de la biblioteca prohibida, ya no hay ningún rastro de su existencia en el mundo exterior, porque era un relato dejado por la bruja de la codicia, Echidna, suponer. Después de escuchar la respuesta de Beatrice, Julius jadeó y abrió mucho los ojos. Como caballero del reino, ni siquiera sabía sobre eso, pero si venía de Beatrice, no podía considerarlo una mentira. Y si fuera la verdad, entonces, ¿qué sangre de dragón es la sangre de dragón que se guarda en la capital real, Lugúnica? El último latido del corazón significaría, sería extraño si el dragón que dejó la sangre no muriera, en ese caso, no tendría sentido que viniera del señor. Dragón divino con la cabeza vacía. Julius y Anastasia expresaron sus dudas, pero también tenían razón al hacerlo. Si la sangre del dragón procediera del último latido de su corazón, entonces no pertenecería a Volcánica. Además, si todavía fuera la sangre de una gran potencia, desafortunadamente, de hecho, no se menciona en el libro. Esa persona siempre está haciendo las cosas a medias. Por lo que puedo decir, esa bruja de la codicia es la principal razón por la que Natsuki es tan frío conmigo, ¿verdad? Por eso, no tiene una buena impresión de mí, y ahora esa impresión solo se está amplificando. No hables mal de mamá, supongo. De hecho, ten cuidado con tus palabras. No peleéis así, ustedes dos. Pero, mmmm, mmmm, después de regañar a los dos que se estaban enojando entre sí por tener una diferencia de opinión con respecto a Echidna, Emilia silenciosamente bajó la cabeza. Cuando Emilia escuchó por primera vez que la sangre de Volcánica era diferente de la sangre del dragón en el castillo real, se sorprendió. Y, sin embargo, al mismo tiempo se sintió aliviada. Tal cosa es, muy extraña. El principal objetivo de Emilia era ayudar a todos en el bosque. Este objetivo se mantuvo sin cambios incluso hoy. Por lo tanto, si pudiera obtener la sangre de Volcánica aquí y usarla como solución, sería posible liberar a todos en el gran bosque de Elior usándola. Sin embargo, aunque quería hacerlo, dudaba. Si usara otro medio para derretir el permafrost que asola el gran bosque de Elior, ¿bajaría del escenario y dejaría de participar en la selección real? Punto 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 punto, dejando a un lado las preocupaciones de Emilia, si las palabras de Beatrice son ciertas, se puede hacer algo con la sangre del Señor. ¿Volcánica? Hay una alta posibilidad de que sea una decepción, ¿verdad? Ya sea que se haya vuelto inútil, se ni lo haya perdido su espíritu, supongo que sigue siendo un dragón divino. Entonces su sangre también debe ser bastante poderosa. Es solo que, no sería suficiente para derreter el hielo de todos, ¿verdad? En respuesta a la pregunta de Emilia, Beatrice le dirigió una mirada de disculpa y asintió con la cabeza. Al observar la apariencia de Beatrice, que parecía más triste que ella, Emilia relajó los labios, levantó la vista y dijo, está bien. Ese hecho es bastante decepcionante, pero como fue algo que sucedió tan repentinamente, me sorprendió muchísimo no darme cuenta, así que no es gran cosa. Lo siento, supongo. Debería haberte lo contado, de hecho, supongo que no esperaba que el dragón divino estuviera en un lugar como este. Es realmente lamentable. MMM, así es, es un alborotador. El rostro de Beatrice se hundió de una manera que no le convenía y Emilia hinchó el pecho. Para ser honesta, ella realmente se sintió decepcionada. Sin embargo, lo que le había dicho a Beatrice era la verdad. Más bien, sentía como si le hubieran dicho que no podía tomar atajos ni hacer trampa. Entonces, volvamos a la pregunta que nos ocupa. Si se usa la sangre del dragón divino, existe la posibilidad de restaurar a aquellos en Priestella cuyas apariencias han cambiado debido a la autoridad de la lujuria. Como dijo Beatrice, incluso si no tiene espíritu, la sangre misma debería contener un gran poder. Se ha dicho que una sola gota de la sangre del dragón del castillo podría revitalizar un páramo. Es una medicina poderosa, ¿no? Por tanto, sería fundamental diluirlo miles de veces. Pero es una mejora bastante grande en comparación con no tener nada en absoluto. Si las historias que dicen que es una medicina milagrosa son ciertas, entonces vale la pena intentarlo. Después de escuchar la conversación entre Echidna, Anastasia y Julius, Emilia una vez más se sintió esperanzada. Habían cruzado las dunas de arena de auguría para ayudar a quienes habían sufrido la desgracia. Si pudieran encontrar una manera de resolver los problemas causados por la lujuria y la gula, sería lo mejor. De lo contrario, no habría forma de recompensar a Subaru por todo el daño que había sufrido. Soy tan egoísta así, fue muy egoísta de su parte querer que el sacrificio de Shaula tuviera significado. Había pasado mucho tiempo en esta torre siguiendo sus propios pensamientos y deseos. Había sido la propia Shaula quien lo había hecho significativo, no Emilia. MMMM, lo tengo. Iré y le preguntaré idea volcánica al respecto. Pero es posible que no me entienda en absoluto y se enfurezca si intento sacarle sangre. ¿Nunca te cansas de escuchar eso, supongo? Emilia, como nueva administradora de la atalaya de las Pleiades, de hecho, ahora tienes autoridad sobre ella. ¿Puedes hacer algo con eso, me pregunto? La autoridad del administrador, todavía no tengo ninguna conciencia de eso, en absoluto. El misterio del tercer piso había sido resuelto, ella había atravesado a Raid en el segundo piso y le había expresado su voluntad a volcánica en el primer piso. Basándose únicamente en estas condiciones, Emilia efectivamente había capturado la atalaya. Sin embargo, si dijera si pudo ver algún cambio obvio, la respuesta sería no. Lo que ahora podía percibir vagamente era, las dunas de arena que conducen a la torre de vigilancia ya no rechazarán a nadie, creo. ¿Es esta, la elección que tomaste, Emilia? ¿No es ese tipo de afirmación bastante arriesgada ya que los libros de los muertos son cosas problemáticas? Es posible que a veces nos enfrentemos a situaciones peligrosas, pero creo que podemos manejarlas si tenemos cuidado y las utilizamos adecuadamente. Creo que todavía hay muchas cosas que no podemos decidir por nuestra cuenta. Para Emilia y los demás, sería muy difícil sacar conclusiones sobre la torre ya que eran muy pocos. Para bien o para mal, ella y los demás no tenían el poder de hacer nada al respecto. Por lo tanto, sería mejor dejar que personas más capaces lo resolvieran. Eso es lo que pienso. ¿No estás de acuerdo con eso? Siento que estás poniendo demasiadas esperanzas en los demás, pero esta es la conclusión a la que llegaste. Si Ana y Julius no se oponen, yo tampoco. Gracias, Echidna. Emilia agradeció a Echidna, quien había sido la primera en estar de acuerdo con ella de esta manera. Anastasia también habló con un entendido, entendido. Yo tampoco me opongo a ello. En realidad, incluso si hiciéramos un esfuerzo por ocultarlo, sería difícil aprovecharlo al máximo, si ese es el caso, sería mejor compartir lo que encontramos después de caminar hasta aquí. Está el problema de la gula y es posible que también podamos recuperar la sangre del dragón. No debemos ser viles ni esperar demasiado. Lo más importante es que fue Lady Emilia quien llegó a lo alto de la torre. Debemos respetar sus deseos. Anastasia, Julio, gracias. Después de recibir el acuerdo de los dos, Emilia les agradeció con una sonrisa. Luego finalmente volvió a mirar a Beatrice, quien aún no había expresado su opinión sobre el asunto. ¿Y tú, Beatriz? ¿Crees que esto es demasiado irresponsable? Si estás hablando de ser responsables o irresponsables, abandonar este lugar sin investigarlo es lo más irresponsable que podríamos hacer, supongo. De hecho, Betty no se opone. También estoy personalmente interesado en esto. Impresionante. Emilia puso su mano sobre su pecho, aliviada de que uno de sus compañeros más cercanos no estuviera en desacuerdo con ella. Está bien, el siguiente paso es el tema de la sangre, la forma más fácil de hacerlo es llevarnos a Volcánica con nosotros. Creo que eso causará muchos problemas. Era cierto que Volcánica era bastante grande, y si se lo llevaban con ellos, existía la posibilidad de que chocara con muchas cosas. Sin embargo, como podía volar, podía simplemente volar en el aire cuando entraban a una calle y no tener que preocuparse de que chocara con algo. Herm, Volcánica. ¿Puedes venir con nosotros? Oh, si tienes que quedarte aquí, me gustaría que compartas un poco de tu sangre conmigo...Volcánica. Medio esperando que algo sucediera, medio dándose por vencido, pensando que Volcánica solo repetiría las líneas del juicio, Emilia frunció el ceño ante su reacción actual. Volcánica, el dragón divino, que había regresado a su posición original en el primer piso y estaba apoyado contra el pilar central, levantó lentamente la cabeza y volvió la mirada hacia afuera de la torre. No respondió a Emilia y los demás, ni mostró ningún tipo de agresión. Emilia, al menos, sintió que su comportamiento era bastante peculiar. Y al mismo tiempo, ¿qué? Sintiendo como si un dedo frío hubiera recorrido toda su espalda, Emilia rápidamente giró su mirada en la dirección de la causa de esa sensación de frío. La dirección de la mirada de Volcánica, al este de la torre. Al este de la torre, más allá del final del mar de arena, estaba la gran cascada en el fin del mundo. No, lo que existía allí era la gran cascada, además de un lugar especial. Eso fue, parte 6. M-M-M-M-M, sintiendo algo áspero rozando suavemente su rostro, su varo abrió los ojos mientras gemía. Su visión estaba borrosa, y después de parpadear un par de veces, apareció un contorno claro, y lo que apareció a la vista fue la causa de esa sensación áspera. Patrasche le había estado lamiendo la cara con su lengua roja. Eres tú, Patrasche. Punto 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 perdón por hacerte preocuparte, tú, arriesgaste tu vida otra vez, ¿no? Perdón por siempre hacerte las cosas difíciles. Relajando sus labios, Subaru puso suavemente su mano sobre el rostro preocupado de su amado dragón de tierra y comenzó a acariciarlo. Este dragón de tierra negro azabache siempre lo había salvado cuando estaba en situaciones difíciles. Sin mencionar su amabilidad al salvarlo cuando tenía amnesia, pero las cosas que Patrasche había hecho la semana pasada también fueron de gran importancia. Para hacerlo más simple, si Patrasche no hubiera estado aquí, Ren podría haber muerto. Traer a esta niña de regreso a casa es probablemente el mayor logro en la vida de Barusu. Incluso si es verdad, no me menosprecies así. Saqué a Beaco y también recuperé la insignia de Emiliatán. Aunque Rosual estuvo involucrado con ambos, ¿sabes? De hecho, Rosual no tuvo nada que ver con el problema de Beatrice, pero se atrevió a decirlo ya que se le metería bajo la piel. Y, como era de esperar, escuchó a Ram TCH con su lengua con disgusto. Ram estaba apoyada contra la pared de la sala verde con los brazos alrededor de sí misma. Subaru dolorosamente entrecerró los ojos y miró su cuerpo magullado. Estaba claro que la batalla contra Liebatenkaitos había sido intensa. Dado que Meili había resultado herida en medio de la batalla, la cantidad de cargas que Subaru podía soportar se había reducido, lo cual fue una de las razones por las que tuvo que pelear una batalla tan dura en primer lugar. Sin estar seguro de qué decir, Subaru abrió la boca para disculparse. Hola, Ram. Fue mi culpa que te lastimaran así, Bluk. No digas palabras tan estúpidas. ¿Barusu es responsable de las lesiones de Ram? No hay ningún lugar en la vida de Ram donde Barusu tenga ese papel. ¡Qué repulsivo! Lo que es repulsivo es hablar así. Meter hierba en la boca de una persona es aún peor. Subaru protestó mientras sacaba el trozo de yedra que le habían metido en la boca, con los ojos llorosos debido al olor a hierba. Al escuchar eso, Ram respondió con una a sin complejos. Ante la discusión entre Ram y Subaru, se escuchó una risita. Ustedes dos, parecen amigos muy cercanos. Es como ver a dos hermanos, dijo Meili, que había abierto las piernas sobre el colchón de hierba que cubría el suelo, con el mini escorpión carmesí posado sobre su cabeza. El rostro de Ram frunció el ceño ante su risa con una expresión fácil de entender. Barusu es mi hermano pequeño. Por el bien del argumento, supongamos que es cierto, pero incluso si no estuviéramos relacionados por sangre, la aldea Oni sacrificaría a un hermano pequeño inútil como él. ¿Es la aldea Oni realmente tan severa? Me alegro de no haber nacido como un Oni, eso fue solo una broma. Pero, es solo que Ram no pudo soportar el horror y te haría sacrificar. No lo compliques más duplicando tus suposiciones. Escupendo, Subaru le gritó eso a Ram, quien estaba actuando como siempre lo hacía. Habiendo dicho eso, ahora podía ver que era solo su forma indirecta de mostrarle consideración. Ella había dicho que, después de todo, la causa de sus heridas no se debía a su decisión. Le resultaba difícil presumir de esa consideración. Pero si fuera terco e insistiera en que él era el responsable, provocaría la ira de Ram. Ram. Eres, una chica tan problemática, hermana mayor, después del presuntuoso comentario de Meili hace un momento, por favor deja de llamar a Ram hermana mayor. Sería problemático si alguien a quien conocimos por primera vez tuviera un malentendido. Al recibir la habitual respuesta fría y la experiencia Ram, Subaru miró alrededor de la habitación, a todos en la sala verde. Estaban Subaru y Patrasche, Ram y Meili junto con el mini escorpión carmesí. Y al fondo de la habitación estaba la bella durmiente acostada en una cama. Ram, ¿no está despierta? Lamento decir esto, pero, decapité a esa persona grosera y odiosa. Las cosas de Lady Emilia parecen haber regresado debido a eso, las cosas de Julius no han regresado, y las de Ram tampoco, ¿hay algo que nos estamos perdiendo? Presionando su puño firmemente en su palma, Subaru masticó sus amargos sentimientos. Una vez más había confirmado el asunto del que había hablado con Emilia y los demás antes de perder el conocimiento. Al final, necesitarían hablar con esos tipos directamente y sacarles la información para erradicar por completo el daño causado por la gula. ¿Los que están aquí, están basados en la gravedad de las lesiones? ¿Dónde están Emilia Tan y los demás? Si se trata de Big Sister y Beatrice, dijeron que iban allí para encontrarse con alguien. Muy arriba en el primer piso, muy, muy ahí arriba, ¿quién podría estar ahí arriba? La hermana mayor Ram debe saberlo, ¿verdad? No es nada de qué preocuparse. Sin embargo, allí hay un anciano corpulento y senil. El anciano senil en lo alto de la torre de vigilancia, es definitivamente un personaje clave importante, al escuchar que había un nuevo personaje, Subaru arrugó las cejas. ¿Quién era el anciano senil del que hablaba Ram? Ram? Oh, si fueran un supervisor como Raiden el segundo piso, entonces, ¿no podría ser Flugel, verdad? Baruzu si Flugel es el que está ahí arriba, nunca lo perdonaré. Tengo suficiente que decirle a ese tipo como para llenar una montaña entera. Si él no está allí, entonces Shaula, Baruzu, por favor cálmate. ¿Cálmate? Ram, tú, ese tipo de cosas, Shaula, ella, la mejilla del vigoroso y temerario Subaru fue aboceteada mientras intentaba determinar la verdadera identidad del anciano en el último piso de la torre, lo que le hizo poner fuerza en sus rodillas. La causa, fue la palma de Ram, que se había acercado a él. Con su rostro abofeteado, Subaru abrió mucho los ojos y miró a Ram con una expresión de asombro. No uses a Shaula como muleta por tu propia impotencia. Punto 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 escuché sobre Shaula. Era desagradable y maleducada, y los ojos que admiraban a Baruzu estaban podridos, pero no era tan mala como para merecer desaparecer. Mientras hablaba, Ram colocó suavemente su mano sobre la mejilla golpeada de Subaru. Hacía calor, pero su palma estaba fría. Mientras absorbía el calor, Ram continuó sus palabras al mudo Subaru. Si no puedes aceptarlo, entonces, en lugar de enojarte, simplemente llora. Shaula sería más feliz si gritaras te extraño en lugar de usarla como motivo de tu enojo. A Ram le pasa lo mismo. Ram, sigo creyendo que estás mezclando a alguien a quien deberías cuidar mucho con otra persona. Después de decir una última palabra, Ram golpeó la frente de Subaru con su dedo. Esa fuerza indolora hizo que Subaru cayera sobre su trasero y, mientras colocaba su mano en su frente, dijo mi mal, si Subaru se calmaba, el hecho de que Flugel estuviera en el primer piso podría llamarse simplemente su propio deseo, o incluso algo así como paranoia. Pero en arras del argumento, si Flugel realmente estuviera allí, antes de que Barusu pudiera hacer algo, Lady Emilia y yo lo golpearíamos hasta que estuviera al borde de la muerte. Puedo verte haciendo eso, pero no a Emilia tan. Al pensar en Shaula, la cantidad de ira dirigida hacia Flugel no era pequeña, y todos en la torre naturalmente compartían ese sentimiento. Con la afirmación de Ram, Subaru dejó escapar un largo suspiro. En ese caso, tenía curiosidad por saber quién era el anciano senil del primer piso. Dejemos eso de lado por ahora. Si asumimos que el anciano senil puede ser útil de alguna manera, entonces deberíamos preguntarle sobre las víctimas del arzobispo del pecado de la lujuria, no de la gula. Eso es algo muy importante de qué hablar, así que, uh, Ram claramente tenía claras sus prioridades en este momento. Ser capaz de defender algo así sin dudarlo era una de las excelentes cualidades de Ram. Subaru también podría resonar con sus ideas hasta cierto punto. La perspectiva de poder salvar a las víctimas de la lujuria era atractiva, pero, pero la hermana mayor Ram tenía algo más en mente cuando dijiste eso. Sin embargo, Meili había dicho eso justo al lado de la cara de Subaru, quien estaba en guardia. Tocó el mini escorpión carmesí en su cabeza con el dedo y dijo, ¿no dijiste esto antes? Los efectos de la gula tienen algo que ver con el tiempo o algo así. ¡Qué chica tan relajada! En ese caso, será necesario disciplinarte adecuadamente una vez que regresemos a casa. ¡Oh, qué miedo! Meili sostuvo su cabeza y sacó su pequeña lengua. Por encima de su cabeza, el mini escorpión carmesí apuntó con sus pinzas y su aguijón a Ram, como si intentara protegerla. Sin embargo, bajo la mirada helada de Ram, rápidamente se redujo a una pequeña bola. Podía sentir una parte de su yo anterior en ese comportamiento nervioso. Ram, ¿esa hipótesis es? ¿De qué se trata? No es mucho. Sin embargo, se ha dicho que la gula se come los recuerdos de otras personas, ¿verdad? Si realmente se los trata como alimento, creo que el tiempo afectará la velocidad de la digestión. Digestión, Lady Emilia regresó unas horas después de que se la llevarán. Si es así, ¿qué pasa con las otras víctimas como Julius el Caballero, la gente de Priestella y Ram? Ah, después de escuchar la hipotética declaración de Ram, cuyo dedo estaba levantado, los ojos de Subaru se abrieron debido a lo sencillo que era. Tal como ella dijo, el arzobispo de la gula del pecado había equiparado el robo de nombres y recuerdos con Comer. Si eso fuera más que una simple expresión superficial, entonces podría encontrar que su hipótesis era satisfactoria. Tomó tiempo digerir los nombres y recuerdos que fueron robados. Entonces, la razón por la cual el nombre de Emilia regresó pero nada más fue porque, ¿no hay manera, ya se ha digerido todo? No estoy seguro. Existe la posibilidad de que les lleve algún tiempo regresar. Si ese es el caso, entonces hay esperanza. Es de esperar que los recuerdos de Julius, las otras víctimas, y Ram también regresen. Punto 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 sin saber si era bueno o malo, Ram dio la explicación anterior. Subaru también sabía lo que ella estaba pensando. Esta fue una pregunta que no pudo responderse de inmediato. Sin embargo, ahora que Batenkaitos había sido asesinado y Alparda había sido capturado, Subaru tenía otra gran cosa de que preocuparse, ¿no? Era algo que había surgido una vez más. Luis Arneu, se había encontrado con ella, la gula final, en el corredor de los recuerdos por casualidad, y luego la había dejado allí. Era esa joven, que no poseía su propio cuerpo y se apoderó de los cuerpos de sus dos hermanos, así como del de Natsuki Subaru para cometer malas acciones, ¿realmente el objeto de un factor brujo? Sus habilidades no eran inferiores a las de Glutoni. Sin embargo, si se necesitaba la vida del arzobispo del pecado de la gula para deshacer el daño causado por su autoridad, ¿cómo podría derrotar a Luis, que se encontraba en ese lugar? En primer lugar, ¿existe o no el concepto de morir en ese lugar? En ese lugar, un cuerpo espiritual tomó el lugar de uno físico. Es posible que pueda emular una idea del manga y los juegos y aplicarla para matar un espíritu, pero ¿sería eso suficiente para liberar un witch factor? Ya fuera ese lugar o Luis quien permaneció allí, nada sobre ellos estaba claro. Además, incluso si se pudiera obtener una respuesta, cuando Julius derrotó a Raid, el papel de Raid en el juicio terminó. Si ese es el caso, ¿no volvería Raid a su libro de los muertos en blanco? Subaru había logrado llegar al lugar conocido como el corredor de los recuerdos dentro de la cuna de Odd Laguna. Y la razón por la que logró hacerlo fue por un libro de los muertos vacío que casualmente conducía a ese lugar. Dado que el alma de Raid Astrea se usó en el juicio, hubo una brecha en su libro de los muertos, que estaba conectado al corredor de los recuerdos. Si eso ya no estuviera allí, es posible que Natsuki Subaru haya perdido la oportunidad de derrotar a Luis Arnep. . . . . Subaru había pensado mucho en ello y necesitaba confirmar la posibilidad de que el libro de los muertos de Raid todavía estuviera en blanco. No solo eso, sino que también tenía una manera de desafiar su propio libro de los muertos. Esta fue una carta de triunfo que lo conectó con el corredor de los recuerdos. Aunque tendría que pasar por el infierno de verse morir otra vez, era mejor que cerrarse a otras posibilidades. Pensó que sería mucho mejor para él hacerlo. En lugar de rendirme porque he cometido errores irreversibles, tan tonto. ¿Hermana mayor? Si tienes tiempo para preocuparte por cosas tan frívolas, entonces sería mucho mejor que descansarás tu mente y tu cuerpo para poder pensar correctamente. Barusu no fue el único que no pudo elegir la respuesta más excelente en esta torre. Ram sacudió la cabeza y le tocó suavemente la frente. Quedaba allí de donde venía su cuerno anteriormente una delgada cicatriz. Después de hacerlo, estiró ese mismo dedo hacia Rem, que estaba en la cama. Luego acarició con amor la frente de su hermana y dijo. Con el fin de derrotar al arzobispo de la gula del pecado, tomé prestado el poder de Rem. Aunque al final logré la victoria, tuvo un costo, esta chica debe haber pagado una carga pesada, ¿verdad? Carga pesada, si fuera Barusu, e hiciera lo que active mi cuerno, el cuerpo de Barusu probablemente explotaría de adentro hacia afuera. Subaru, que antes había asumido las cargas habituales de Ram, sabía muy bien que no eran palabras exageradas. Los simples actos de respirar y moverse de manera conservadora hicieron que Ram experimentara el sabor del infierno. Ese tipo de ella era la auténtica. ¿Qué tipo de retroceso obtendría de ello? No sería exagerado decir que si Subaru se hubiera enfrentado a ello, una parte de su cuerpo sufriría tanto daño que nunca podría recuperarse. Después de que Ram le dijera que había hecho que Rem asumiera sus cargas, ella cerró los ojos, dejando al descubierto sus largas pestañas. Sin embargo, ella dijo. ¿Tiene sentido? Y luego continuó, debido a esto, Rem podría sentir resentimiento hacia mí cuando se despierte. Sin embargo, no me arrepentiré. Ram es la hermana de Rem. Ese hecho nunca cambiará, incluso si esta chica siente resentimiento o odia a Ram, entonces, para que las cosas mejoren, solo podemos confiar el uno en el otro. Rem, no te odiaré. Sí, estoy seguro de que tienes razón. Es una niña muy inteligente y mi increíble hermana pequeña. De esta manera, Ram sonrió, rebosante de confianza, y miró a Subaru con sus pálidos ojos carmesí. Aunque no tenía recuerdos de su hermana pequeña excepto a través de Subaru, desde que llegó a amarla, ya no dudaba de sus sentimientos. En lugar de lamentarse por el pasado, era mejor forjar un futuro mejor. Diciéndome estas palabras, realmente me golpea donde más duele, ¿sabes? Sin que Ram lo supiera, Subaru había pasado por varios bucles para cambiar el pasado. Para Ram, que era un pensador extremadamente positivo, no sería demasiado describir el uso de retorno por la muerte por parte de Subaru como una forma de pensamiento extremadamente regresiva. El retorno por muerte, que cambió lo que ya había ocurrido, siempre se usó para arrepentirse del pasado. Al final, es mejor no usarlo, eh, Subaru una vez más aflojó su puño fuertemente cerrado, sonriendo amargamente. Admitió que utilizó Return by the Hat para conseguir un futuro mejor donde todos pudieran reír juntos. En base a eso, también sabía que no debía permitirse demasiado el uso del retorno por la muerte. En esta torre, Subaru había visto derramarse tantas lágrimas y escuchado muchas voces llenas de arrepentimiento. Aunque no estoy seguro, pareces estar un poco mejor. Al ver el cambio en la expresión de Subaru, Meili susurró eso mientras estaba sentada en el suelo. Estaba sentada en un gimnasio de educación física. Postura sentada y, mientras acariciaba su trenza de tres hilos, dijo. La hermana mayor, Emilia, y la hermana mayor Ran pueden hacerlo, pero estaría en problemas si te sintieras deprimido porque no puedo animarte, así que por favor no te sientas deprimido. Me prometiste que me mostrarías cuánto podía depender de ti para hacer las cosas, ¿verdad? Oh, también estaba esa promesa. Uh, bueno, definitivamente lo conservaré, esta vez. Mirando a Meili y al mini escorpión carmesí en su cabeza, Subaru asintió vigorosamente. A un lado, Patrasche le acarició la mejilla con la cabeza, como apoyando su determinación. Aunque su cuerpo escamoso era duro, desde que se había acostumbrado, podía frotar sus mejillas contra él sin sentirse incómodo. Subaru le devolvió esa muestra de afecto con su propio afecto y luego se puso de pie. Aunque había consumido tanta energía antes de colapsar antes, parecía haber recuperado más o menos la fuerza perdida. El espíritu de la sala verde tenía una variedad de métodos de curación a su disposición. Si lo pienso, ya sea Guían quien se unió a la gran batalla o el espíritu en esta sala, no sé cómo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho. Shaula había explicado que aunque la sala verde se usaba como sala de recuperación, originalmente había un espíritu aquí al que le gustaba tratar las heridas de aquellos que entraban a la sala. No tenía forma física ni era posible conversar con el espíritu, pero su intención de sanar a otros era muy clara. Subaru y los demás habían sido curados una y otra vez en esta habitación mientras intentaban constantemente capturar la torre. Fue por esa razón que, después de llegar a la torre de vigilancia, Rem se quedó en esta habitación. Bueno, no la dejé quedarse aquí solo porque quería que ella se quedara por ahí. El espíritu, entonces. Barusu, no, sería un desperdicio decirlo. ¿Por qué no lo obligamos a salir usando la protección divina de los espíritus recolectores de Julius? Sé lo que estás tratando de decir, pero no funcionará conmigo ya que mi punto fuerte es que puedo arriesgar mi vida por Beaco. De todos modos, me pregunto si podemos hablar con él con el efecto adicional de la protección divina de Julius, la protección divina de los espíritus reunidos era simplemente una protección divina que le hacía más fácil agradar a los espíritus. Bajo ese efecto, se había contraído con sus seis cuasi espíritus no, la y los demás que habían sido elevados a espíritus. Si pudiera usar ese efecto para conversar con el espíritu de la sala verde, se abriría un mundo de posibilidades. El espíritu ha estado en la torre tanto tiempo como Shaula, si no más. Ese ser sin nombre podría ayudar a resolver los misterios de la torre de vigilancia. Interrogación de apertura... Interrogación de cierre Mientras Subaru estaba inmerso en sus pensamientos, un pequeño aliento repentinamente fluyó en la habitación. Ram. ¿Qué pasa? Yo, sentí algo extraño. Esto es, Ram pronunció una inusual premonición en ese momento. Ick. Eh. De repente ocurrió un fenómeno en medio de la sala verde. La luz se ramó, sorprendiendo a Subaru y los demás. En respuesta a eso, sus cuerpos de repente se pusieron rígidos, y Subaru y Ram gravitaron hacia donde estaba Rem. Meili y Patrasche también parecieron desconfiar y lentamente se alejaron de la luz. ¿Qué qué qué qué, qué está pasando? No sé. En cualquier caso, no nos dejéis. Pase lo que pase, oh, ah. Subaru protegió a la agitada Meili detrás de él, sus palabras de advertencia habían sido interrumpidas. La razón fue porque la luz de la habitación de repente se volvió más brillante, lo que captó su atención. Luego, mientras se cubría los ojos con las manos, miró cuidadosamente en dirección a la luz. Pudo ver que la luz, que actualmente era fuerte, se estaba debilitando gradualmente y luego desapareció. Cuando no estaba seguro de si debía sentirse aliviado o cauteloso, eso apareció frente a los ojos de Subaru. ¿Eh? Subaru no estaba seguro de lo que significaba cuando eso apareció justo frente a sus ojos en el lugar donde la luz desapareció. Se quedó sin palabras, luego aturdido y luego sin palabras una vez más. ¿Una mujer? Al lado de Subaru, viendo lo mismo que él, estaba Ram, quien murmuró eso sorprendido. Esa observación fue correcta. Sin embargo, entre él y ella, ella no tenía el mismo conocimiento de la chica que Subaru. Subaru, sabía el nombre de esa chica. El nombre de la chica que yacía en el suelo de la sala verde era, Luis Arneu, parte 7. Luis Arneu, la chica que apareció en medio de la habitación junto con la luz. Subaru se quedó sin palabras cuando la hermana menor del trío arzobispos del pecado de la gula conocida como Satyatio ni se suponía que no tenía forma física apareció en realidad así. Sin embargo, el carnero cercano no dejó de captar sus palabras. Luis Arneu, el nombre de la última gula, ¿no? Subaru aún tenía que contarle a Ram los detalles sobre su encuentro con Luis a través del libro de los muertos durante este ciclo. Solo mencionó que había tenido contacto con ella. Ram tenía muy buena memoria en verdad. Ahora, ante esta pregunta, Subaru estaba un poco perturbado. Ah, ah, así es, ella es la última de las gulas, Luis Arneu. La hermana pequeña de Batenkaitos y Alpard. Parece que está inconsciente. Basado en lo que Ram había dicho, Subaru observó con calma a Luis y determinó que ella efectivamente estaba dormida. Bueno, podría decir eso, pero no estaba exactamente seguro de si ese era el caso. ¿Cómo podría Luis, que ni siquiera tenía un cuerpo físico, aparecer aquí así? No podía imaginar que ella, que estaba tan aterrorizada y desesperada por la habilidad de regreso por la muerte de Subaru, de alguna manera se revitalizaría en unas pocas horas y regresaría para desafiarlo nuevamente. Lo conocido como muerte era algo que dejaba una herida profunda en el corazón de una persona. No puedo hacer ningún progreso incluso después de pensarlo, Meili. Ve a buscar a Emiliatán y los demás. Ram y yo, la cuidaremos. De verdad, eres un gran conductor de esclavos, no te dejes morir fácilmente, ¿vale? Poco a poco retrocedió, Meili se dirigió hacia la entrada de la sala verde. Subaru escuchó sus amonestaciones y le dio el visto bueno antes de irse. Vio el mini escorpión carmesí sobre su cabeza levantar sus pinzas como si la imitara, antes de que ella rápidamente se diera vuelta y fuera a buscar a Emilia y los demás. Y luego, en la habitación donde permanecían Subaru y Ram, no creo que pase nada, pero en cualquier caso, ¿deberíamos atarlo con Ibi? ¿Preferiría no provocarlos, Barusu, ya lo has notado? Interrogación de apertura...interrogación de cierre... ¿Qué? Cuando intentaba hablar con ella sobre el tratamiento de Luis, Ram lo agarró del hombro y le preguntó eso. Sin parecer entender el propósito de su pregunta, él la leó la cabeza. Entonces, Ram señaló el techo de la sala verde con su barbilla no, toda la habitación. Los efectos curativos de la habitación han desaparecido. El espíritu se ha ido. Ah, eso es una broma, ¿verdad? No es una broma. Barusu, incluso tú podrás sentirlo si te concentras. Hay un vacío en este lugar. Subaru miró alrededor de la habitación, impulsado por la declaración de Ram. Incluso si le dijeron que se concentrara, la forma en que Subaru sentía la presencia de un espíritu era cargándolos, besándolos en la cara, durmiendo juntos, etc. No está seguro de otras formas de hacerlo. Sin embargo, tal como Ram había dicho, ya no podía sentir el suave poder que previamente había envuelto todo su cuerpo. Parecía que algo realmente había sucedido, porque el espíritu en la sala verde ya no estaba allí, si es así, entonces tal vez tenga algo que ver con el arzobispo del pecado. Punto 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 Subaru no pudo negar la conjetura de Ram. Él también tuvo un pensamiento similar. El espíritu de la sala verde había desaparecido y había sido reemplazado por Louise Arnep. Entonces quizás. De todos modos, es mejor no sacar conclusiones precipitadas. Deberíamos esperar a que regresen Lady Emilia y Lady Beatrice. Una vez que Lady Emilia y los demás regresen, podemos continuar nuestra discusión sobre qué hacer con Louise. Pensó que eso era lo que Ram estaba a punto de decir. Sin embargo, ella no continuó con sus palabras. Un paso por delante de ella. La oscuridad que condujo a la desaparición de todo, había asaltado la atalaya de las Pleiades. Ick. Una gran explosión se produjo a sus pies, provocando que Subaru y los demás salieran disparados por los aires. Segundos después, todo su cuerpo se estrelló contra el techo y la pared, haciéndolo soltar un grú. Luego giró la cabeza para comprender qué había sucedido. El miedo impregnó todo su cuerpo a medida que esa vil presencia se acercaba. N de ninguna manera, en un estado de incredulidad, Subaru se puso de pie, negando ese presentimiento en sus entrañas. Pero ese horrible escalofrío se hizo cada vez más fuerte, haciendo que sus sospechas fueran cada vez más reales. Patrasche. Llévate a Ram. Rere. Mientras gateaba por el suelo, agarró el cuerpo de Ram y se la arrojó a Patrasche. Aunque todavía estaba cubierta de heridas, Patrasche entendió sus intenciones y voló hacia la entrada de la habitación. Barusu, ese tonto. A Ram le molestó esa acción contundente, pero no hubo tiempo para escucharla. Subaru se levantó del suelo y corrió hacia Rem en la cama hecha de hiedra. Luego la llevó hacia la puerta. Punto 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 punto, justo antes de eso, la figura de Luis, que estaba dando vueltas en la hierba, pasó por el borde de su visión. Chica. Ah, mierda. Mierda. Mientras escupía maldiciones con enojo, Subaru ejerció tanta fuerza como pudo con su cuerpo desgastado para esta maniobra. Con el cuerpo de Rem sostenido en su mano derecha, usó su mano izquierda para agarrar el brazo de Luis con fuerza. Ambos eran bastante ligeros. En circunstancias extraordinarias como esta, le era posible ignorar el peso mientras los cargaba. De esta manera, cargándolos a ambos, estuvo a punto de saltar de la sala verde. Punto 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 una sombra negra emergió a través del piso de la sala verde, como si intentara aislar a Subaru de la entrada. De hecho, era la sombra negra. El último de los cinco obstáculos, la sombra negra de la bruja que estaba obsesionada con Subaru, había llegado a la torre en un momento como este. Ram. Subaru, que gritaba como un maníaco, intentó alejar a Rem de las garras de la sombra. Sin embargo, la sombra negra se tragó su visión, sin dejar ni un espacio. Además, la sombra negra no dejaba de fluir, envolviéndolo por delante, por la izquierda, por la derecha y por detrás. Maldita sea, aunque, he llegado hasta aquí. Al mirar la sombra que se acercaba cada vez más, el corazón de Subaru se llenó de arrepentimiento mientras intentaba encontrar una manera de escapar. Si la sombra negra lo tragara, perdería la vida y tendría que regresar por la muerte. Si regresó por muerte en esta torre y su punto de reaparición no se había actualizado, entonces tendría que comenzar de nuevo en un punto en el que Lois todavía estuviera dentro de él. Si eso sucediera, estaría a merced del arzobispo del pecado en la forma de una niña blanca. Ese miedo fue lo que lo impulsó a hacer lo mejor que pudo con la actitud de que este bucle era su última oportunidad. Barusu. Animarse. Rem lloraría. Rere. Desde más allá de la sombra negra llegaban los gritos desesperados de Rani Patrasche. En respuesta, Subaru respiró hondo, pero no pudo pronunciar una palabra. Mucho antes de eso, la totalidad de Natsuki Subaru había sido tragada por la sombra negra. Parte 8. Habiendo sido tragado por la inmensa sombra negra, la conciencia de Subaru lentamente giró en la oscuridad. Punto 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 sintió como si sus manos, pies, sangre, carne y su propia existencia hubieran sido destrozadas y convertidas en conceptos. Consumido por emociones infinitamente poderosas y vastas, su propia existencia había sido sobrescrita. Te amo. Escuchó un murmullo en esa nada silenciosa y oscura. Ese sonido, de hecho, era muy nostálgico para él, causando que la conciencia de Natsuki Subaru sonriera para sí misma. Acostumbrarse a que alguien le dijera te amo era como ser el caballero amado por sus seis espíritus. Desafortunadamente, Subaru no tenía una voluntad tan fuerte como esa. Incluso si se esforzaba hasta sus límites, el amor que podía dar se limitaba a lo que podía hacer con sus propias manos y espalda. Entonces, los susurros de la sombra negra le parecieron palabras forzadas. ¿Entonces? Es demasiado forzado, sabes. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Lo siento, no puedo darte una respuesta a eso, esa frase es como una mina terrestre para mí en este momento. Nunca he podido agarrar la mano de la persona que me dijo eso, te amo. 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 ¿No hay manera de que nos escuchemos? Entonces, date prisa y consúmeme. En esta nada, no había esperanza de escapar de ella y vivir. Entonces, Natsuki Subaru moriría sin piedad en la oscuridad. No se lamentaría por ello, sino que lo aceptaría y convertiría ese sentimiento en ira, esforzándose por seguir adelante. Cuando regrese, puede que me esté esperando lo peor. Lo Luis, que todavía tendría la cabeza despejada, podría luchar conmigo de nuevo por mi habilidad de regreso por la muerte. Te amo. 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 Pero no voy a perder. No perderé. No importa cuántas veces sea necesario, seguiré luchando. Esta vez cumpliré mi promesa. Te amo. 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 Kei. Te amo. Te amo. Te amo. Y no podía encadenar a Natsuki, no contigo. De nada. No podía encadenar a Natsuki y Subaru. Y, sin embargo, las palabras de amor que se pronunciaban continuamente no prestaban atención al rechazo de Subaru. De hecho, las palabras de amor mismas llegaron a borbotones, cubriendo el mundo en ellas mientras Natsuki y Subaru era tragado por la oscuridad. Te amo. 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 Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo. Yo soy volcánica. De acuerdo con el antiguo pacto, la voluntad de ti, que has llegado a la cima, será cuestionada. En el siguiente instante, una luz azul pálida descendió desde arriba, golpeando la oscuridad que había envuelto al mundo. Esa luz feroz luego se tragó la oscuridad y el color del mundo cambió. Cambió, cambió, parte 9. MMM, Subaru gimió al sentir una sensación áspera moviéndose contra su rostro y abrió los ojos. Su conciencia volvió lentamente. Y al mismo tiempo, al otro lado de sus párpados abiertos, su visión borrosa poco a poco volvió a la normalidad, revelando un contorno. Subaru continuó sintiendo una sensación áspera en su mejilla durante este tiempo. Pat, Rasche, lo, tengo. Estoy levantado. Estoy despierto, ya, no estaba seguro de cuán cansado estaba, el sonido que salía de su garganta era increíblemente débil y no estaba seguro de si sus intenciones estaban siendo comunicadas adecuadamente. La otra persona no mostró ningún signo de detener su relación. Estás siendo tan dulce, apuesto a que podrías ganar el próximo concurso de heroína con esa ternura, a-a-o. A-a-a-a-o. Después de tragar un poco de saliva con la boca seca, logró pronunciar una palabra y obtuvo una respuesta a cambio. Sin embargo, la respuesta que recibió Subaru fue diferente de lo que esperaba, lo que hizo que su rostro se pusiera rígido. Le estaban lamiendo la mejilla como un loco y, poco a poco, recuperando la visión, lo que apareció frente a él fue, guau, a-a-a-a. Luis Arneu, mientras estaba sentado encima de Subaru, le lamía la cara. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N. Subaru se sorprendió ante esa vista imposible e inmediatamente empujó a Luis, que había estado frente a él, lejos. Debido a esa acción, dejó escapar un grito de angustia y rodó sobre el césped. Al mirar esa vista, Subaru desesperadamente deslizó su trasero hacia atrás. ¿Qué, qué, 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 qué diablos estás haciendo? ¿Qué estás tratando de hacer? Viniendo hacia mí así, guau, 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 qué diablos. ¿Qué, qué diablos? Yo, morí. Subaru miró a Luis en completo shock, su voz temblaba de desesperación. Justo enfrente de Subaru estaba Luis, recostada de espaldas en el pasto, sacudiendo brazos y piernas como un niño, gimiendo. Él no entendía lo que ella estaba haciendo. ¿Cuál era el punto, no, antes de eso? ¿Qué, dónde, es este lugar? Sin quitar los ojos de Luis, Subaru observó su entorno mientras se mantenía alerta. Entonces, lo que apareció ante su vista fue una pradera verde y exuberante, como si fuera una vasta pradera, flores meciéndose con el viento aquí y allá. Punto 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 semejante espectáculo sería imposible de ver en las dunas de arena de Auguría. Bueno, para ser precisos, también había cosas como jardines de flores allí donde vivían los osos cortesanos, pero este no era un lugar artificial y la vegetación era definitivamente real. Un poco más lejos, Subaru pudo ver un bosque, sumiendo su mente en la confusión. Claramente no se trataba de las dunas de arena de Auguría. Tampoco parecía ser el corredor de los recuerdos donde se había encontrado con Luis antes. Después de arrancar un poco de hierba y comprobar su olor y sabor, Subaru estuvo seguro de que era real. Luego, basándose en las heridas que había sufrido y en el estado de su ropa rota, confirmó que las huellas de la última batalla, la batalla que rodeó la atalaya de las Pleiades, habían permanecido. Es decir, que la batalla había tenido lugar y Subaru aún no había muerto. Había sido tragado por la enorme sombra negra que había asaltado la sala verde y sobrevivió. Así es. Movimiento rápido del ojo. Rem es, si Luis estaba justo aquí frente a él, eso significaba que Rem, a quien también tenía a su alcance en ese momento, también estaría por aquí. Basado en esa idea, Subaru ignoró a Luis y buscó a Rem por la pradera. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara su figura silenciosa tumbada en la hierba cortada. Movimiento rápido del ojo. Ah, esto es genial, qué alivio, estás sano y salvo, corriendo hacia Rem, Subaru confirmó que efectivamente estaba a salvo y luego cayó al suelo aliviado. Ella tampoco parecía tener ninguna herida externa. Su temperatura corporal y su respiración lenta eran exactamente como antes. Esto hizo que Subaru soltara un suspiro de alivio y se secara el sudor de su frente. Ah, no hay nada de qué preocuparse. De todos modos, Big Sis me mataría si algo le sucediera a Rem, incluso si Ran no hiciera nada, Subaru seguiría adelante y se alejaría de sí mismo ya que no sería capaz de perdonarse a sí mismo. Mientras tenía esos pensamientos, Subaru pronunció entonces otra vez, y luego miró hacia arriba. ¿Dónde está este lugar, dónde está la torre? ¿Dónde están Emilia, Tan, Beaco y los demás? Mirando a su alrededor, todavía no podía encontrar la torre de vigilancia que se suponía visible a lo lejos. No importaba dónde mirara, el resultado era el mismo. Emilia. Beaco. Ram. Oh, wow. Incluso si no podía verlos, existía la posibilidad de que respondieran, por lo que Subaru llamó a Emilia y a los demás. Sin embargo, su voz engendra un vacío, y el único que respondió fue Luis, tirado en el pasto. Aunque ese hecho le molestaba, también era cierto que no podía ignorar su presencia. Sin forma de saber qué estaba tratando de hacer, ni una manera de lidiar con lo que sea que pudiera ser, el único que podía proteger a Rem era él mismo, así que se levantó para poder lidiar con Luis y, punto 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 punto, cuando estaba a punto de ponerse de pie, alguien lo agarró suavemente del brazo. ¿Eh? Subaru, actualmente sobre una rodilla y a punto de levantarse, emitió un suspiro brusco. Aunque la fuerza del brazo que tiraba de su manga no era mucha, no podía moverse ni un centímetro. Punto 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 las rodillas de Subaru comenzaron a crujir y temblar, y todo su cuerpo comenzó a sudar. Realmente fue un impulso incomprensible. Todo el ser conocido como Natsuki Subaru comenzó a temblar de repente, el fenómeno lo volvió loco. Eso fue, un shock que no se podía describir con palabras. Esas fueron, emociones intensas que no se podían comparar con nada más. Esa fue, de todas las grandes sorpresas que había saboreado en este mundo, era tan grande como una ola enorme. Alentamente, sus párpados temblaron y se abrieron levemente. Debajo de esos párpados estaban sus ojos azul pálido, tan claros como la superficie de un lago. Amaba, sus ojos felices y alegres. Le encantaba, el brillo en sus ojos cuando ocasionalmente actuaba con picardía. Amaba, los ojos que captaban su corazón cuando ella le suplicaba. Él siempre, siempre, siempre había anhelado ese resplandor. Re, su corazón latía con fuerza, su garganta temblaba, como si se estuviera ahogando con algo, incapaz de producir ningún sonido. Se había atragantado. De hecho, eso fue así. ¿Cuántos pensamientos se arremolinaban en su corazón en ese momento? Las palabras que quería transmitirle, las cosas de las que quería hablar con ella, los sueños que quería compartir con ella, todo eso se había ido acumulando. En busca de estas mismas cosas, Natsuki Subaru, movimiento rápido del ojo. Con los labios temblorosos, gritó su nombre. Lamentablemente, había fracasado innumerables veces al intentar hacer precisamente eso. Se preguntó si alguna vez le había transmitido algo claramente. Quizás solo lo había hecho en sus propias fantasías, y lo más importante nunca fue transmitido. Por miedo, Subaru jadeó su nombre repetidamente. Rem, 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 Rem. Cada vez que gritaba su nombre, no podía evitar que sus lágrimas se desborgaran como una inundación. Cada vez que las lágrimas brotaban de sus ojos, ella se volvía borrosa. Cada vez que ella se oscurecía, él temía que se le escapara entre los dedos una vez más. Y así, con mocos cayendo como lluvia y limpiándose desesperadamente la cara con la manga, Subaru trató frenéticamente de mantener su cara a la vista. Punto 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 Rem parpadeó en silencio, una luz brillando en sus ojos. Habiendo llegado a este punto, Subaru sabía que esto no era simplemente una ilusión mostrada debido a su deseo. No tenía dudas de que ella era ella, Rem, y que ella estaba aquí. A Rem parecía estar intentando decir algo, sus labios se movían débilmente. Al escuchar solo ese sonido débil, el corazón de Subaru estuvo a punto de romperse. Él siempre le había hablado a su rostro dormido y, para confirmar que todavía tenía vida, controlaba su respiración mientras dormía. Al marcar el comienzo de innumerables mañanas y noches, Subaru había prometido recuperarla. Sin embargo, ni una sola vez había escuchado su voz en todo este tiempo. Cerrando los ojos, recordó como ella había gritado su nombre y todo tipo de otras escenas. Pero todo eso pertenecía al pasado. Hoy, mañana, quería escuchar la voz de la nueva ella. Ahora ese deseo finalmente se había hecho realidad. Subaru había conseguido lo que en el ABA. Re, M, está bien. Está bien, así que tómate tu tiempo, Oms. Movió ansiosamente los labios, con la boca aún cerrada. Honestamente, pensó que debería traerle un vaso de agua o algo así ahora. Sin embargo, no parecía haber una fuente de agua disponible cerca de ellos, y le era imposible apartar los ojos de ella. Solo una sola palabra. Si ella llamara a Subaru una vez más. Cuando escuchara esa palabra, él, son. Movimiento rápido del ojo. En silencio, Rem aceleró los movimientos de sus labios, buscando cualquier gramo de humedad en su boca. Humedeciendo su lengua con la saliva secretada, Rem finalmente recuperó la fuerza suficiente para abrir la boca. Luego, con Subaru reflejado en sus ojos azul claro, abrió la boca y dijo, ¿Quién eres? Punto 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 el sonido que salió de sus labios, unido con significado, atravesó la mente de Subaru. ¿Quién eres? Punto 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 Subaru se arrodilló, mirando la expresión de Rem, conteniendo la respiración. Luego, exhalando dolorosamente el aliento acumulado en sus pulmones, se golpeó el pecho. Cada vez más fuerte, dos, tres veces, hablando solo. Debería haber esperado esta posibilidad. La posibilidad de que Rem no lo recordara cuando despertara, la había considerado. Era natural pensar en eso si tomaba en cuenta la autoridad de la gula. Había una alta posibilidad de que se despertara sin su nombre ni sus recuerdos. De hecho, era bastante probable. Entonces, no era como si Subaru nunca hubiera considerado que a ella le faltarían recuerdos. Y, por supuesto, la conmoción y el dolor que estaba sintiendo en ese momento tampoco serían eliminados solo por esto. Incluso si ese fuera el caso, Subaru ya no maldeciría el destino y viviría en desesperación, ya no viviría en ira, ya no pretendería ser un héroe trágico y sentiría lástima de sí mismo. Lo más importante de todo es que ella ya le había dicho algo a Natsuki Subaru. Por favor, muéstrame lo maravilloso que puede ser, Subaru. Mi nombre es Natsuki Subaru. Apretando los dientes con fuerza, Subaru desechó su expresión de angustia y levantó las mejillas. Frotándose la cara con fuerza, hizo todo lo posible para fingir y darle a Rem una sonrisa. Es posible que no puedas recordarlo por ahora. Pero soy, eres, ante la pregunta de Rem, Subaru hizo una pausa y cerró los ojos con fuerza. Luego, sus ojos negros reflejándose en los ojos azul claro de ella, continuó, soy tu héroe. Te he extrañado, Rem. Al decir esto, por el bien de la chica a la que le había hecho un juramento, Natsuki Subaru asumió una vez más el papel de héroe. Con la imagen de un héroe destrozado, el joven una vez más dio su nombre por el bien de la joven. Una vez más, aquí y ahora, juro. Para empezar una historia con ella, desde cero. Recuerda, lo estás escuchando en Mausama, audionovelas. Historias cortas extra. Los que quedan en la ciudad de Watergate, Priestella. Diario de reconstrucción número 6. El león de oro y el santo de la espada, la ferocidad del león. Tercera crónica. Parte 1. ¿La cena se adapta a tus gustos? No está mal. De todos modos, la cocina de Reinhardt es más deliciosa. Esto, de verdad, el personal de la cocina ha estado dándolo todo, pero todavía no está a la altura. Tal como pensaba, el caballero más grande del mundo realmente parece ser genial en todo. No es gran cosa. La cocina de este tipo es solo una de las pocas cosas que reconozco sobre él. Mientras decía eso, Feldt señaló con el dedo al caballero pelirrojo, Reinhardt, que estaba sentado a su lado. Su comentario, que era difícil decir si realmente era un cumplido o no, hizo que Reinhardt y el anfitrión de la cena, Rusey Fellou, el comerciante que los había invitado a los dos allí, intercambiaran miradas mientras sonreían amargamente. Feldt y Reinhardt, que habían escoltado al arzobispo de Sin, Sirius, a prisión, estaban siendo entretenidos por Rusey, una de las personas más influyentes de la capital real, y vinieron a este lugar para cenar. En la capital real, Lugúnica, esta era la residencia más grande del distrito comercial, además de donde vivía Rusey. La residencia del hombre conocido como uno de los comerciantes prominentes en la capital real era incluso más lujosa que las mansiones de un noble promedio en el distrito noble, destacando el hecho de que era un individuo de gran éxito. Esto se demostró aún más por el hecho de que Feldt y los demás disfrutaron de una variedad de platos diferentes que satisficieron sus papilas gustativas. Punto 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 entrecerrando sus ojos carmesí, Feldt sirvió el té negro de después de la cena en la boca, como era natural. Aunque la irritaba muchísimo, la vida que había vivido el año pasado era bastante distinta, como un mundo completamente diferente, en comparación con la vida que había vivido durante aproximadamente diez años en los barrios marginales. Puede que se haya sorprendido por las diferencias de ideas y lo que podría considerarse sentido común, pero le guste o no, la apariencia y forma de la persona conocida como Feldt había cambiado, habiendo sido teñida de un color diferente. Feldt no tenía miedo al cambio. Porque el cambio era sólo el curso natural de las cosas. No importa quién o dónde estés, siempre habrá personas con una fuerza incomparable a quienes no podrás igualar. Sin embargo, la teoría de sólo los fuertes sobreviven sólo se aplicaba a los fuertes. Feldt fue instintivamente consciente de que ciertamente no era una persona fuerte. Habiendo nacido y crecido en los barrios marginales, no había recibido educación y, para colmo, era una mujer. Si no fuera porque el abuelo Ron la cuidaba, probablemente no habría llegado hasta el día de hoy. Como resultado, Feldt tenía preferencia por la teoría de la supervivencia del más fuerte, donde sobreviviría aquel que pudiera adaptarse a su situación y discernir la mejor manera de sobrevivir, en lugar de la teoría de sólo los fuertes sobreviven. También creía que era por esta creencia que ella es quien es hoy. Por tanto, no se culpó por cambiar y adaptarse a su situación y posición actual. Este era sólo el curso natural de las cosas. Si existiera algo antinatural o insatisfactorio, sería, ¿de qué diablos estás sonriendo? ¿Sonriendo? ¿Sonreí de esa manera? Mis disculpas, señora. Es inusual que me elogies de una manera tan franca. ¿Franco? ¿Simplemente estaba elogiando tus habilidades culinarias, no? Pero eres un caballero, no un cocinero. ¿No es así? Feldt arrugó la nariz ante su sonrisa, lo que la hizo sentir como si no tuviera dos caras. Reinhardt fue el caballero que sirvió a Feldt, así como el caballero que la trajo a este mundo diferente en contra de su voluntad. Aunque habían pasado tiempo juntos durante el año pasado, por alguna razón, Feldt todavía lo odiaba. No, esa no era la palabra adecuada. En cambio, se podría decir que se enojó con sólo verlo. Incluso en ese mismo momento, se sentía enojada con él como siempre. Ja. Oh oh. No, mis disculpas. La relación entre ustedes dos simplemente se siente sorprendentemente novedosa. Al observar la interacción entre Reinhardt y Feldt, Rusell justificó su risa, riéndose suavemente. He oído hablar de eso antes, pero tu relación maestro sirviente es realmente increíble. La relación entre ustedes dos realmente rompe los límites del sentido común cuando se trata de la relación entre un caballero y su señor. Esta no es la primera vez que escucho algo así, pero no importa cuántas veces lo escucho, todavía no veo de dónde viene. Sin embargo, esta vez provino del señor. Rusell, quien es famoso por sus excelentes ojos en la capital real. Creo que es una muy buena opinión. Señora Feldt. A menudo se decía que la relación entre los dos que Rusell había evaluado era una relación amo-sirviente extraordinaria. Sin embargo, para Feldt, la idea de normal no existía. Y, en primer lugar, cuando se trata de relaciones humanas, es natural que no exista algo llamado normal. Cada uno es diferente. Y si ese es el caso, entonces no todas las relaciones son iguales. ¿No es así? Punto 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 Por eso no quiero saber de un tipo que habla a menudo de lo que es normal. Menos aún si es de un chico del que se dice que tiene unos ojos excelentes. Eso estaría fuera de discusión. Incluso si se dijera que un hombre tiene buen ojo para las personas, si sus valores superficiales lo frenan, significaría que las personas que lo rodean tienen mal juicio. Chicos así de poco interesantes no son tan difíciles de encontrar en todo el reino, así que, ¿qué clase de chico vas a ser para mí? Si vas a ser un tipo poco interesante que dice tonterías, entonces tendré que agradecerte por la excelente comida y salir. Ahora entiendo. Eres más duro de lo que he oído. H.M.P.H. No estoy seguro de dónde escuchaste eso, pero si realmente eres una persona que tiene buen ojo para las personas, entonces no escuches esas cosas, confírmalo con tus propios ojos. Con los brazos cruzados, Feld le resopló a Rossell de manera provocativa. Él fue quien los había invitado aquí. Para decirlo de otra manera, debe haber otra razón por la que fueron invitados aquí además de simplemente tener una reunión amistosa. A partir de este momento comenzaría la discusión principal. ¿Recuerda de qué estuvimos hablando frente a la torre de la prisión durante el día, Lady Feld? ¿Te refieres a eso de los tiempos cambiantes y la era tumultuosa? Sí, eso es correcto. Rossell asintió y comenzó a hablar sobre la conversación que habían tenido cuando escoltaban al arzobispo del pecado a la torre de la prisión. Luego llamó a la tendencia de los arzobispos del pecado y las tres grandes bestias brujas siendo derrotadas una tras otra, así como a cómo comenzó la selección real, los tiempos cambiantes. Fue un flujo de cambio comparable al de hace 400 años, cuando la bruja de la envidia se volvía loca. Las señales de cambio no se limitan a las fronteras del reino de Lúrnica. Al norte, la iglesia de Gusteco ha comenzado a cazar herejes, y al oeste, en Kararagi, el pensamiento de los alcaldes de allí ha comenzado a pudrirse. Lo más importante es en el sur, en Boyachia, «¿Hay algún signo de malestar en su imperio?» Respondió Reynarda Rossella, quien había cruzado las manos sobre la mesa y hablaba en voz baja. Al sur estaba el imperio Boyachia, que era la nación de la que el reino de Lúrnica estaba más cansado. No se puede decir que la relación entre los dos países sea amistosa y, a menudo, tuvieron conflictos entre sí. Sin embargo, lo que puedo decir es que el reino intercambió un contrato de no agresión con el imperio mientras durara la selección real. De hecho, el reino mantuvo negociaciones con el imperio para la formación de un pacto de no agresión antes del inicio de la selección real. ¿No era usted parte de la delegación que se encargó de eso, sí Reynard? Así es. Félix y yo acompañamos al anciano del Consejo Miklotov y al anciano del Consejo Bordeaux. Felt arqueó las cejas cuando escuchó a Reynarda sentir decir eso. Por supuesto, una de las razones por las que estaba sorprendida fue porque era la primera vez que escuchaba sobre el hecho de que él había estado en la delegación que había sido enviada al imperio, pero, ¿esperarlo? Por lo que puedo recordar, no existía un pequeño y estúpido tratado llamado Ley Reynard. Y por eso no puedes ir a otras naciones, ¿no? Si eso es correcto. Sin embargo, fue el imperio quien me pidió que fuera con la delegación. Escuché que era el deseo del propio emperador. Ese tipo tiene gustos extraños, si me preguntas, definitivamente no quería ver la cara de este tipo si pudiera evitarlo. Esto, incluso yo puedo resultar herido a veces. Felt se encogió de hombros hacia Reynard, que estaba sentado frente a ella y sonreía amargamente. Cualquiera que sea el caso, dado que fue el propio emperador quien solicitó la presencia de Reynard allí, y el pacto de no agresión surgió debido a eso, entonces incluso si el imperio fuera bastante belicoso, nunca se deshonraría a sí mismo al violar el pacto. Y atacando el reino. Es precisamente como lo suponías. Incluso el imperio no violaría el pacto hecho entre las dos naciones al hacer un movimiento contra el reino. Eso realmente empeora el estado de ánimo, ¿sabes? ¿Dama Fieltro? Rusey había captado esa suposición y estaba completamente de acuerdo con ella. Ese tipo de actitud, como si él fuera plenamente consciente de sus motivos ocultos y viera a través de ellos, molestaba muchísimo a Felt. Si el tema de esta conversación terminaba con esto, entonces ella no tenía idea de por qué él lo mencionaría en primer lugar. En ese caso, Rusey debería tener suficiente material para continuar con ello. Entonces, ¿por qué se lo estaba ocultando? ¿Estás tratando de decir que no hay vuelta atrás después de escuchar lo que viene después? Te diré una cosa, una vez que me jacté ante los tipos arrogantes del castillo, no hubo vuelta atrás después de eso. Y es mi deber eliminar todos los obstáculos en el camino de Lady Felt. Los ojos de Felt adquirieron una expresión severa y la expresión de Reynard también se volvió seria. Los ojos de Rusey solo pudieron abrirse un poco al ver al amo y al sirviente, que estaban uno cerca del otro y mirando en la misma dirección. Luego, de mala gana, sacudió la cabeza al momento siguiente. Fui bastante grosero antes y me disculpo por eso. Dije que ustedes dos no encajaban en el molde de lo que podría considerarse normal cuando se trata de la relación entre un caballero y su señor, sin embargo, ahora está claro que ustedes dos son, sin lugar a dudas, amo y sirviente. Aunque Felt realmente no vio esto como un cumplido, sintió que no tenía sentido interrumpirlo aquí, por lo que permaneció en silencio. Rusey luego levantó la mano e hizo que todo el personal en la sala se fuera. Luego, estando solo ellos en la habitación, y sin ningún extraño presente, bajó la voz y dijo. Ahora bien. Lo que voy a decir es confidencial y no debe compartirse con el mundo exterior, hay un pequeño vacío en lo que dijo Sir Reynard. ¿Una laguna jurídica? ¿Se refiere al pacto de no agresión? Sí. ¿Quién firmó realmente el pacto de no agresión entre los dos países? Reynard arrugó dubitativamente sus finas cejas en respuesta a esa pregunta. En realidad, el reino está presente en este momento. Fue un representante del Consejo de Sabios, el anciano del Consejo Miklotov y el emperador Vincent Boyachia del Imperio Boyachia quienes, no puede ser. Mientras decía esto, los ojos de Reynard se abrieron con sorpresa. Felt, que no compartió esa sorpresa, pidió una explicación con un qué diablos es esto. No hay nada extraño en eso, ¿sí? El Consejo de Sabios representa el reino ahora. ¿No es natural hablar con la persona de mayor rango del lado opuesto? Nadie se quejará ahora de que el bando contrario no está en el mismo rango que ellos, ¿verdad? No hay necesidad de preocuparse por eso. Su Majestad Vincent es un hombre sabio. Él debería saber muy bien que no funciona así, ¿verdad? Pero, ¿pero? Este pacto, fue hecho con el imperio gobernado por su Majestad, Vincent. Roussel dijo eso en lugar de Reynard, quien dudaba en decirlo. Después de pensarlo por un momento, Felt también entendió lo que estaba diciendo. El verdadero significado detrás de sus indirectas palabras fue, hay señales de disturbios civiles en el Imperio Boyachia. Si eso es cierto, entonces el reino no es ajeno a esto. Porque existe la posibilidad de que el pacto se disuelva. Parte 2. ¿Qué piensas de lo que dijo ese tipo? Preguntó Felt, de regreso a la mansión. La cena y la conversación secreta ya terminaron, su plan actual era regresar a la mansión de la familia Astrea en la capital real. En él vivían Grimm, que era su cuidador, y Carol, su esposa. Ya era hora de volver a verlos después de mucho tiempo. Felt sentía mucho cariño por la pareja de ancianos. Por lo tanto, no quería regresar a la mansión con una expresión triste y preocupada en su rostro, y tenía la intención de deshacerse de ella en el camino. La fuente de dicha expresión no era otra que la discusión que acababa de tener con Roussel. ¿De verdad crees que algo sucederá en Boyachia? En mi opinión personal, esto no es algo que quiera creer. Sin embargo, después de todo, el señor. Roussel no es alguien que pronuncie palabras tan irresponsables sin pruebas. Eso es muy importante para un comerciante, ¿no? Eso es natural. Lo que se pudo deducir al hablar con él fue que Roussel era el tipo de persona que nunca difundiría rumores sin ganar nada con ello. No sería correcto describirlo como una buena persona. Sin embargo, tampoco era necesariamente malvado. Era el tipo de persona que usaría la información a su disposición para guiar a otros hacia el cumplimiento de sus propios planes. Además, si actuó con buenas o malas intenciones dependería más o menos de la situación en la que se encontraba actualmente y de lo que necesitaba enfrentar, por lo que no sería posible saber cuál era hasta que todo estuviera dicho y hecho. Por lo tanto, si la especulación del señor. Roussel resulta ser cierta y el trono es entregado a otro, el imperio podría hacer un gran movimiento contra el reino. Pero no hay manera de que el nuevo emperador no sepa sobre el pacto hecho por el emperador anterior, ¿no? De acuerdo con la forma en que se hacen las cosas en el imperio, es norma negar cualquier cosa que haya hecho el gobierno anterior, por lo que su especulación no es motivo de risa. Cuanto más oía sobre ello, más idiotas parecían las teorías del imperio. Si bien un sistema basado en habilidades sonaba bien de nombre, si se llevaba al extremo, avanzaría más allá de lo que podría considerarse algo bueno y entraría en el reino de la anarquía. Por lo tanto, se podría decir que los temores de Reynard y Roussel no eran en absoluto infundados. ¿Qué harás si el imperio ataca? Ante todo, garantizaré su seguridad, Lady Felt. Afortunadamente, he conocido y luchado contra muchos de los más hábiles del imperio, así que estoy seguro de que seré capaz de encargarme de las cosas. No estoy preocupado por mí mismo. Si eso me importara un carajo, de todos modos encontraría una manera de dar media vuelta y correr. Por cierto, si eso realmente sucediera, ni siquiera podrías quedarte conmigo en tal situación, ¿verdad? Aunque era sólo una hipótesis, si el imperio realmente invadiera, terminaría siendo una guerra entre dos naciones. Si eso sucediera, sería natural que no hubiera forma de abordar el asunto de la selección real. Al caballero más fuerte del reino, Reynard, como ex caballero de la guardia real, se le asignaría un papel diferente. Entonces ya no estaría en una situación en la que estaría al lado de Felt, haciendo cosas como cocinar. Sin embargo, frente a Felt, que tenía esos pensamientos, Reynard negó con la cabeza. Eso no es el caso, dijo. Aunque no estoy seguro de qué decisión tomará el consejo de sabios en ese momento, ya te he prometido mi espada, Lady Felt. Me aseguraré de que mis deberes como su único caballero y mis deberes como miembro de la guardia real estén adecuadamente equilibrados. Incluso si te dijera que le dieras la espalda a tu país, no tienes intención de darme la espalda a mí. Por lo menos, ese es el significado detrás del juramento que te hice en el castillo real. Felt no pudo evitar arrugar su rostro mientras miraba la pantalla de Reynard luciendo satisfecho consigo mismo, con una leve sonrisa en su rostro. En el castillo real, ella había hecho la promesa de convertir a Reynard en su caballero, y él también había hecho la promesa de ser su caballero. En cualquier caso, era algo que se había hecho en función de las circunstancias en las que se encontraba y no tenía intención de alejarse de ello. Bueno, sin embargo, todavía se sentía enojada al verlo. Dicho esto, sería mejor si en realidad no sucediera nada en el imperio. Lo lamentable es que no puedo hacer nada en tal caso si no estoy cerca de la frontera. Lo que podemos hacer entonces es prepararnos para la guerra. Realmente no me gusta nada esta forma negativa de pensar. Haciendo cucheros, Felt giró la cabeza hacia arriba y contempló el cielo estrellado. Sin embargo, mientras estaba en un estado de trance, lo que de repente surgió en su mente fue, incluso si no hay nada que podamos hacer, estoy seguro de que puede haber otros que puedan encontrar una manera de hacer algo al respecto. Otros, ¿te refieres a los otros candidatos a la selección real? Pero los demás son todos preocupado por lidiar con los problemas en Priestella. Ella pensó que eso era lo que Reinhardt estaba a punto de decir antes de interrumpirse. Al igual que Felt, a quien se le encomendó la tarea de transportar al arzobispo del pecado a la capital, los campamentos de Emilia y Anastasia estaban actuando para superar el gran desastre que había ocurrido en Priestella. Sin embargo, si lo pensaran de esta manera, sería natural que nadie tuviera el tiempo o la energía para preocuparse por el funcionamiento de las naciones vecinas, ¿es una época tumultuosa, o eso dicen, no? Estoy deseando saber lo que va a pasar. Aunque no le gustaba tomar prestadas las palabras de Roussel, debe haber alguien que provocó estos tiempos tumultuosos. Quizás Emilia o el chico de cabello oscuro que estaba a su lado, por ejemplo. Mirando hacia atrás, pensó que era gracias a ellas que sus caminos y los de Reinhardt se entrelazaron. Tengo muchas ganas de ver lo que está por venir. Estoy deseando que vuelvan a hacer grandes olas. ¿Dama Fieltro? No, es nada. De todos modos, vayamos y hagamos lo que tenemos que hacer. Lo primero es lo primero, deteniéndose a mitad de la frase, Feld luego le sonrió a Reinhardt en una rara muestra de emoción. Sin pensar, con el corazón rebosante de alegría y los caninos a la vista, dijo, ha pasado muchísimo tiempo desde que tomé el té rojo y los bocadillos de la abuela. Vamos ya. Sí. Como desees. Salud por mí de Lady Pristilla. Presentaciones del caos. Parte 1. Uno por uno, los cadáveres fueron arrojados al interior del profundo agujero que habían cavado. Los habían despojado de sus ropajes negros, e incluso sus rostros moribundos, lastimosos y miserables, habían quedado al descubierto. Sus muertes no serían conocidas ni lamentadas por nadie, yácidas aquí bajo el suelo frío y oscuro. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre. Creo que una frase como la vida va y viene es bastante apropiada aquí. Después de todo, la vida es fugaz. ¿No crees? Llamó a los cadáveres mientras los enterraban, pero, naturalmente, no le respondieron. Uno de los soldados que enterraba los cuerpos lo llamó con un alzama. Era miembro de las llamadas Placas Rojas, con una armadura roja que adornaba todo su cuerpo. Los soldados formaban parte de las fuerzas privadas de Pristilla, quien era la señora del territorio de Barielle. Varios de ellos se ocupaban en enterrar los cadáveres. Como se podía ver claramente por la manera descuidada en que lo estaban haciendo, los que estaban enterrando no eran sus propios camaradas o asociados. Fue todo lo contrario. Soldado, escuché que cruzaste espadas con uno de los asesinos que irrumpieron en la mansión. ¿Estás herido? Al, debería ser bastante obvio al mirarme. La pelea fue realmente feroz, verás, incluso terminé perdiendo el brazo izquierdo. Soldado, realmente no sé qué decir a eso. El joven demasiado serio puso una cara irónica, a lo que Al se encogió de hombros, pensando para sí mismo. Uf, este tipo no entiende las bromas. Dicho esto, el joven estaba realmente preocupado por él, así que Al levantó su brazo derecho y se dio la vuelta. Al, no te preocupes, no estoy herido. Después de perseverar treinta veces, finalmente logré encontrar una buena manera de ganar sin esforzarme. Soldado, eh, no importa, lo principal es que estés bien. Los red plates a menudo se dejaban llevar por el comportamiento excéntrico de Al, por lo que no se molestaban en investigar lo que había dicho, incapaces de entender a qué se refería. Soldado, en cualquier caso, me alegro de que ni al Sama ni ninguno de los sirvientes sufrieran daño. Sin mencionar que no puedo imaginar qué habríamos hecho si algo le hubiera pasado a Pristilla Sama soldado. Quien protegió a Pristilla Sama fue ese subcomandante de la Guardia Real de mala reputación, o lo que sea. Supongo que sigue siendo el padre del santo de la espada, incluso si está podrido hasta los huesos. Soldado, sin embargo, incluso si él es el padre del santo de la espada y el subcomandante de la Guardia Real, sería muy bueno si no fuera tan podrido. Los otros soldados usaron las palabras del joven, que estaba encantado por la seguridad de Al, como una oportunidad para continuar hablando mientras llenaban el vacío. Aunque tenían impresiones encontradas sobre el subcomandante, probablemente había mucho mérito en su mordacidad. Impertinencia. Las impresiones de Al fueron más o menos las mismas. Estaban mezclados, pero había algo de gratitud en ellos. Al. Realmente no tenía idea de lo que le iba a pasar a la princesa después de todo. Había decidido hacía mucho tiempo que estaba dispuesto a arriesgar su vida como escudo de carne de Pristilla siempre que fuera posible. Aún así, no era realista para él protegerla estando siempre a su lado las 24 horas del día. Se preguntó qué le habría pasado a Pristilla si hubiera estado completamente sola en lo que había sucedido antes. Al. Conociéndola, la princesa probablemente terminaría saliendo adelante de alguna manera, incluso por sí sola, soldado. Aún así, un asesinato en un momento como este, tiene que ser uno de los otros candidatos a la selección real, ¿verdad? Al. ¿No crees que no son el tipo de mujeres que perderían la calma de esta manera? Bueno, de cualquier manera, la princesa probablemente tenga una idea de lo que está pasando. En realidad, no, probablemente sepa exactamente lo que está pasando. Aunque no creo que nos lo diga claramente. Soldado, es bastante irritante para quienes estamos a su lado protegiéndola. Al. Sí, estoy de acuerdo. El soldado bajó la mirada y dejó escapar un suspiro antes de volver a su trabajo de entierro. Como Al solo tenía un brazo, solo podía desempeñar el papel de supervisor, en lugar de obstaculizarlos con su trabajo. Sin embargo, podía comprender completamente las preocupaciones y temores que acarreaban las placas rojas. Al silenciosamente se sumergió profundamente en sus pensamientos sobre la confusión de la situación en la que se había puesto a cristilla, mientras contemplaba los rostros de los muertos que estaban enterrados en el suelo, destinados a convertirse en fertilizante para el suelo. Parte 2. Había pasado aproximadamente un mes desde que se resolvió el desastre que fue el ataque del culto de la bruja. El grupo de Pristilla había regresado a sus propias tierras en el sur del reino. Tan pronto como regresaron, fueron asediados por asesinos, justo en su tan añorado hogar. Afortunadamente, sin embargo, pudieron darles la vuelta con la fuerza de combate que tenían en la mansión, y las cosas terminaron sin que el campamento sufriera daños. Aún así, no estaba claro a quién pertenecían los asesinos. Pristilla le había ordenado al que enterrara sus cuerpos con la ayuda de las placas rojas, y acababan de terminar de hacerlo. Aunque las placas rojas también estaban preocupadas, la posibilidad más simple de saber de dónde venían los asesinos era de uno de los otros candidatos a la selección real. Después de todo, estaban en medio de una batalla por el trono del reino. Cosas como asesinatos y complot secretos no deberían sorprendernos. Sin embargo, debido a lo que había sucedido en Pristilla, los otros bandos probablemente no podían darse el lujo de poner energía en estas disputas. Y las personalidades de los candidatos también, probablemente no les agradarían mucho esas cosas. Por supuesto, también tenía que considerar la posibilidad de que alguien hiciera preparativos para garantizar que su candidato favorito ganara, y eso no tenía nada que ver con las personalidades de los propios candidatos ni con su participación en primer lugar. Pero esto no le llevaría a ninguna parte. Pristilla seguramente pasaría por alto esos detalles y encontraría una respuesta utilizando sus poderes de perspicacia que nadie más conocía. Sin embargo, si ella iba a darle una respuesta era una historia diferente. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Los asesinos que me atacaron deben haber venido de Boyachia en marcado contraste con lo que él esperaba, Pristilla presentó sus pensamientos sin ningún problema. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Boyachia ¿Te refieres al gran reino al sur? Pristilla Parece que has estado estudiando pero eso no es del todo correcto. Boyachia es un imperio no un reino ya que un emperador y no un rey está por encima de las masas. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Hay alguna diferencia entre un rey y un emperador? Pristilla No, en realidad no. Ambos son tontos y feos comparados conmigo. Al Esa no es una gran respuesta, Pristilla estaba en su estudio, sentada con las piernas cruzadas en su silla favorita, rodeada de toneladas de estanterías. Miró a Al con sus ojos carmesí mientras él murmuraba sus quejas. Él retrocedió ante su mirada penetrante y descaradamente se escondió detrás del bajo sirviente, Schult, que estaba allí parado junto a él. Schult, Al Sama, Al Sama. Soy bastante pequeña, así que Pristilla Sama todavía puede verte. Al Vaya, vaya, vamos Schult-chan. Por favor, ayúdame a salir y conviértete en un hombre que sea lo suficientemente grande como para esconderme. Schult, haré lo mejor que pueda. Oh, lo sé. ¿Qué pasa si respiro profundamente? Schult se veía adorable mientras intentaba respirar profundamente para que su cuerpo pareciera un poquito más grande. Al logró esconder su cabeza detrás de los lindos esfuerzos del joven antes de hablar. Al de todos modos, ¿cómo supiste que los asesinos eran de Boyachia? Pristilla tonto, ¿cómo podría no hacerlo? Fracasaron en su asesinato y antes de suicidarse le hice una pregunta a uno de ellos. Debería haber sido bastante obvio por su reacción. Al el lobo de la espada, sé que se refiere al escudo de armas de Boyachia, ¿entiendes? Entiendo que su reacción también es sospechosa, pero lo que pregunto es, ¿de dónde entró el imperio en esto en primer lugar? Por eso los que deberían haber atraído sus sospechas primero deberían haber sido los candidatos a la selección real y aquellos involucrados con ellos. Incluso si las sospechas sobre ellos se hubieran aclarado debido a algún factor, todavía no podía comprender por qué la siguiente opción que había surgido era una intervención extranjera. Al Además, ¿por qué tiene que ser Boyachia? No me quedan más que terribles, terribles impresiones hacia ese país. Schult, ¿te pasó algo allí, Al-Sama? Al Sí, como puedes ver, terminé perdiendo mi brazo izquierdo. Al escuchar la inocente pregunta de Schult, Al soltó su segundo chiste del día con un solo brazo. Aunque esta vez su respuesta tenía una pizca de verdad. Al había perdido su brazo izquierdo y se había convertido en un hombre manco debido al espectáculo que tuvo lugar en la arena de la isla gladiador del imperio Boyachio, Guninibe. Al Es bastante duro tener que matarse unos a otros para entretener a los demás, ¿sabes? Al menos habría sido mejor si las cosas hubieran sido más fáciles, Schult. Más fácil, pero aún así, me alegro de haberte conocido, Al-Sama. Al Schult-Chan, los ojos de Al miraron con asombro dentro de su casco cuando escuchó esas palabras inesperadas provenientes del niño. Los ojos redondos de Schult se abrieron con sorpresa mientras continuaban reflejando a Al en sus iris rojos. Schult. Si lo hubieras tenido fácil allá atrás, Al-Sama, no habría podido conocerte así. Es decir, que en ese alboroto anterior, yo habría, Al. Dios, seguro que tienes habilidad con las palabras, ¿no? Dado que Schult podía decir estas cosas con bastante naturalidad, sin ninguna planificación previa, eso le llevó a tener un talento natural para agradarle a la gente. Junto con su apariencia adorable, si seguía creciendo así, podría terminar siendo reconocido en todo el mundo como un playboy en el futuro. Al. De cualquier manera, me enorgullece decir que haber protegido un futuro como ese es una de las mayores glorias de mi vida. Princesa, ¿vas a responder mi pregunta de antes? ¿Qué base hay para estos asesinos boyaquianos? Pristilla, es obrio. El imperio realmente tenía ganas de matarme. Al. Tú, princesa, ¿no me digas que es algún tipo de problema con la catástrofe que dejó Leip? El dominio que gobernaba Pristilla, la varielle varoní, eran originalmente las tierras de su difunto marido, Leip varielle. La varonía estaba ubicada cerca de la frontera con el sur del imperio boyaquio. Sirvió como zona de amortiguamiento entre el reino y el imperio, el último de los cuales siempre estuvo en conflicto con el primero de una forma u otra. No le sorprendería que se hubieran ganado la enemistad del imperio por algo así. Y aunque al había estado pensando eso, la respuesta de Pristilla fue un completo shock para él. Pristilla, no, mi tonto marido no tuvo nada que ver con eso. La razón por la que el imperio boyaquio está tratando de matarme debería ser porque vengo de su familia imperial, pero fingí mi muerte antes de huir del país. Al. ¿Eh? Dijo esas palabras mientras apoyaba la barbilla en las manos, con una expresión de tedio en el rostro. Aunque había asimilado lo que ella había dicho, su cerebro apenas podía procesar lo que ella había querido decir, dejándolo completamente confundido. ¿Qué fue lo que ella había dicho ahora? ¿Que ella provenía de su familia imperial? Schult, así que realmente eres del imperio, Pristilla-sama. Pristilla, realmente no hay ni una pizca de importancia en el lugar donde uno nace. De todos modos, si rastreadas hasta donde nací, seguramente será esa tierra donde comenzó mi historia. Schult, un, ¿pero viniste al reino? Pristilla, tuve que hacerlo para evitar esas reglas problemáticas. Después de todo, es la forma del imperio, no poder suceder en su trono sin antes matar a todos tus hermanos, estoy completamente harto de eso. Al, espera, 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 espera. Pristilla respondió casualmente a la inocente pregunta de Schult, sin mostrar signos de vacilación. Sin embargo, Al realmente no pudo evitar interrumpir, habiendo estado escuchando a su lado en total confusión. Esta fue una noticia incluso para Al, quien por una razón u otra poseía muchos conocimientos que otros no tenían. Nunca había profundizado en la historia de Pristilla, pero, Al, princesa, si no me equivoco, no era tu título. Hija de un señor feudal? Pristilla, eso es porque cambié de lugar con una chica que había venido como sirvienta, para aprender las costumbres de la etiqueta, en el momento en que fingí mi muerte. Al, entonces, ¿en serio eres de la nobleza boyaquia? Pristilla, ¿qué motivo tendría para mentir? Deberías ser consciente de tu comportamiento imprudente. Aunque el comportamiento de Pristilla era tranquilo y sereno, todavía había tiempo para que la mente de él volviera a la normalidad. Por supuesto, hubo momentos en los que Pristilla decía cosas bastante erráticas, pero eso se debía simplemente al hecho de que su capacidad para pensar fuera de la norma iba más allá de la comprensión de los hombres y mujeres comunes y corrientes. Eso, y ella no era del tipo que se esforzaba por engañar a la gente. En otras palabras, significaba que todo lo que les había dicho aquí era la verdad. Al, he oído que la sucesión al trono de boyaquia es un asunto bastante loco. Todos los hijos del emperador que tienen derecho a la sucesión se propusieron matarse entre sí, ¿verdad? Entonces, el actual emperador debe ser, Pristilla, mi hermano mayor. Aunque es mi medio hermano. Su respuesta fue tan indiferente como siempre, pero para empezar, eso no debería haber sido el caso. Había asumido el asiento de emperador con otro de sus hermanos que aún tenía derecho a la sucesión. Sería un escándalo terrible si eso saliera a la luz, incluso si fuera derrocado del trono. Al, entonces, ¿por qué participaste en la selección real? Pristilla, ¿qué? Al, ¿no es obvio? Tienes una posición que se destaca muchísimo, por lo que decir que fingiste estar muerto para escapar no tiene sentido. ¿no debería ser obvio que el imperio se daría cuenta y que venderían asesinos? Pristilla, entonces, estás insinuando que debería vivir con miedo de ellos, con la cabeza agacha, los ojos cerrados y los oídos tapados. Si lo dices en serio, entonces debo haberme equivocado terriblemente contigo. Al, punto 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 punto, Al dejó escapar un pequeño trago cuando sintió un calor frío saliendo de sus ojos carmesí. Sin embargo, no iba a ser tan reacio como para retratarse de su opinión por eso. Al estaba convencido de que su opinión era correcta en este asunto. Si Pristilla valoraba su vida, entonces no debería haberse involucrado en cosas como la selección real. Al, ¿pero quién soy yo para decir eso? Mientras intentaba cuestionar el comportamiento de Pristilla, Al se dio cuenta de que no tenía las calificaciones para hacerlo. Quien había torcido su camino para darle forma, no había sido otro que el mismo Al. Una vez tuvo la opción de progresar en las cosas de una manera diferente y no dejarla participar en la selección real. Al ya había tomado la decisión cuando se negó a ayudar a Leibarielle con su perverso plan. Se equivocó al echarle la culpa a Pristilla por su propia elección. Al, entonces, princesa, ¿qué harás ahora? Pristilla, MMM. Como los asesinos no habrán regresado, el imperio dará inmediatamente su siguiente paso. Será casi imposible hacerles cambiar de opinión. Por tanto, el camino que debemos seguir es solo uno. Pristilla esbozó una sonrisa radiante, como la de un fuego ardiente, mientras chasqueaba los dedos. Pristilla. Para resolver esto en persona. Al, punto, 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 la respiración de Al se detuvo por un momento cuando escuchó su respuesta inquebrantable. A su lado, con una expresión nerviosa en el rostro, Schulte observaba ansiosamente su ida y vuelta. Incluso si sus preocupaciones por Pristilla fueran genuinas, apenas podía seguir la conversación, considerando lo joven que era. Por eso Sol o Al podría aconsejar a Pristilla que no hiciera esto. Al, princesa, sé que quizás no quieras escucharme, pero por favor escucha lo que tengo que decir. No es que tengamos una sola opción. Podemos olvidarnos del imperio, e incluso con la selección real y todo eso, existe la opción de abandonarlos, Al le aconsejó con triste resignación que sería mejor ponerla a ella en primer lugar. De lo contrario, tenía que tener en cuenta la posibilidad de que esto también provocara su ira. Por eso se había sorprendido un poco, aunque no lo suficiente como para preguntarse sin idea por qué. Incluso si le quemaran la cabeza, sin tener oportunidad de explicarse, por la espada Jan de Pristilla, quien se había levantado de su silla. Parte 3. Hay cosas que no cambiarán, no importa lo que digas o cuántas acciones diferentes realices. Ese era el caso del destino o la fe inquebrantable, cosas que no estaban influenciadas por las acciones o la interferencia de otros. Una persona testaruda, que no cede una vez que decide algo, no cederá, sin importar qué tipo de persuasión o amenazas utilice. Y la persona más testaruda que al conocía era Pristilla. Por lo tanto, cuando sus intentos de hacerla renunciar a la idea estaban a punto de llegar a mil, al no le quedó más remedio que admitir con pesar que sus persuasiones no iban a funcionar. Pristilla. Para resolver esto en persona. La elección de Pristilla ya no podía cambiarse por interferencia externa. Al entendió eso más que suficiente, por eso dejó escapar un suspiro y dijo. Al. Entiendo lo que quieres decir, princesa. No tengo ninguna objeción. Pristilla. Ah. Eso es sorprendente. Considerando tu comportamiento recientemente, estaba pensando que habrías sido lo suficientemente tonto como para no entender tu posición e ir en mi contra, y que te cortaran la cabeza en el proceso. Al. Lamento que las cosas no hayan salido como querías. Al no pudo ocultar el sudor frío dentro de su casco, hablándole como lo había visto antes. De cualquier manera, sabía muy bien que no podría cambiar su elección. Por lo tanto, lo que Al pudo hacer fue lidiar con cada obstáculo que la esperaba. Este fue un despertar de la misma determinación que había tenido el día que decidió dejar de ser una estrella seguidora. Pristilla. Entonces prepárate. Iremos al imperio tan pronto como se complete la inspección de nuestras tierras. Schult. R. De inmediato. Yo también lo daré todo. Schult se enderezó y respondió a Pristilla, sin tener intenciones de ir en contra de lo que Pristilla había decidido. Al solo echó un vistazo a su intercambio, antes de mirar el paisaje afuera desde la ventana del estudio. Bajo el cielo infinito, muy, muy lejos, se encontraba el imperio Boryaquio, una tierra con la que Al tenía una estrecha conexión. Una tierra en la que Al no quería volver a poner un pie nunca más, si era posible. Al. Hagamos esto, ¿de acuerdo? Adelante, oh destino inevitable. No importa lo que les esperara, superaría cada callejón sin salida y conseguiría el resultado que tanto deseaban. Al, o mejor dicho, Aldebarán, apretó el puño que le quedaba con determinación, sin que nadie lo supiera. y le quedaba Sum tungan, y le quedaba el micrófimoo de y